Capítulo veintiuno Piezas sueltas La caminata fue una verdadera agonía, pero me alegré de hacerla a primera hora de la mañana, cuando todavía había muy poca luz y las calles estaban vacías. Sabía que iba a hablarse mucho de lo ocurrido en el poni de oro. Si alguien me veía cojeando, sería fácil que extrajera la conclusión correcta. Por suerte, al andarse me desentumecieron las piernas y la corteza de sauce me alivió un poco el dolor. Para cuando hubo acabado de salir el sol, me sentía lo bastante recuperado para aparecer en público. Me dirigí a la factoría con la intención de pasar unas horas fabricando piezas sueltas antes de mi clase de simpatía experta. Necesitaba empezar a ganar dinero para pagar la matrícula del siguiente bimestre y el préstamo de Debbie, por no mencionar vendajes y una camisa nueva. Yaxim no estaba en existencias cuando llegué, pero reconocí al alumno que lo sustituía. Habíamos entrado en la universidad al mismo tiempo y habíamos dormido en literas cercanas en dependencias. Me caía bien. No era uno de aquellos hijos de nobles que se paseaban alegremente por allí, protegidos por el apellido y el dinero de su familia. Sus padres eran comerciantes de lana y tenía que trabajar para pagarse la matrícula. —¡Basil! —dije. —Creía que el bimestre pasado te habían hecho, Elir. ¿Qué haces en existencias? Basil se ruborizó un poco. Parecía avergonzado. —Kilvin me descubrió añadiendo agua al ácido. Sacudí la cabeza y lo miré con severidad. —¡Eso va contra el procedimiento correcto, Elir Basil! —dije bajando mi voz una octava. —Un artífice debe actuar siempre con suma precaución. —¡Hablas igual que él! —dijo Basil sonriendo. Abrió el registro. —¿Qué necesitas? —No estoy muy inspirado. Me limitaré a hacer algunas piezas sueltas —dije. —Veamos. —Espero un momento —me interrumpió Basil y frunció el entrecejo sin levantar la vista del libro. —¿Qué pasa? —le dio la vuelta al libro para enseñármelo y señaló con un dedo. —Hay una nota junto a tu nombre. —Miré. Había una nota escrita con lápiz, con la caligrafía curiosamente infantil de Kilvin. —No suministrar materiales ni herramientas al rey Larkquoth. Que venga a verme. Kilvin. Basil me miró con lástima. —¿Se añade el ácido al agua? —bromeó. —¿A ti también se te olvidó? —Ojalá —dije. —Entonces sabría qué está pasando. Basil miró alrededor, inquieto. Se inclinó hacia delante y me habló en voz baja. —Oye, volví a ver a esa chica. Lo miré con cara de bobo y barpadeé varias veces. —¿Cómo? —La chica que vino aquí preguntando por ti —me recordó Basil. —Esa que buscaba al mago pelirrojo que le había vendido un amuleto. Cerré los ojos y me pasé una mano por la cara. —¿Ah, sí? ¿Entró aquí? Lo que me faltaba. —No, aquí no entró —aclaró Basil. —Al menos que yo sepa. Pero la he visto un par de veces fuera, por el patio. —apuntó con la barbilla a la puerta sur de la factoría. —¿Se lo has dicho a alguien? —pregunté. —Yo jamás haría eso —dijo Basil profundamente ofendido. —Pero es posible que ella hablara con alguien más. Deberías librarte de ella. Kilbin se pondría como una fiera si creyese que has estado vendiendo amuletos. —No los he vendido —dije. —No tengo ni idea de quién es esa chica. —¿Cómo es? —Joven —dijo Basil encogiéndose de hombros. —No es de áldica. Creo que tiene el pelo claro. Lleva una capa azul con capucha. Intenté acercarme y hablar con ella, pero se escabulló. —Maravilloso. Me froté la frente. —Pensé que debía avisarte —dijo Basil con cara de circunstancias. —Si entra por aquí y pregunta por ti, tendré que decírselo a Kilbin. Hizo una muica de disculpa. —Lo siento, pero ya tengo bastantes problemas. Lo comprendo —dije. —Gracias por avisarme. —Cuando entré en el taller, de inmediato noté algo extraño en la luz. Lo primero que hice fue mirar hacia arriba para comprobar si Kilbin había añadido una lámpara nueva a la colección de esferas de cristal que colgaban entre las vigas. Confiaba en que el cambio de luz se debiera a la presencia de una nueva esfera. Kilbin se ponía de muy mal humor cada vez que se apagaba una de sus lámparas. Recorrí las vigas con la mirada, pero no vi ninguna lámpara apagada. Tardé en comprender qué era eso extraño que había percibido. La luz del sol entraba sesgadamente por las ventanas bajas de la pared este, y normalmente yo no iba a trabajar hasta más tarde. Aquella hora reinaba en el taller un silencio casi sobrecogedor. La inmensa estancia parecía hueca y sin vida, y sólo había un puñado de alumnos trabajando en sus proyectos. Eso, combinado con aquella luz inusual y con el mensaje inesperado de Kilbin, hizo que sintiera cierta aprensión mientras me dirigía hacia el despacho del maestro artífice. Pese a ser muy temprano, en un rincón del despacho de Kilbin ya había una pequeña fragua bien cargada. Cuando me planté en el umbral, me golpeé un chorro de calor. Resultaba agradable después del frío que hacía fuera, propio de principios del invierno. Kilbin estaba de pie, de espaldas a mí, accionando con ímpetu un fuelle. Golpeé el marco de la puerta con los nudillos para atraer su atención. —¡Maestro Kilbin! ¡He ido a buscar unos materiales a existencias! ¿Ocurre algo? —¿Relarquoz? —dijo Kilbin girando la cabeza. —Será solo un momento. ¡Pasa! Entré en su despacho y cerré la gruesa puerta detrás de mí. Si estaba en un brete, prefería que no nos oyera nadie. Kilbin siguió dándole al fuelle un buen rato. Entonces extrajo un tubo largo y me di cuenta de que no era una fragua lo que había encendido, sino un pequeño horno de vidrio soplado. Moviéndose con destreza, sacó una gota de vidrio fundido con el extremo del tubo y procedió a soplar hasta obtener una burbuja cada vez más grande. Al cabo de un minuto, el vidrio perdió su resplandor anaranjado. —¡Fuelle! —dijo Kilbin sin mirarme, y volvió a introducir el tubo por la boca del horno. Me acerqué, obediente, y empecé a accionar el fuelle a buen ritmo hasta que el vidrio volvió a resplandecer. Kilbin me indicó que parara, retiró el tubo y volvió a soplar por él, haciéndolo girar hasta que la burbuja alcanzó el tamaño de un melón pequeño. Metió de nuevo el tubo en el horno, y yo accioné el fuelle sin esperar a que Kilbin me lo pidiera. La tercera vez que repetimos esa operación, yo ya estaba empapado de sudor. Lamenté haber cerrado la puerta del despacho, pero no quería dejar el fuelle para ir a abrirla. A Kilbin no parecía afectarle el calor. La burbuja de vidrio creció hasta alcanzar el tamaño de mi cabeza, y luego el de una calabaza. Pero la quinta vez que la apartó del fuego y empezó a soplar, la burbuja se convó en el extremo del tubo, se desinfló y cayó al suelo. —¡Quiz Craylencote! —maldijo el maestro con rabia. Soltó el tubo metálico, que produjo un fuerte ruido al caer al suelo de piedra. —¡Cremet brevet, Anerín! Contuve las repentinas ganas de echarme a reír. Misiaru no era perfecto, pero estaba casi seguro de que Kilbin había dicho «¡Mierda en la barba de Dios!». El maestro, corpulento como un oso, se quedó un momento de pie contemplando la estropeada pieza de vidrio que había quedado en el suelo. Entonces, irritado, expulsó ruidosamente el aire por la nariz, se quitó las gafas protectoras y se volvió hacia mí. —Tres juegos de campanillas sincronizadas de latón —dijo sin preámbulo—. Un atractor de hierro, cuatro embudos de calor de hierro, seis sifones de estaño, veintidós hojas de vidrio reforzado y otras piezas sueltas. Era una lista de los trabajos que había realizado aquel bimestre en la factoría. Cosas sencillas que no me llevaba mucho tiempo acabar y que podía vender a existencias obteniendo un beneficio rápido. —¿Te satisface ese trabajo, Relar Quoth? —me preguntó Kilbin, mirándome con sus ojos oscuros. —Son proyectos fáciles, maestro Kilbin —respondí. —Ahora eres Relar —dijo él con una voz cargada de reproche. —¿Te contentas con avanzar sin ningún esfuerzo fabricando juguetes para los ricos y perezosos? ¿Es eso lo que esperas del tiempo que empleas en la factoría? ¿Trabajo fácil? Notaba el sudor empapándome el pelo y resbalando por mi espalda. —Tengo cierto recelo a emprender proyectos por mi cuenta —expuse. —¿Usted no aprobó las modificaciones que le hice a mi lámpara de mano? —Hablas como un cobarde —replicó Kilbin. —¿No piensas salir nunca más de la casa porque una vez te regañaron? —me miró. —Te lo preguntaré otra vez. —Campanillas, piezas fundidas. —¿Te satisface ese trabajo, Relar Quoth? —Me satisface pensar que podré pagar la matrícula del próximo bimestre, maestro Kilbin. —El sudor me resbalaba por la cara. Intenté enjugármelo con la manga, pero tenía la camisa empapada. Miré hacia la puerta del despacho de Kilbin. —¿Y el trabajo en sí? —continuó Kilbin. Tenía gotas de sudor en la oscura piel de la frente, pero por lo demás el calor no parecía molestarle. —¿La verdad, maestro Kilbin? —pregunté. Notaba un ligero mareo. El maestro se mostró un poco ofendido. —Valoro la verdad en todos los sentidos, Relar Quoth. —La verdad es que este último año he fabricado ocho lámparas marineras, maestro Kilbin. Si tengo que hacer una más, creo que me cagaré en los pantalones de puro aburrimiento. Kilbin dio un resoplido que interpreté como una risa, y luego me sonrió. —Estupendo. Así es como debe pensar un Relar. Me apuntó con un grueso dedo. —Eres listo y tienes buenas manos. Espero grandes cosas de ti, no trabajos monótonos. Haz algo inteligente y ganarás más que con una lámpara, más que con las piezas sueltas, sin duda. Eso déjaselo a los Elir. Señaló con desdén la ventana que daba al taller. —Haré todo lo que pueda, maestro Kilbin. Me comprometí. Mi propia voz me sonó extraña, lejana y embrollada. —¿Le importa que abra la puerta para que entre un poco de aire? Kilbin me dio permiso con un gruñido y di un paso hacia la puerta. Pero me flaquearon las piernas y todo empezó a rodar. Me tambaleé y estuve a punto de dar de bruces al suelo, pero conseguí asirme al borde del banco de trabajo y me caí de rodillas. Cuando mis magulladas rodillas golpearon el suelo de piedra, sentí un dolor insoportable. Pero no grité. De hecho, el dolor parecía provenir de muy lejos. Desperté desorientado, con la boca seca como el serrín. Me costaba despegar los párpados y estaba tan aletargado que tardé un buen rato en identificar aquel característico olor antiséptico. Eso, combinado con el hecho de estar tendido bajo una sábana desnudo, me permitió saber que estaba en la clínica. Giré la cabeza y vi una cabeza de pelo rubio y corto y el uniforme oscuro de un fisiólogo. Volví a apoyar la cabeza en la almohada. —¡Hola, Mola! —dije con voz ronca. Mola se volvió y me miró muy seria. —¡Hola, Quoth! —dijo con formalidad. —¿Cómo te sientes? Todavía estaba medio adormilado y tuve que pensar antes de contestar. —¡Espeso! —dije y añadí. —¡Sediento! Mola me llevó un vaso y me ayudó a beber. Era un líquido dulce y arenoso. Tardé bastante en acabármelo, pero después volví a sentirme medianamente humano. —¿Qué ha pasado? —pregunté. —¿Te has desmayado en la artefactoría? —me contestó Mola. —Kilvin te ha traído hasta aquí. Ha sido conmovedor, la verdad. He tenido que echarlo. Me ruboricé de vergüenza de pensar que el corpulento maestro me había llevado en brazos por las calles de la universidad. Yo debía de parecer una muñeca de trapo. —¿Me he desmayado? —Kilvin ha explicado que estabais en una habitación muy caldeada —dijo Mola— y que sudabas mucho. Estabas empapado. Señaló mi camisa y mis pantalones doblados sobre una mesa. —¿Un golpe de calor? —pregunté. Mola levantó una mano para hacerme callar. —Ese ha sido mi primer diagnóstico —dijo. Tras la exploración, he llegado a la conclusión de que lo que sufres es un caso agudo de caída desde una ventana la noche pasada. Me clavó una mirada intencionada. De pronto era muy consciente de mi persona, no por el hecho de estar prácticamente desnudo, sino por las lesiones que me había hecho al caer del tejado del poni de oro. Eché un vistazo hacia la puerta y sentí alivio al ver que estaba cerrada. Mola se quedó mirándome con expresión insondable. —¿Me ha visto alguien más? —pregunté. Negó con la cabeza. —Hoy hemos tenido mucho trabajo. —Bueno, ya es algo. Me relajé un poco. Mola seguía mirándome con expresión adusta. Esta mañana Arguell ha dado órdenes de informar de cualquier lesión sospechosa. No hace falta que te diga por qué. El propio Ambrose ha ofrecido una buena recompensa a quien le ayude a atrapar al ladrón que entró en sus habitaciones y robó varios objetos de valor, entre ellos un anillo que su madre le regaló en su lecho de muerte. —¡Qué cabronazo! —dije indignado. —¡No le robé nada! —¿Así de fácil? —dijo Mola arqueando una ceja. —¿No vas a desmentirlo? ¿No vas a... ¿Nada? —Solté el aire por la nariz y traté de controlar mi rabia. —Eso sería ofender tu inteligencia. Es evidente que no me he caído por una escalera. Inspiré hondo. —Mira, si se lo cuentas a alguien me expulsarán. No robé nada. Podría haberme llevado lo que quisiera, pero no cogí nada. —¿Entonces por qué? Vaciló un poco. Era evidente que se sentía incómoda. —¿Qué hacías allí? Di un suspiro. —¿Me creerías si te dijera que estaba haciéndole un favor a una amiga? Mola me miró con recelo. Sus ojos verdes escudriñaban los míos. —Bueno, últimamente te estás aficionando a eso de hacer favores. —¿Cómo dices? Pregunté. Estaba demasiado embotado para entender lo que Mola me estaba diciendo. —La última vez que estuviste aquí, tuve que tratarte por quemaduras e inhalación de humo después de que salvaras a Fela de un incendio. —Ah —dije—, eso no fue exactamente un favor. Lo habría hecho cualquiera. Mola me miró intrigada. —Lo dices porque lo crees de verdad, ¿no? Sacudió un poco la cabeza. Luego cogió un sujeta papeles y anotó algo en una hoja. Debía de estar rellenando su informe. —Pues yo sí lo considero un favor. Fela y yo compartíamos litera cuando llegamos a la universidad. Aunque tú no lo creas, no es algo que muchos habrían hecho. Llamaron a la puerta y oí la voz de Sim en el pasillo. —¿Podemos pasar? Sin esperar una respuesta, abrió la puerta y entró en la habitación con Willem, que no parecía muy convencido. —¿Nos han dicho...? Sim hizo una pausa y miró a Mola. —¿Se pondrá bien, verdad? —Sí, se pondrá bien —confirmó Mola— cuando se le normalice la temperatura. Cogió un medidor y me lo metió en la boca. —Ya sé que te va a costar, pero intenta tener la boca cerrada un minuto. —Ah, pues así —dijo Simón con una sonrisa—. Nos han contado que Kilvin te llevó a un sitio secreto y te enseñó algo que hizo que te desmayaras como una nena. Lo miré con el ceño fruncido, pero mantuve la boca cerrada. —Mola se volvió hacia Will y Sim. —Le dolerán las piernas, pero no tiene ninguna lesión permanente. El codo también se le curará, aunque los puntos son un desastre. —¿Pero qué hacíais en las habitaciones de Ambrose? —Willem la miró sin inmutarse, con sus ojos oscuros, haciendo gala de su estoicismo característico. Con Sim no hubo tanta suerte. —¡Cuabu necesitaba un anillo para su enamorada! —Soltó con voz cantarina. Mola se volvió hacia mí y me miró furiosa. —Hay que tener cara dura para mentirme así —me espetó. Había entrecerrado los ojos como un gato y despedía en chispas. —Menos mal que no querías ofender mi inteligencia. Inspiré hondo y levanté un brazo para quitarme el medidor de la boca. —¡Mierda, Sim! —dije con enojo. —Un día de estos tengo que enseñarte a mentir. Sim nos miró a los dos y se puso colorado de pánico y vergüenza. —A Quod le gusta una chica del otro lado del río. Intentó defenderse. Ambrose le quitó un anillo y no quería devolvérselo. Nosotros solo... Mola lo interrumpió con un brusco ademán. —¿Por qué no me lo has dicho? —me preguntó con irritación. —Todos sabemos cómo tratan brosa las mujeres. —Por eso no te lo he dicho —expliqué. Sonaba mentira fácil y, por otra parte, no es asunto tuyo que yo sepa. La expresión de Mola se endureció. —Me hablas con mucha arrogancia, para. —Basta, basta, por favor —intervino William interrumpiendo nuestra discusión. —Miró a Mola. —Cuando han traído a Quod aquí inconsciente, ¿qué has sido lo primero que has hecho? Le he examinado las pupilas para descartar conmoción cerebral. —Dijo Mola automáticamente. —¿Qué demonios tiene eso que ver? William me señaló y dijo. —Me rale los ojos ahora. Mola lo hizo. —Están oscuros —dijo sorprendida. —Verde y oscuro, como una rama de pino. —No discutas con él cuando se le ponen los ojos así de oscuros —continuó William. —No conseguirás nada bueno. —Es como el ruido que hacen las serpientes de Cascabel —añadió Sim. —Mejor dicho, como el pelo erizado del lomo de un perro —le corrigió William. —Te avísate que está a punto de morder. —Podéis iros todos directamente al infierno —intervine. —O eso o darme un espejo para que vea de qué demonios estáis hablando. —Como queráis. —Will no me hizo ni caso. —Nuestro amiguito Quoth tiene mucho temperamento, pero cuando haya tenido un minuto para serenarse, se dará cuenta de la verdad. William me miró con sorna. —No está enfadado porque no hayas confiado en él, ni porque hayas hecho hablar a Sim. Está enfadado porque has descubierto la borricada de que es capaz para impresionar a una mujer. Clavó en mí sus ojos. —¿Se dice borricada? Inspiré hondo, solté el aire y confirmé. —Sí, se dice así. —He escogido esa palabra porque viene de borrico —explicó Will. —Ya sabía que vosotros dos debíais estar implicados —dijo Mola con una pizca de disculpa en la voz. —No sois más inútiles porque no os entrenáis, y lo digo por los tres. Se puso a uno de los lados de la cama y me examinó detenidamente la herida del codo. —A ver, ¿cuál de vosotros dos le ha cosido esto? —Yo. Sim hizo una mueca. —Ya sé que es una chapuza. —Chapuza es poco —dijo Mola con desaprobación. Se diría que intentabas coserle tu nombre en el brazo y que no parabas de equivocarte. —Yo creo que lo hizo bastante bien —dijo Will mirando a Mola, teniendo en cuenta su falta de práctica y el hecho de que estaba ayudando a un amigo en circunstancias nada ideales. —No he querido decir eso —se apresuró a decir Mola ruborizándose. —Cuando trabajas aquí se te olvida que no todo el mundo —se volvió hacia Sim. —Lo siento. Sim se pasó una mano por el cabello rubio rojizo. —Bueno, supongo que podrías compensarme —dijo esbozando una sonrisa infantil. —¿Qué te parece mañana por la tarde? Te invito a comer. Se quedó mirando la expectante. Mola puso los ojos en blanco y dio un suspiro entre divertida y exasperada. —De acuerdo —concedió. —Bien, yo ya he hecho lo que tenía que hacer —dijo Will con gravedad. —Me marcho. Odio este sitio. —Gracias, Will —dije. Me dijo adiós con la mano, de pasada, y cerró la puerta. Mola accedió a no mencionar mis sospechosas lesiones en su informe y se limitó a registrar su diagnóstico original de golpe de calor. También me quitó los puntos que me había dado Sim y volvió a limpiarme, coserme y vendarme el brazo. No fue una experiencia muy agradable, pero yo sabía que la herida se me curaría más deprisa bajo los expertos cuidados de Mola. Por último, me aconsejó que bebiera más agua, que durmiera un poco, y que en el futuro evitara realizar actividades físicas extenuantes en una habitación muy caldeada el día después de caerme desde un tejado. Capítulo veintidós Desliz Hasta ese momento del bimestre, el Xadal nos había enseñado teoría de la simpatía experta. ¿Cuánta luz se podía producir a partir de diez taumos de calor continuo utilizando hierro? ¿Y utilizando basalto? ¿Y utilizando carne humana? Memorizábamos tablas de cifras y aprendíamos a calcular cuadrados crecientes, momento angular y degradación acrecentada. Resumiendo, era aburridísimo. No me malinterpretéis. Sabía que toda aquella información era fundamental. Los vínculos como los que le habíamos enseñado a Atena eran muy sencillos. Pero cuando las cosas se complicaban, un simpatista experto tenía que saber hacer cálculos bastante peliagudos. En términos de energía, no hay mucha diferencia entre encender una vela y hacer que se derrita reduciéndose a un charco de sebo. La única diferencia está en la atención y el control. Cuando tienes la vela delante, todo resulta fácil. Solo tienes que mirar fijamente la mecha y dejar de verter calor en cuanto asoma el parpadeo de la llama. Pero si la vela está a medio kilómetro de distancia o en otra habitación, la atención y el control son exponencialmente más difíciles de mantener. Y a los simpatistas poco cuidadosos les esperan cosas peores que velas derretidas. La pregunta que había hecho Atena en el eolio era de suma importancia. ¿A dónde va la energía adicional? Como había explicado Will, una parte iba al aire, otra a los objetos vinculados, y el resto iba a parar al cuerpo del simpatista. El término técnico para designar ese fenómeno era saturación táumica. Pero hasta el sadal solía referirse a él como un desliz. Aproximadamente una vez al año, algún simpatista poco cuidadoso, con un alar fuerte, canalizaba suficiente calor mediante un mal vínculo para que le aumentara la temperatura corporal y acabase delirando de fiebre. Dal nos contó el caso extremo de un alumno que consiguió cocerse a sí mismo de arriba a abajo. Se lo comenté a Manet el día después de que Dal nos explicara la anécdota en clase. —Esperaba que se riera un rato conmigo, pero resultó que Manet estudiaba en la universidad cuando sucedió aquello. —¡Holía a cerdo! —comentó con gravedad. —Fue increíble. Lo sentí por él, por supuesto, pero no te puedes compadecer mucho de un idiota. Un pequeño desliz aquí y allá apenas se nota, pero aquel desdichado debió de pasar doscientos mil taumos en dos segundos. Meneó la cabeza sin levantar la vista del trozo de estaño que estaba grabando. —Apestaba toda el ala de la principalía. Aquellas habitaciones no se pudieron utilizar hasta pasado un año. Me quedé mirándolo. —Pero el desliz térmico es bastante habitual —continuó Manet. —En cambio, el desliz cinético... —arqueó una ceja. —Hace veinte años, un elce chiflado se emborrachó e intentó levantar un carro de estiércol y ponerlo en el tejado de la sala de profesores para ganar una apuesta. Se arrancó el brazo por el hombro. Manet volvió a encorvarse sobre su trozo de estaño y grabó una runa con sumo cuidado. —Para hacer eso hay que ser un estúpido de una categoría especial —concluyó. Al día siguiente, presté mucha atención a cada una de las palabras de Dahl. Nos hacía practicar sin piedad. Cálculos de entaupía, gráficos que mostraban distancia de desintegración, ecuaciones que describían las curvas entrópicas que cualquier simpatista experto debe entender a un nivel casi instintivo. Pero Dahl no era idiota. Por eso, antes de que nos aburriéramos y nos desmotivásemos, lo convirtió en una competición. Nos hacía extraer calor de fuentes insólitas, de hierros al rojo vivo, de bloques de hielo, de nuestra propia sangre. Encender velas que estaban en habitaciones alejadas era lo más fácil. Encender una de entre una docena de velas idénticas ya era más difícil. Encender una vela que nunca habías visto y que estaba en una ubicación desconocida era como hacer malabarismos a oscuras. Había concursos de precisión, concursos de astucia, concursos de atención y control. Después de dos ciclos, yo era el alumno mejor clasificado de nuestra clase de veintitrés relar. Fenton me pisaba los talones en el segundo puesto. Quiso la suerte que el día después de mi incursión en las habitaciones de Ambrose fuera el mismo día que empezamos los duelos de simpatía experta. Los duelos requerían toda la sutileza y el control de nuestras competiciones anteriores, con el desafío añadido de que había otro alumno que luchaba activamente contra tu alar. Así que, pese a mi reciente visita a la clínica por un golpe de calor, hice un agujero en un bloque de hielo que estaba en una habitación alejada. Pese a dos noches de escasas horas de sueño, aumenté la temperatura de medio litro de mercurio exactamente diez grados. Pese al dolor punzante de mis contusiones y al escozor de mi brazo vendado, rompí al rey de picas por la mitad, dejando intactas las demás cartas de la baraja. Todas esas cosas las hice en menos de dos minutos, pese a que Fenton luchaba contra mí con todo su alar. Por algo acabaron llamándome Cuauce el Arcano. Mi alar era como una hoja de acero de Ramston. —¡Estoy impresionado! —me dijo Dahl después de la clase. —Hacía años que no tenía un alumno invicto durante tanto tiempo. —¿Volverá a apostar alguien contra ti? —Eso fue hace mucho tiempo —dije sacudiendo la cabeza. —¡El precio de la fama! Dahl sonrió. Luego se puso un poco más serio. —Quería avisarte antes de anunciárselo a la clase. —Seguramente el ciclo que viene empezarás a enfrentarte a tus compañeros por parejas. —¿Tendré que competir contra Fenton y Bray al mismo tiempo? —pregunté. Dahl negó con la cabeza. —Empezaremos con los dos duelistas peor clasificados. Será una buena introducción a los ejercicios de trabajo de equipo que haremos más adelante. —Sonrió. —Y evitará que te duermas sobre los laureles. —Dahl me miró con fijeza y la sonrisa se borró de sus labios. —¿Te encuentras mal? —Sólo tengo un poco de frío —dije de modo poco convincente. Estaba temblando. —¿Podemos acercarnos al brasero? Me acerqué todo lo que pude sin llegar a tocar el metal caliente y extendí las manos sobre las brasas que resplandecían en la vasija. Al cabo de un momento se me pasó el frío y vi que Dahl me observaba con curiosidad. —Esta mañana he tenido que ir a la clínica. He sufrido un pequeño golpe de calor —admití. Mi cuerpo está un poco confundido, pero ya me encuentro mejor. —Si no te encuentras bien, no deberías venir a clase —dijo el maestro frunciendo el entrecejo. —Y mucho menos batirte en duelo. Esta clase de simpatía desgasta el cuerpo y la mente. No deberías correr el riesgo de combinarla con una enfermedad. —Cuando he venido a clase me encontraba bien. Mentí. Lo que pasa es que mi cuerpo me está recordando que le debo una buena noche de sueño. —Pues asegúrate de dársela —dijo con severidad y extendió también las manos sobre las brasas. —Si te exiges demasiado, después lo pagarás. Últimamente pareces un poco cansado. —Bueno, cansado no es la palabra exacta. —¿Reventado? —propuse. —Sí, reventado. Escudriñaba mi rostro mientras se acariciaba la barba. —Tienes un don para las palabras. Supongo que esa es una de las razones por las que acabaste con Elodín. —No dije nada, y mi silencio debió de parecerle elocuente, porque me miró con curiosidad y, fingiendo indiferencia, me preguntó. —¿Cómo van tus estudios con Elodín? —Muy bien —dije eludiendo el tema. Se quedó mirándome. —No tan bien como esperaba —admití. Estudiar con el maestro Elodín no es lo que yo había imaginado. —A veces es difícil —con vino Dahl. De pronto se me ocurrió preguntarle. —¿Usted sabe algún nombre, maestro Dahl? Asintió con solemnidad. —¿Cuál es? Insistí. Se puso un poco tenso, y luego se relajó mientras giraba una y otra vez las manos sobre las brasas. —Esa no es una pregunta muy educada —dijo sin enfado. —Bueno, no es que sea grosera, pero es de esas preguntas que no deben hacerse. Es como preguntarle a un hombre con qué frecuencia hace el amor con su esposa. —Lo siento. —No, no te disculpes —dijo. —No tienes por qué saberlo. Supongo que es un vestigio del pasado, de cuando teníamos más motivos para temer a nuestros colegas arcanistas. Si sabías qué nombres conocía tu enemigo, podías adivinar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nos quedamos callados un momento, calentándonos con las brasas. —Fuego —dijo Dahl. Sé el nombre del fuego. —Y otro. —¿Solo dos? —Solté sin pensar. —¿Y cuántos sabes tú? —replicó Dahl con leve burla. —Sí, solo dos. Pero hoy en día saber dos nombres es mucho. Elodin dice que antes era diferente. —¿Cuánto sabe Elodin? —Aunque lo supiera, estaría muy feo que te lo dijese. Dijo con una nota de desaprobación. —Pero supongo que puedo afirmar que sabe unos cuantos. —¿Podría enseñarme algo con el nombre del fuego? —pregunté. —Si no es inapropiado, claro. Dahl vaciló un momento y luego sonrió. Miró fijamente el brasero que nos separaba. Cerró los ojos y señaló el brasero apagado que había en el otro extremo de la habitación. —Fuego —pronunció la palabra como si diera una orden, y en el otro brasero prendió una columna de llamas. —¿Fuego? —dije perplejo. —¿Ya está? ¿El nombre del fuego es fuego? Elzadal sonrió y sacudió la cabeza. —Eso no es lo que he dicho. Una parte de ti te ha hecho oír una palabra conocida. —¿Mi mente dormida lo ha traducido? —¿Tu mente dormida? —me miró sin comprender. —Así es como llama a Elodin a esa parte de nosotros que sabe nombres. —Expliqué. Dahl encogió los hombros y se pasó una mano por la barba, corta y negra. —Llámalo como quieras. Seguramente el hecho de que me hayas oído decir algo es una buena señal. —A veces no sé por qué me molesto en estudiar nominación. —refunfuñé. —¿Habría podido encender ese brasero mediante simpatía? —No sin una relación —objetó Dahl—, sin un vínculo, una fuente de energía. —Aún así no tiene mucho sentido —razoné. —En su clase aprendo cosas todos los días, cosas útiles. En cambio, de todo el tiempo que llevo estudiando nominación, no he sacado nada. ¿Sabe de qué trataba la clase de ayer de Elodin? —Dahl negó con la cabeza. —De la diferencia entre estar desnudo y estar en cueros —dije cansinamente. Dahl soltó una risotada. —En serio, antes me habría peleado por ser admitido en su clase. Pero ahora solo pienso en todo el tiempo que estoy perdiendo allí. Un tiempo que podría dedicar a cosas más prácticas. —Hay cosas más prácticas que los nombres —reconoció Dahl. —Pero observa. Se concentró en el brasero que teníamos delante y se quedó como abstraído. Volvió a hablar, esa vez con un susurro, y poco a poco bajó una mano hasta colocarla a unos centímetros de las brasas. —Entonces, con expresión concentrada, Dahl hundió la mano en el corazón del fuego y extendió los dedos entre las brasas ardientes como si éstas solo fueran grava. Me di cuenta de que contenía la respiración y solté el aire despacio, pues no quería desconcentrarle. —¿Cómo? —Nombres —dijo Dahl con firmeza y apartó la mano del brasero. La tenía manchada de ceniza, pero ilesa. —Los nombres reflejan la verdadera comprensión de una cosa. Y cuando comprendes de verdad una cosa, tienes poder sobre ella. —Pero el fuego no es una cosa. —Objete. Solo es una reacción química exotérmica. Es... —Farfullé. Dahl inspiró, y por un instante pensé que iba a darme una explicación. Pero lo que hizo fue reír y encogerse de hombros. —Yo no tengo suficiente ingenio para explicártelo. Pregúntaselo a Elodin. Él es quien afirma entender de estos temas. Yo solo trabajo aquí. Después de la clase de Dahl, crucé el río y me fui a Imre. No encontré a Dena en la posada donde se hospedaba, así que me dirigí a Leolio, pese a saber que era demasiado temprano para encontrarla allí. Dentro solo había un puñado de personas, pero al final de la barra vi una cara conocida hablando con Estanquion. El conde Zrepe me saludó con la mano y fui hacia él. —¡Cuoz, amigo mío! —dijo Zrepe con entusiasmo. ¡Hacía una eternidad que no te veía! —Últimamente ha habido un poco de jaleo al otro lado del río —dije, y dejé el estuche de mi laúd en el suelo. —¡Se nota! —dijo Estanquion con franqueza mirándome de arriba a abajo. —Estás pálido. Deberías comer más carne roja, o dormir más —señaló un taburete. —A falta de eso, te ofrezco una jarra de meteglin. —Te lo agradezco —dije, y me senté en el taburete. Sentí un gran alivio al poder descansar las piernas doloridas. —Si lo que necesitas es carne y sueño —dijo Zrepe obsequioso—, deberías venir a cenar a mi casa. Te prometo una comida maravillosa y una conversación tan aburrida que podrás dormirte sin temor a perderte nada interesante. Me lanzó una mirada implorante. —Ven conmigo. Si es necesario te lo pediré de rodillas. Solo habrá unas diez personas. Hace meses que quiero alardear de ti. —Cogí la jarra de meteglin y miré a Zrepe. Llevaba una chaqueta de terciopelo azul real y unas botas de ante teñidas a juego. No podía presentarme en una cena formal en su casa, vestido con ropa de viaje de segunda mano, que era la única que poseía. Zrepe no era nada ostentoso, pero era un noble en toda regla. Seguramente ni siquiera se le había ocurrido pensar que yo no tenía ropa elegante. No se lo reprochaba. La inmensa mayoría de los estudiantes de la universidad eran, como mínimo, moderadamente ricos. Si no, ¿cómo habrían podido pagar sus matrículas? Lo cierto era que nada me apetecía más que una buena cena y la ocasión de relacionarme con los nobles de la región. Me habría encantado bromear mientras bebíamos y reparar parte del daño que Ambrose había causado a mi reputación, y quizá despertar el interés de algún posible mecenas. Pero sencillamente no podía pagar el precio de mi admisión en ese círculo. Un traje medianamente elegante me habría costado al menos un talento y medio, aunque lo hubiera comprado en una tienda de ropa usada. El hábito no hace al monje, pero si quieres interpretar un papel, necesitas el disfraz adecuado. Stankion, que estaba sentado detrás de Zrepe, asintió enérgicamente con la cabeza. —Me encantaría ir a cenar —le dije a Zrepe—, te lo prometo, en cuanto la situación se normalice un poco en la universidad. —¡Excelente! —dijo Zrepe con entusiasmo—, te tomo la palabra, nada de vasivas, te conseguiré un mecenas, hijo mío, uno que valga la pena, te lo juro. A sus espaldas, Stankion asintió con la cabeza expresando su aprobación. Le sonreí a los dos y di otro sorbo de Medellín. Eché un vistazo a la escalera del segundo piso. Stankion vio hacia donde miraba y apenado dijo. —Lo ha venido. De hecho, llevo un par de días sin verla. Un grupo de personas entraron por la puerta del eolio y gritaron algo en hílico. Stankion los saludó con la mano y se levantó. —¡El deber me llama! —anunció y fue a recibirlos. —Hablando de mecenas —le dije a Zrepe—, llevo días queriendo pedirte tu opinión sobre una cosa. Bajé el tono de voz. —Una cosa que preferiría que quedara entre nosotros dos. Los ojos de Zrepe brillaban de curiosidad cuando se inclinó hacia delante. Di otro sorbo de Medellín mientras ponía en orden mis ideas. La bebida me estaba afectando más deprisa de lo que había esperado. Era un efecto agradable, pues aliviaba el dolor de mis numerosas lesiones. —Creo que conoces a la mayoría de los mecenas en potencia en un radio de ciento cincuenta kilómetros. Zrepe encogió los hombros sin molestarse en aparentar falsa modestia. —Conozco a unos cuantos, a todos los que muestran interés, y a los que tienen dinero. —Tengo una amiga —dije—, una intérprete que está empezando. Tiene un gran talento natural, pero todavía no está muy capacitada. Se le acercó una persona ofreciéndole ayuda y prometiéndole mecenazgo. Me detuve. No sabía cómo explicar el resto. Zrepe asintió. —¿Quieres saber si es una oferta legítima? —dijo. —Me parece una preocupación razonable. Hay quienes creen que un mecenas tiene derecho a algo más que la música. Si quieres oír alguna historia... Añadió señalando con la cabeza a Estanquión. —Pregúntale por aquella vez que la duquesa samista vino aquí de vacaciones. Soltó una risita que fue casi un gemido y se frotó los ojos. —Que me ayuden los dioses minúsculos. Aquella mujer era aterradora. —Eso es lo que me preocupa —dije. —No sé si esa persona es de fiar. —Puedo indagar un poco, si quieres —propuso Zrepe. —¿Cómo se llama? —Eso es parte del problema —dije. —No sé su nombre. —Y creo que ella tampoco. —¿Cómo no va a saber su nombre? —dijo Zrepe arrugando la frente. —Le dio un nombre —aclaré—, pero ella no sabe si es el verdadero. Por lo visto es muy maniático con su intimidad y le dio instrucciones muy estrictas de que no debía hablarle a nadie de él. Nunca se ven dos veces en el mismo sitio. Nunca en público. Desaparece durante meses. Miré a Zrepe. —¿A ti qué te parece? —Bueno, nos suenan muy bien —concedió Zrepe con un tono cargado de desaprobación. —Es muy probable que ese individuo no sea un mecenas como es debido. Quizá intente aprovecharse de tu amiga. —Eso mismo pienso yo —dije apesadumbrado. —Sin embargo —dijo Zrepe—, hay mecenas que trabajan en secreto. Si encuentran a alguien con talento, lo cuidan en privado y luego... —Hizo un floreo con una mano. —Es como un truco de magia. De pronto te sacas de la manga a un músico brillante. —Zrepe—, Zrepe me sonrió con cariño. —Yo creía que eso era lo que habían hecho contigo —confesó. —Apareciste un buen día y conseguiste tu caramillo. Pensé que alguien te había tenido escondido hasta que estuviste preparado para hacer tu gran aparición. —No se me había ocurrido pensarlo —dije. —A veces pasa —dijo Zrepe—, pero eso de los extraños lugares de reunión y el hecho de que tu amiga no esté segura de su nombre... Sacudió la cabeza con el ceño fruncido. —Como mínimo es bastante indecoroso. O ese tipo se divierte haciéndose pasar por un forajido, o es verdaderamente sospechoso. —Zrepe se quedó pensando un momento, tamborileando con los dedos en la barra. —Dile a tu amiga que tenga cuidado y que esté atenta. Es terrible que un mecena se aproveche de una mujer. Eso es traición. Pero he conocido a hombres que se hacían pasar por mecenas para ganarse la confianza de una mujer. Frunció la frente. Eso es aún peor. Estaba a medio camino de la universidad, y el puente de piedra empezaba a asomar a lo lejos, cuando noté un desagradable calor y un hormigueo que me subían por el brazo. Al principio creí que era el dolor de la herida del codo, cosida ya dos veces, porque los puntos me habían escocido todo el día. Pero en lugar de atenuarse, el calor siguió extendiéndose por mi brazo y por el lado izquierdo de mi pecho. Empecé a sudar como si de pronto me hubiera dado fiebre. Me quité la capa para dejar que me enfriara la brisa, y empecé a desabrocharme la camisa. La brisa otoñal me ayudó, y me abaniqué con la capa. Pero el calor se hizo más intenso, casi doloroso, como si se me hubiera derramado agua hirviendo sobre el pecho. Por suerte, aquel tramo del camino discurría junto a un arroyo que desembocaba en el cercano río Omeci. Como no se me ocurría nada mejor que hacer, me quité las botas, me descolgué el laúd del hombro y me metí en el agua. El agua estaba muy fría y me hizo jadear y farfullar, pero me enfrió la piel abrasada. Me quedé allí, procurando no sentirme como un idiota, mientras una pareja pasaba por el camino cogida de la mano, ignorándome deliberadamente. Aquel extraño calor me recorrió todo el cuerpo como si tuviera dentro un fuego que buscaba la forma de salir. Había empezado por el costado izquierdo, descendió por mis piernas y volvió a subir por mi brazo izquierdo. Cuando se desplazó a mi cabeza, me sumergí en el agua. Al cabo de unos minutos se me pasó, y salí del arroyo. Temblando, me envolví en la capa y me alegré de que no hubiera nadie en el camino. Entonces, como no podía hacer nada más, me cargué el laúd al hombro y eché a andar de nuevo hacia la universidad, chorreando y muerto de miedo. Capítulo veintitrés Principios —Sí, se lo comenté a Mola —dije mientras barajaba las cartas—, me contestó que eran todo imaginaciones mías y me echó de la clínica. —Ya me lo imagino —dijo Sim con amargura. Levanté la cabeza, sorprendido por la inusual aspereza de su voz. Pero antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, Willem me miró y meneó la cabeza, previniéndome. Conociendo a Sim, supuse que se trataba de otro rápido y doloroso final de otra rápida y dolorosa relación. Cerré la boca y repartí otra mano de aliento. Nos habíamos puesto a jugar para matar el tiempo, a la espera de que la sala se llenase y pudiera empezar a tocar ante mi público habitual de las noches de abatida en Ancars. —¿Qué crees que te pasa? —me preguntó Willem. Vacilé. Temía que si expresaba mis temores en voz alta se harían realidad. —Quizá me haya expuesto a algo peligroso en la factoría. —¿Cómo qué? —preguntó Will. —Alguno de los productos que utilizamos te atraviesan la piel y te matan de dieciocho formas lentas diferentes. Recordé el día que se me había roto el matraz en la factoría. Pensé en aquella gota de agente conductor que me había caído en la camisa. Sólo fue una gota diminuta, apenas mayor que la cabeza de un clavo. Estaba convencido de que no me había tocado la piel. Espero que no sea eso, pero no sé qué otra cosa podría ser. —Quizás se trate de un efecto secundario de la plombaza —propuso Sim con gravedad. —Ambros no es un gran alquimista, y tengo entendido que uno de los ingredientes principales es el plomo. Si lo preparó él mismo, cabe la posibilidad de que algunos principios latentes estén afectando a tu organismo. —¿Has comido o bebido algo diferente hoy? —reflexioné. —En el eolio he bebido bastante meteglin —admití. —Esa porquería pone enfermo a cualquiera —dijo Will tajante. —A mí me gusta —dijo Sim—, pero es una verdadera panacea. Lleva muchas tinturas diferentes. No contiene ningún ingrediente alquímico, pero sí nuez moscada, tomillo, clavo... Toda clase de especias. Podría ser que alguna de ellas hubiera activado alguno de los principios libres latentes en tu organismo. —Maravilloso —mascullé. —¿Y qué tengo que hacer para remediarlo? Sim extendió ambas manos con las palmas hacia arriba. —Me lo temía —dije. En fin, supongo que es menos grave que el envenenamiento con metal. Simón jugó con astucia y ganó cuatro bazas seguidas, y cuando terminamos esa mano ya volvía a sonreír. Sim nunca le daba muchas vueltas a las cosas. Will guardó sus cartas y yo retiré mi silla de la mesa. —¡Toca esa de la vaca borracha y la mantequera! —dijo Sim. No pude evitarlo y esbocé una sonrisa. —Quizá más tarde —dije. Cogí el estuche de mi laud, cada vez más raído, y me dirigí al escalón de la chimenea en medio del familiar sonido de aplausos aislados. Tardé un buen rato en abrir el estuche, pues tuve que desenroscar el alambre de cobre que todavía sustituía a una de las hebillas. Toqué durante dos horas. Canté el cazo de cobre, la rama de lila y la tina de tía Emilia. El público reía, daba palmadas y me vitoreaba. Entretenido tocando las canciones, noté que iba deshaciéndome de mis preocupaciones. La música siempre ha sido el mejor remedio para mis bajones de ánimo. Mientras cantaba, hasta parecía que me dolieran menos las magulladoras. De pronto sentí frío, como si un fuerte viento invernal descendiera por la chimenea que tenía detrás. Contuve un estremecimiento y terminé la última estrofa de licor de manzana, que al final había decidido tocar para hacer feliz a Sim. Cuando toqué el último acorde, el público aplaudió y poco a poco el murmullo de las conversaciones volvió a apoderarse del local. Me volví y miré la chimenea. Pero el fuego ardía alegremente y no había señales de corriente de aire. Bajé del escalón pensando que al andarse me pasaría el frío. Pero en cuanto di unos pasos comprendí que no iba a ser tan fácil. Tenía el frío metido en los huesos. Me volví otra vez hacia la chimenea y extendí las manos para calentármelas. Will y Sim aparecieron a mi lado. —¿Qué te pasa? —preguntó Sim. —Pareces mareado. —Algo así —dije. Y apreté las mandíbulas para que no me castañetearan los dientes. —Dile a Anker que no me encuentro bien y que esta noche tengo que acabar antes. Luego enciende una vela con este fuego y súbela a mi habitación. Alcé la vista. Ellos me miraban con seriedad. —Will, ¿me ayudas a salir de aquí? No quiero montar una escena. Will me asintió y me ofreció el brazo. Me apoyé en él y me concentré en controlar los temblores mientras íbamos hacia la escalera. Nadie nos hizo mucho caso. Seguramente parecían más borracho que otra cosa. Tenía las manos entumecidas y pesadas y los labios congelados. Tras subir el primer tramo de la escalera, ya no podía disimular los temblores. Todavía podía andar, pero los gruesos músculos de mis piernas se sacudían con cada paso que daba. Will se paró. Te barríamos tierra a la clínica. Aunque hablaba con el tono de siempre, se le notaba más el acento ceáldico y empezaba a comerse palabras, una señal inequívoca de que estaba muy preocupado. Sacudí enérgicamente la cabeza y me incliné hacia adelante. Sabía que Will tendría que ayudarme a subir por la escalera o dejarme caer. Me abrazó por la cintura y prácticamente me llevó en volandas el resto del camino. Ya en mi pequeña habitación me tambaleé hasta la cama y me dejé caer en ella. Will me echó una manta sobre los hombros. Oí pasos en el pasillo y a continuación Sima asomó la cabeza por la puerta. Llevaba un cabo de vela y protegía la llama con la otra mano. —Ya la tengo, pero ¿para qué la quieres? —Allí. Señalé la mesilla que había junto a la cama. —¿La has encendido en la chimenea? —Sí. —Contestó Sim. Mirándome con cara de susto, añadió. —Tus labios se te han puesto de un color muy feo. Arranqué una astilla de la vasta madera de la mesilla y me la clavé con fuerza en el dorso de la mano. Cuando brotó la sangre, hice rodar la larga astilla sobre ella hasta empaparla bien. —Cerrad la puerta —dije. —Dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo —dijo Sim con firmeza. Clavé la astilla en la blanda cera de la vela junto a la mecha encendida. La llama chisporroteó un poco y luego envolvió la astilla. Murmuré dos vínculos, uno detrás de otro, articulando despacio con mis labios entumecidos para pronunciar las palabras con claridad. —¿Qué haces? —me preguntó Sim. —¿Quieres cocinarte? —Como no le contesté, vino hacia mí decidido a quitarme la vela. Will lo sujetó por un brazo. —Tiene las manos del hadas —dijo con serenidad. —Está frío, muy frío. Sim nos miró nervioso y dio un paso hacia atrás. —Pues... pues ten cuidado. Pero yo ya no le prestaba atención. Cerré los ojos y vinculé la llama de la vela con el fuego de la chimenea del piso de abajo. Entonces, con cuidado, hice la segunda conexión entre la sangre de la astilla y la sangre de mi cuerpo. Era muy parecido a lo que había hecho con la gota de vino en el eolio. Con la evidente salvedad de que no tenía intención de que me hirviera la sangre. Al principio sólo percibí un breve cosquilleo de calor que no era suficiente, ni mucho menos. Seguí concentrándome y noté que todo mi cuerpo se relajaba a medida que el calor se extendía por él. Mantuve los ojos cerrados y centré toda mi atención en los vínculos hasta que pude respirar hondo varias veces sin estremecerme ni temblar. Abrí los ojos y vi a mis dos amigos observándome expectantes. Les sonreí. —Estoy bien. Pero nada más decir eso, empecé a sudar. De pronto tenía demasiado calor, un calor repugnante. Rompí los dos vínculos con la misma rapidez con que apartas la mano de una estufa de hierro caliente. Respiré hondo varias veces. Me levanté y me acerqué a la ventana. La abrí y me incliné sobre el alféizar, disfrutando del frío aire otoñal que olía a hojas muertas y a lluvia que se avecina. Hubo un largo silencio. —Eso parecía tiritona del simpatista —comentó Simon. —¿Y fuerte? —Sí, parecía tiritona —repuse. —¿Crees que tu cuerpo ha perdido la capacidad de regular la temperatura? —preguntó Willem. —Temperatura —le corrigió Sim distraídamente. —Eso no explicaría la quemadura que tengo en el pecho —dije. —¿Quemadura? —dijo Sim ladeando la cabeza. Estaba empapado de sudor, así que me alegré de tener una excusa para desabrocharme la camisa y quitármela por la cabeza. Tenía gran parte del torso y un brazo de un rojo intenso que contrastaba con el tono claro de mi piel. Mola dijo que era un ser pullido y que yo era quisquilloso como una vieja, pero no lo tenía antes de meterme en el río. —Simon se inclinó para examinarme. —Sigo pensando que son principios desvinculados —opinó—. Pueden tener efectos muy extraños. El bimestre pasado un élir hizo una chapuza con su factorización. Se pasó casi dos ciclos sin poder dormir y sin poder fijar la vista. Willem se dejó caer en una silla. —¿Qué hace que tengas frío, calor y luego otra vez frío? —preguntó. —¿Parece un acertijo? —dijo Sim esbozando una sonrisa. —Odio los acertijos —dije— y estiré un brazo para coger mi camisa. Entonces di un grito y me llevé una mano al bíceps del brazo izquierdo. La sangre se filtró entre mis dedos. Sim se puso en pie de un brinco y miró alrededor, frenético y sin saber qué hacer. Sentía como si me hubieran clavado un puñal invisible. —¡Maldita mierda! ¡Ennegrecida! —mascullé apretando los dientes. Aparté la mano y vi la pequeña herida redonda que había aparecido en mi brazo como por arte de magia. Simón estaba aterrado. Tenía los ojos como platos y se tapaba la boca con ambas manos. Dijo algo, pero yo estaba demasiado ocupado concentrándome y no le escuché. Además, me imaginaba lo que debía de estar diciendo. ¡Celonía! Claro, era todo lo mismo. ¡Celonía! Alguien me estaba atacando. Me sumergí en el corazón de piedra y reuní todo mi alar. Pero mi agresor oculto no perdía el tiempo. Noté un fuerte dolor en el pecho o cerca del hombro. Esa vez no se me rasgó la piel, pero vi formarse una mancha azul oscura bajo la piel. Endurecí mi alar y la siguiente punzada se redujo a un pellizco. Entonces dividí rápidamente mi mente en tres partes y encargué a dos la misión de mantener el alar que me protegía. Entonces di un hondo suspiro. —Ya estoy bien —dije. Simón se puso a reír, pero su risa acabó en un asfixiado sollozo. Todavía se tapaba la boca con las manos. —¿Cómo puedes decir eso? —me preguntó horrorizado. Me miré. La sangre seguía filtrándose entre mis dedos y corría por el dorso de mi mano y por mi brazo. —Es la verdad —dije. —En serio, Sim. —Pero si la felonía —repuso él—. Nadie hace eso. Me senté en el borde de la cama sin dejar de presionarme la herida. —Pues creo que tenemos pruebas bastante evidentes de todo lo contrario. William volvió a sentarse. —Estoy con Simón. Si no lo veo, no lo carreo. Puso cara de enojo y añadió. —Los arcanistas ya no hacen eso. Es una locura. Me miró. —¿Por qué sonríes? —De alivio —dije con sinceridad. Creía que me había envenenado con cadmio o que tenía alguna enfermedad misteriosa. Pero lo único que pasa es que hay alguien que intenta matarme. —¿Cómo es posible? —terció Simón. —No me refiero al aspecto ético. ¿Cómo pueden haberse hecho con sangre o pelo tuyos? —¿Qué hiciste con las vendas después de coserle la herida? —preguntó William a Simón. —Las quemé —dijo Sim, poniéndose a la defensiva. —No soy idiota. Will hizo un gesto tranquilizador. —Sólo intento descartar opciones. En la clínica tampoco puede haber sido. Son muy escorpulosos con esas cosas. —Tenemos que explicárselo a alguien —decidió Simón. Se levantó y miró a William. —¿Crees que Jamison todavía estará en su despacho a estas horas de la noche? —Sim —le interrumpí. —¿Y si esperamos un poco? —¿Qué? —saltó Simón. —¿Por qué? —La única prueba que tengo son mis heridas —expuse. —Eso significa que querrán que me examine alguien de la clínica. Y cuando me examinen... Sin apartar la mano de mi brazo ensangrentado, sacudí el codo que llevaba vendado. Tengo toda la pinta de alguien que se cayó de un tejado hace un par de días. —Sólo han pasado tres días, ¿verdad? —dijo Sim. Y volvió a sentarse en la silla. Asentí con la cabeza. Me expulsaría en Sim. Y Mola tendría problemas por no haber mencionado mis lesiones. El maestro Arwil no perdona esas cosas. Vosotros dos también os veríais implicados. Y eso es algo que no pienso permitir. Nos quedamos un rato callados. Sólo se oía el lejano clamor de la concurrida taberna. Me senté en la cama. —Supongo que no tenéis ninguna duda de quién está haciendo esto. —Dijo Sim. —Ambrose —dije—, siempre es Ambrose. Debe de haber encontrado sangre mía en un trozo de teja del tejado. Debí prever esa posibilidad. —Pero ¿cómo ha sabido que era tuya? —preguntó Simón. —Porque lo odio —dije con rabia. —Claro que sabe que fui yo. Will meneó lentamente la cabeza. —No, no es su estilo. —¿Que no es su estilo? —dijo Simón. —Hizo que aquella mujer drogara a Quoth con la plombaza. Eso viene a ser como envenenarlo. Y el bimestre pasado contrató a esos matones para que asaltaran a Quoth en el callejón. —Precisamente por eso —repuso Will meneó—, Ambrose nunca le hace nada a Quoth. Contrata a otros para que se lo hagan. Encargó a una mujer que lo drogara. Pagó a unos matones para que lo apuñalaran. Ni siquiera creo que los contratara él. Debió de encargar a otro que lo organizara. —Da lo mismo —dije. Sabemos que él está detrás. —No piensas con claridad —dijo Will meneó mirándome con el ceño fruncido. —No digo que Ambrose no sea un capullo, pero es un capullo listo. Ponen mucho cuidado en mantenerse alejado de todo lo que hace. —Lo que dice Will tiene sentido —concedió Simón sin mucha convicción. —Cuando te contrataron como músico fijo en la calesa, no compró el local y te despidió. Hizo que lo comprara el yerno del varón Petre, a quien no podrían relacionar con él. —Aquí tampoco hay conexión directa —argumenté. —Esa es la gracia de la simpatía, que es indirecta. —Si te apuñalan en un callejón la gente se queda intranquila —dijo Will meneando de nuevo la cabeza—, pero esas cosas pasan constantemente en todo el mundo. En cambio, si te caes al suelo en público y empiezas a sangarrar porque alguien te está atacando mediante felonía, eso horrorizaría a la gente. Los maestros suspenderían las clases, los comerciantes ricos y los nobles se enterrarían y se llevarían a sus hijos de la universidad. Harían venir a los alguaciles desde Imre. Simón se frotó la frente y se quedó pensativo contemplando el techo. Entonces asintió, primero lentamente y luego con más convicción. —Tiene sentido —dijo—, si Ambrose hubiera encontrado tu sangre habría podido entregársela a Jameson y pedirle que averiguara quién era el ladrón. No habría necesitado que los de la clínica buscaran a alguien con lesiones sospechosas. —A Ambrose le gusta vengarse —comenté con gravedad—, pudo ocultarle la sangre a Jameson, quedársela para él. Will meneaba la cabeza. —¡Will tiene razón! —dijo Sim tras dar un suspiro. —No hay tantos simpatistas y todo el mundo sabe que Ambrose te guarda rencor. Es demasiado prudente para hacer algo así. Se delataría. —Además —intervino Willem—, ¿cuánto tiempo hace que durra esto? Días y días. ¿De verdad crees que Ambrose podría aguantar tanto sin refregártelo por las narices? ¿Ni siquiera un poco? —Sí, ya te entiendo —admitía regañadientes. —No es su estilo. Yo sabía que tenía que ser Ambrose. Era algo instintivo, visceral. Y en cierto modo, aunque parezca extraño, casi quería que fuera él, porque eso haría que las cosas fueran mucho más sencillas. Pero no basta con querer algo para que sea verdad. Inspiré hondo y me obligué a pensarlo racionalmente. Sería una temeridad por su parte. Acepté por fin. Y Ambrose no es de los que se ensucian las manos. Suspiré. —Genial. Estupendo. Como si no fuera suficiente con que hubiera una persona tratando de destrozarme la vida. —¿Quién puede ser? Preguntó Simón. No todo el mundo podría hacer esa clase de cosas con un pelo, ¿no? —Dal si podría —dije. —O Kilvin. —Seamos sensatos, por favor. Supongo que podemos dar por sentado que ningún maestro intenta matarte —dijo William con aspereza. —¿Entonces tiene que ser alguien que tenga tu sangre? —dedujo Sim. Procuré ignorar la sensación de vacío en el estómago. —Hay una persona que tiene mi sangre —dije. —Pero no creo que haya sido ella. William y Simón me miraron. Inmediatamente me arrepentí de lo que había dicho. —¿Y cómo es que hay alguien que tiene tu sangre? —preguntó Sim. Titubé, pero comprendí que a esas alturas no tenía más remedio que contárselo. A principios del bimestre le pedí un préstamo a Debbie. Ninguno de los dos reaccionó como yo esperaba. Es decir, ninguno de los dos reaccionó en absoluto. —¿Quién es Debbie? —preguntó Sim. Empecé a relajarme. Quizá no hubieran oído hablar de ella. Eso simplificaría las cosas, desde luego. —Es una renovera que vive al otro lado del río —contesté. —¡Ah, vale! —dijo Simón tan tranquilo. —¿Y qué es una renovera? —¿Te acuerdas de cuando fuimos a ver el fantasma y la pastora? —le pregunté. —Kedler era un renovero. —¡Ah, un halcón de cobre! —dijo Simón. Su rostro se iluminó y luego, cuando se dio cuenta de las consecuencias, volvió a ensombrecerse. —No sabía que hubiera gente de esa por aquí. —Hay gente de esa en todas partes —dije. Sin ella el mundo no funcionaría. —Un momento —dijo de pronto Willem, levantando una mano. —¿Dices que tú? —hizo una pausa mientras trataba de recordar la palabra adecuada en Atur. —¿Tu prestamista, tu gatesor, se llama Davy? Pronunció ese nombre con marcado acento ceáldico, convirtiéndolo en un Davy. La sentí. Eso ya se parecía más a la reacción que yo esperaba. —¡Dios! —dijo entonces Simón aterrado. —Te refieres a Davy el demonio, ¿verdad? —suspiré. —Bueno, veo que habéis oído hablar de ella. —¿Si hemos oído hablar de ella? —dijo Sim con voz estridente. —La expulsaron durante mi primer dimestre. Aquello dejó huella. Willem se limitó a cerrar los ojos y menear la cabeza, como si no soportara mirar a alguien tan estúpido como yo. —¡La expulsaron por felonía! —exclamó Sim, alzando ambas manos. —¿Cómo se te ocurrió? —No —le corrigió Willem—. La expulsaron por conducta impropia. No encontraron pruebas de felonía. —Dudo que haya sido ella —dije. La verdad es que es buena persona, simpática. Además, solo es un préstamo de seis talentos y ni siquiera me he retrasado. No tiene ningún motivo para hacerme algo así. —Willem me observó larga y atentamente. —Únicamente por explorar todas las posibilidades —dijo—. ¿Podrías hacerme un favor? —asentí. —Repasa tus últimas conversas con ella. Analízalas detenidamente y trata de recordar si hiciste o dijiste algo que pudiera ofenderla o enojarla. Recordé nuestra última conversación y la repasé mentalmente. —Le interesaba cierta información que no quise darle. —¿Le interesaba mucho? —Willem hablaba pausadamente, con paciencia, como si hablara con un niño bobo. —Bastante —respondí. —Bastante no indica un grado de intensidad. Suspiré. —De acuerdo. Estaba extremadamente interesada. O bastante interesada para... Me detuve. —¿Parra? —¿De qué te has acordado? —preguntó Willem marqueando una ceja. Vacilé. —Creo que también se ofreció acostarse conmigo. —Dije. Willem asintió con calma, como si estuviera esperando una respuesta parecida. —¿Y cómo reaccionaste a la generosa oferta de esa joven? —Pues... Ignorándola. Respondí. Y noté que me ardían las mejillas. Willem cerró los ojos. Su expresión transmitía una profunda consternación. —Estamos mucho peor que si hubiera sido Ambrose. Expuso Sim y se sujetó la cabeza con ambas manos. Debbie no tiene que preocuparse por los maestros ni por nada de eso. Decían que podía hacer un vínculo de ocho partes. ¡De ocho! —Estaba en un apuro. Dije con cierta irritación. No tenía nada que pudiera utilizar como garantía. Reconozco que no fue una idea excelente. Cuando haya pasado todo esto podemos organizar un simposio sobre lo estúpido que soy. Pero de momento podemos continuar. Los miré suplicante. Willem se frotó los ojos con una mano y asintió cansinamente. Simón hizo un esfuerzo para borrar de su cara la expresión de horror, pero tuvo muy poco éxito. Tragó saliva y dijo. —De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? —Ahora lo que menos importa es saber quién está haciéndome esto —expuse— y con cuidado comprobé si había dejado de sangrarme el brazo. Sí, la hemorragia había cesado y pude apartar la mano ensangrentada. Voy a tomar medidas preventivas. Hice un ademán. Vosotros dos id a acostaros. Simón se frotó la frente y rió para sí. —Cuerpo de Dios, a veces eres insufrible. ¿Y si vuelven a atacarte? —Ya ha pasado dos veces mientras estábamos aquí sentados —dije con soltura—. Me produce una especie de cosquilleo. Sonreí al ver la cara que puso. —Estoy bien, Sim, en serio. Por algo soy el duelista mejor clasificado de la clase de Dahl. Estoy a salvo. —Mientras estés despierto —terció Willem muy serio. Se me quedó rígida la sonrisa. —Mientras esté despierto —repetí. —Claro. Willem se levantó y se sacudió la ropa apartosamente. —Muy bien. Aséate y toma tus medidas preventivas —me miró con sorna. —El joven maese Simon y yo esperamos al duelista mejor clasificado de Dahl en mi habitación esta noche. —¿De acuerdo? —Me sonrojé avergonzado. —Vale, sí. Os lo agradecería mucho. Will me hizo una reverencia exagerada. Abrió la puerta y salió al pasillo. Sim sonreía más relajado. —Muy bien, trato hecho. Pero antes de acudir a la cita, ponte una camisa. —Estoy dispuesto a vigilarte toda la noche como si fueras un bebé con cólicos. Pero me niego a hacerlo si te empeñas en dormir desnudo. Cuando Will y Sim se marcharon, salí por la ventana y subí a los tejados. Dejé la camisa en mi habitación, pues estaba ensangrentado y no quería estropearla. Era muy tarde y confiaba en que la oscuridad impidiera que me vieran corriendo por los tejados de la universidad, medio desnudo y manchado de sangre. —Si entiendes un poco de simpatía, es relativamente fácil protegerte de ella. Intentar quemarme o apuñalarme o extraerme todo el calor del cuerpo hasta provocarme una hipotermia, todo eso tenía que ver con la aplicación sencilla y directa de fuerza, de modo que era fácil combatirla. Ahora que sabía qué me pasaba, estaba a salvo y podía mantenerme en guardia. Mi nueva preocupación era que quienquiera que me estuviese atacando podía desanimarse y probar algo diferente. Como por ejemplo detectar mi ubicación y recurrir a una agresión más prosaica, una agresión que yo no pudiera repeler mediante la fuerza de voluntad. La felonía es algo aterrador, pero un matón con un puñal afilado puede matarte diez veces más deprisa si te sorprende en un callejón oscuro. Y sorprender a alguien con la guardia baja es facilísimo si puede seguir cada uno de sus movimientos utilizando su sangre. Así que me fui por los tejados. Mi plan consistía en coger un puñado de hojas secas, marcarlas con mi sangre y dejarlas rodar por la casa del viento. No era la primera vez que utilizaba ese truco. Pero mientras saltaba por encima de un callejón estrecho, vi el destello de un rayo en las nubes y olí la lluvia. Se acercaba una tormenta. La lluvia apelmazaría las hojas y les impediría revolotear. Además, borraría de ellas mi sangre. Estar de pie en el tejado, sintiéndome dolorido y exhausto como si hubiera recibido una paliza, me trajo un recuerdo perturbador de los años que pasé en Tarbín. Contemplando los rayos lejanos, procuré impedir que aquella sensación me abrumara. Me obligué a recordar que ya no era el crío hambriento y desesperado de entonces. Percibí detrás de mí el débil ruido de tambor de un trozo de tejado de chapa al combarse. Me puse en tensión, pero me relajé al oír la voz de Auri. —¿Cuauz? Miré hacia mi derecha y vi su menuda silueta a unos tres metros. La luna se estaba ocultando tras las nubes, pero detecté una sonrisa en la voz de Auri cuando dijo —¡Te he visto correr por lo alto de las cosas! Me di la vuelta del todo para ponerme frente a ella. Me alegré de que no hubiera mucha luz. No quería ni pensar en cómo reaccionaría Auri si me veía medio desnudo y cubierto de sangre. —¡Hola, Auri! —dije. —¡Se acerca una tormenta! Esta noche no debería subir a lo alto de las cosas. —¿Tú has subido? —dijo ella ladeando la cabeza. Di un suspiro. —Sí, pero sólo... Un rayo recorrió el cielo como una araña inmensa, iluminándolo todo durante un largo segundo. Me quedé deslumbrado. —¿Auri? Temí que al verme se hubiera asustado. Estalló otro relámpago más débil y vi a Auri de pie más cerca de mí. Me señaló con una sonrisa divertida en los labios. —¡Pareces un Amir! —observó. —Kwuth es uno de los Kiridae. Me miré y al estallar el siguiente rayo vi a qué se refería. Tenía surcos de sangre seca en el dorso de las manos de cuando había intentado contener la hemorragia de mis heridas. Parecían los tatuajes que los Amir utilizaban para marcar a sus miembros de rango más elevado. La referencia de Auri me sorprendió tanto que se me olvidó lo primero que había aprendido sobre ella. Se me olvidó tener cuidado y le hice una pregunta. —¿Cómo sabes quiénes son los Kiridae, Auri? No me contestó. Cuando estalló el siguiente rayo, el resplandor sólo me mostró un tejado vacío y un cielo implacable. Capítulo veinticuatro Tintineos Me quedé en los tejados bajo la luz parpadeante de la tormenta. El corazón me pesaba en el pecho. Quería seguir a Auri y pedirle disculpas, pero sabía que habría sido inútil. Las preguntas indebidas la hacían huir, y cuando Auri escapaba, era como un conejo que se mete en la madriguera. Había infinidad de sitios donde podría esconderse en la subrealidad. Yo no tenía la menor posibilidad de encontrarla. Además, tenía que ocuparme de asuntos de vital importancia. En ese mismo instante, alguien podría estar adivinando mi paradero. No tenía tiempo. Tardé casi una hora en cruzar por los tejados. La luz parpadeante de la tormenta no facilitaba las cosas, sino que las empeoraba, pues después de cada destello me quedaba deslumbrado. Pese a todo, al final conseguí llegar cojeando al tejado de la principalía, que era donde solía encontrarme con Auri. Bajé por el manzano, con gran dificultad, hasta el patio cerrado. Me disponía a llamar a Auri a través de los barrotes de la rejilla, por donde se accedía la subrealidad, cuando detecté movimiento entre las sombras de los arbustos. Escudriñé la oscuridad, pero sólo distinguí una silueta imprecisa. —¿Auri? —pregunté en voz baja. —No me gusta hablar de eso —dijo ella con la voz tomada de haber llorado. De todas las cosas desagradables que había vivido aquellos dos últimos días, aquella era sin duda la peor de todas. —Lo siento mucho, Auri. Me disculpé. No volveré a preguntártelo. Te lo prometo. Oí un pequeño sollozo, proveniente de las sombras, que me heló el corazón y le arrancó un trozo. —¿Qué hacías en lo alto de las cosas esta noche? Pregunté. Sabía que era una pregunta segura. Ya se la había hecho muchas veces. —Estaba mirando los rayos —me contestó sorbiéndose la nariz, y entonces dijo—. —He visto uno que parecía un árbol. —¿Qué había en el rayo? Pregunté con dultura. —Ionización galvánica —respondió Auri. Tras una pausa añadió—. Y hielo de río y el oscilar de las aneas. —Ese me habría encantado verlo —dije. —¿Qué hacías tú en lo alto de las cosas? —Hizo una pausa y soltó una risita mezclada con hipo. —Tan desaliñado y casi desnudo. Mi corazón empezó a deshelarse. Buscaba un sitio donde poner mi sangre. Respondí. —La mayoría de la gente la guarda dentro —dijo ella. —Es lo más fácil. —Yo quiero guardar el resto dentro —expliqué. —Pero temo que alguien me esté buscando. —¡Ah! —dijo ella como si lo entendiera perfectamente. Vi su sombra, ligeramente más oscura, moverse en la oscuridad, levantándose. —Deberías venir conmigo a Tintineos. —Creo que no conozco Tintineos. ¿Me has llevado allí alguna vez? Otro movimiento. Quizá una sacudida de cabeza. —Es privado. Oí un ruido metálico y luego un susurro. Entonces vi una luz verde azulada que surgía de la rejilla abierta. Me metí por la abertura y me reuní con Auri en el túnel. La luz que llevaba Auri en la mano repelaba las manchas que tenía en la cara, seguramente de haberse frotado para enjugarse las lágrimas. Era la primera vez que veía a Auri sucia. Tenía los ojos más oscuros de lo normal y la nariz roja. Auri se sorbió la nariz y se frotó la cara cubierta de manchas. —Estás hecho un desastre. Dijo con gravedad. Me miré las manos y el pecho ensangrentados. —Es verdad. Admití. Entonces Auri esbozó una sonrisa tímida pero orgullosa y ladeando la cabeza dijo. —Esta vez no me he ido muy lejos. —Me alegro. Repuse. Y lo siento mucho. —No. —Dio una breve pero firme sacudida con la cabeza. —Tú eres mi Kirilae. Y por lo tanto eres irreprochable. Alargó un brazo y me tocó el centro del ensangrentado pecho con un dedo. —¡Ivare eni meuge! Auri me guió por el laberinto de túneles que componían la subrealidad. Descendimos y pasamos por brincos y grillito. Luego recorrimos varios pasillos serpenteantes y volvimos a descender por una escalera de caracol de piedra que yo no había visto nunca. Olía a piedra húmeda y se oía un suave murmullo de agua. De vez en cuando se oía el sonido arenoso de cristal sobre piedra o el nítido tintineo de cristal sobre cristal. Tras unos cincuenta escalones la ancha escalera de caracol desaparecía en un inmenso y turbulento estanque de aguas negras. Me pregunté hasta qué profundidad debía de llevar la escalera. No había ni rastro de olor a podrido ni a suciedad. Era agua limpia y vi que formaba ondas alrededor de la escalera y se extendía hasta perderse en la oscuridad, más allá de donde alcanzaba nuestra luz. Volví a oír el tintineo de cristal y vi dos botellas girando y cabeceando en la superficie, moviéndose primero en una dirección y luego en otra. Una se sumergió y no volvió a aparecer. De un soporte de antorcha de latón clavado en la pared colgaba un saco de arpillera. Auri metió una mano en el saco y extrajo una botella enorme, con tapón de corcho, como las que se usan para embotellar la cerveza de Bredon. ¿Me la entregó? —Desaparecen durante una hora o un minuto, a veces durante días, a veces no vuelven —sacó otra botella del saco—. —Lo mejor es lanzar como mínimo cuatro. Así, estadísticamente, siempre hay dos que están circulando. Asentí. Arranqué una hebra de arpillera del gastado saco y la empapé con la sangre que tenía en la mano. Quité el tapón de la botella y metí la hebra dentro. —Pelo también —dijo Auri. Me arranqué unos pelos de la cabeza y los metí por el cuello de la botella. Entonces hundí bien el tapón de corcho y lancé la botella al agua. Se alejó flotando, describiendo círculos erráticos. Auri me dio otra botella y repetimos el proceso. Cuando el agua arrastró la cuarta botella hacia sus remolinos, Auri asintió con la cabeza y se sacudió enérgicamente las manos. —¡Ya está! —dijo con inmensa satisfacción. —¡Qué bien! Estamos a salvo. Horas más tarde, lavado, vendado y considerablemente menos desnudo, me dirigí a la habitación de William en las dependencias. Esa noche y otras muchas posteriores, William y Sim se turnaron para velarme mientras dormía, protegiéndome con su alar. Eran unos amigos excelentes. Esa clase de amigos con que todo el mundo sueña, pero que nadie merece. Y yo menos que nadie. Capítulo veinticinco Adquisición indebida Pese a lo que opinaban William y Simon, yo no podía creer que Debbie fuera la responsable de la felonía contra mí. Era plenamente consciente de que no entendía nada de mujeres, pero Debbie siempre había sido simpática conmigo, a veces hasta cariñosa. Es verdad, tenía una reputación pésima, pero yo sabía mejor que nadie lo deprisa que un puñado de rumores se podían convertir en todo un cuento de hadas. Consideraba mucho más probable que mi agresor secreto fuera sencillamente un alumno amargado contrariado por mi rápido ascenso en el arcano. La mayoría de los estudiantes tardaban años en alcanzar el rango de relar, y yo lo había conseguido en menos de tres bimestres. ¿Hasta podía ser alguien que odiara a los Eden a Roo? No sería la primera vez que me llevaba una paliza por eso. En cierto modo, en realidad no importaba quién fuera el responsable de los ataques. Lo que necesitaba era una forma de acabar con ellos. No podía esperar que William y Simon me velaran el resto de mi vida. Necesitaba una solución más permanente. Necesitaba un gram. Un gram es una interesante obra de artificería pensada precisamente para esa clase de problemas. Es una especie de armadura simpática que impide que puedan hacer un vínculo contra tu cuerpo. Yo no sabía cómo funcionaban, pero sabía que existían, y sabía dónde averiguar cómo fabricar uno. Kilpin levantó la cabeza cuando me acerqué a su despacho. Sentí un gran alivio al comprobar que tenía el horno de vidrio apagado. —¿Va todo bien, Relarquouse? Me preguntó sin levantarse del banco de trabajo. Sujetaba una gran semiesfera de cristal con una mano y una aguja de diamante con la otra. —Sí, maestro Kilpin —mentí. —¿Has pensado ya en tu próximo proyecto? —me preguntó. —¿Has tenido sueños inspirados? —Pues sí. Buscaba un esquema para fabricar un gran maestro Kilpin, pero no lo encuentro en los rollos ni en los libros de consulta. Kilpin me miró con curiosidad. —¿Y para qué necesitas un gram, Relarquouse? Ese interés no refleja mucha fe en tus colegas arcanistas. Como no estaba seguro de si bromeaba o no, decidí jugar limpio. —En simpatía experta hemos estudiado los deslices. He pensado que si un gram sirve para denegar afinidades externas... Kilpin rió entre dientes. —Dal ya se está metiendo miedo. —Estupendo. —Y tienes razón. Un gram te ayudaría a protegerte de un desliz. Me miró muy serio con sus oscuros ojos de ceáldico. —Hasta cierto punto. Sin embargo, lo lógico sería que un alumno listo estudiase bien la lección y evitara el desliz mediante la cautela y el esmero. —Eso pienso hacer, maestro Kilpin —le aseguré—. Aún así, creo que tener un gram puede resultar útil. —Eso es cierto —admitió Kilpin asintiendo con su embarañada cabeza. —Sin embargo, entre las reparaciones y los pedidos de otoño vamos escasos de personal —señaló la ventana que daba al taller. —No puedo prescindir de ningún trabajador para fabricar una cosa así. Y aunque pudiera, tengo que pensar en el coste. La fabricación de un gram requiere un trabajo muy delicado y se necesita oro para la incrustación. —Preferiría hacerlo yo mismo, maestro Kilpin. —Si el esquema no aparece en los libros de consulta es por algo —dijo Kilpin sacudiendo la cabeza—. —Todavía no has progresado lo suficiente para fabricar tu propio gram. Hay que tener mucho cuidado para jugar con la sigaldría y la propia sangre. Fui a decir algo, pero el maestro me interrumpió. Y lo más importante, la sigaldría necesaria para fabricar ese artículo solo está a disposición de quienes han alcanzado el rango de Elce. Las runas para trabajar con sangre y hueso tienen un potencial excesivo de mala utilización. El tono en que lo dijo me hizo comprender que no conseguiría nada discutiendo, así que fingí que no me importaba. —No importa, maestro Kilpin. Tengo otros proyectos con que ocupar mi tiempo. —No lo dudo, Rellarquoth —dijo Kilpin componiendo una gran sonrisa—. Estoy impaciente por ver lo que me traes. —Entonces se me ocurrió una idea. —Con ese propósito, maestro Kilpin, ¿podría utilizar uno de los talleres privados? Preferiría que no hubiera nadie fisgando por encima de mi hombro mientras trabajo. Kilpin arqueó las cejas. —Ahora siento el doble de curiosidad. Dejó la semiesfera de cristal, se levantó y abrió un cajón de su mesa. —¿Te va bien uno de los talleres del primer piso? ¿O hay algún riesgo de que explote algo? En ese caso te daré uno del tercer piso. Hace más frío, pero el tejado es más adecuado para esas cosas. Me quedé mirándolo y traté de decidir si bromeaba o no. —Ya me va bien el del primer piso, maestro Kilpin, pero necesitaré un fundidor pequeño y un poco de espacio para respirar. Kilpin murmuró por lo bajo y sacó una llave. —¿Piensas respirar mucho? La habitación 27 tiene 50 metros cuadrados. —Con eso tengo de sobra —dije. —Es posible que también necesite permiso para coger metales preciosos de existencias. Kilpin rió entre dientes, asintió con la cabeza y me entregó la llave. —Me encargaré de eso, Relarquod. Estoy impaciente por ver que me presentarás. Me daba rabia que el esquema que necesitaba fuera de uso restringido. Pero siempre hay otras formas de obtener información y siempre hay personas que saben más de lo que se supone. Estaba seguro, por ejemplo, de que Manet sabía fabricar un gram. Todos sabíamos que no significaba nada que solo fuera el ir, pero era imposible que compartiera conmigo esa información en contra de los deseos de Kilpin. La universidad era el hogar de Manet desde hacía 30 años y probablemente él era el único alumno que temía la expulsión más que yo. Eso significaba que mis opciones eran limitadas. Aparte de una búsqueda prolongada en el archivo, no se me ocurría ninguna otra forma de conseguir mi propio esquema. Tras varios minutos estrujándome el cerebro en busca de una opción mejor, me dirigí a la bala y cebada. La bala era una de las tabernas de peor fama de nuestro lado del río. Ankers no era un local sórdido en sentido estricto, sino que sencillamente carecía de pretensiones. Estaba limpio, sin oler a flores, y era barato sin ser hortera. La gente iba a Ankers a comer, beber, escuchar música y de vez en cuando a pelearse en plan amistoso. La bala estaba varios peldaños más abajo en el escalafón. Estaba mugrienta, la música no era una prioridad y normalmente las peleas solo eran recreativas para uno de los implicados. Ojo, la bala no era tan chunga como la mitad de los locales de Tarbín. Pero era de lo peorcito que podías encontrar tan cerca de la universidad. Pese a ser cutre, tenías suelos de madera y cristal en las ventanas. Y si bebías hasta perder el conocimiento y al despertar no encontrabas la bolsa del dinero, podías consolarte pensando que no te habían apuñalado ni te habían robado tan bien las botas. Como todavía era temprano, solo había un puñado de parroquianos repartidos por la taberna. Me alegré de ver a Slit sentado al fondo. No lo conocía personalmente, pero sabía quién era. Había oído historias. Slit era una de esas personas indispensables y raras que tienen un don para organizar cosas. Según tenía entendido, llevaba diez años entrando y saliendo de la universidad. En ese momento estaba hablando con un individuo de aspecto nervioso y preferí no interrumpirlos. Pedí dos jarras de cerveza y fingí que me bebía una mientras esperaba. Slit era atractivo, moreno y con los ojos castaño oscuro. Aunque no llevaba la barba característica, deduje que como mínimo era medio ceáldico. Su lenguaje no verbal transmitía una autoridad indudable. Se movía como si controlara cuánto lo rodeaba. Y de hecho, no me habría extrañado que así fuera. Según las informaciones que tenía sobre él, podía ser perfectamente el dueño de la bala. Los tipos como Slit suelen tener dinero. Slit y el joven nervioso llegaron por fin a algún tipo de acuerdo. Slit sonrió cordialmente cuando le estrechó la mano a su interlocutor y le dio una palmada en la espalda antes de separarse de él. Esperé un momento y me dirigí hacia donde estaba sentado. Al acercarme, me fijé en que había cierta separación entre su mesa y las otras de la taberna. No mucha. Solo la suficiente para que resultara difícil escuchar a Hurtadillas. Al verme llegar, Slit levantó la cabeza. —¿Podemos hablar un momento? —pregunté. Slit hizo un amplio ademán señalando la silla vacía. —¡Qué sorpresa! —dijo. —¿Por qué? —No recibo muchas visitas de gente inteligente. La mayoría es gente desesperada. Miró mis dos jarras. —¿Son las dos para ti? —Puedes escoger la que quieras o quedarte las dos. Apunté con la barbilla a la de la derecha. Pero de esta ya he bebido. Slit miró las dos jarras con recelo, solo una milésima de segundo. Compuso una amplia y blanca sonrisa y cogió la jarra de la izquierda. —Por lo que me han contado, dudo que vayas por ahí envenenando a la gente. —Por lo visto sabes muchas cosas de mí —dije. La soltura con que encogió los hombros me hizo deducir que aquel era un movimiento que tenía muy ensayado. —Sé muchas cosas sobre todo el mundo —afirmó—, pero sobre ti sé más. —¿Y eso? Slit se inclinó hacia delante apoyándose en la mesa y con tono confidencial dijo. —¿Tienes idea de lo aburrido que es el estudiante medio? La mitad son turistas ricos a los que les importan un cuerno a las clases. Puso los ojos en blanco e hizo como si lanzara algo por encima del hombro. La otra mitad son ratones de biblioteca que llevan tanto tiempo soñando con esto que cuando llegan aquí casi no pueden ni respirar. Caminan sobre cáscaras de huevo, son mansos como sacerdotes. Temen que los maestros les dirijan una mirada de desaprobación. Dio un bufido de desdén y volvió a recostarse en la silla. —Digamos que tú eres una ráfaga de aire fresco. Todos dicen... Se interrumpió y repitió aquel encogimiento de hombros calculado. —Bueno, ya sabes lo que dicen. —Pues la verdad es que no. Admití. ¿Qué dice la gente? Slip me dedicó una sonrisa franca y hermosa. —Ah, ahí está el problema, ¿verdad? Todos saben qué reputación tiene un hombre, excepto el interesado. A la mayoría no le importa. Pero hay quienes hemos trabajado muy duro para labrarnos nuestra reputación. Yo he construido la mía ladrillo a ladrillo. —Es una herramienta útil. Me miró con picardía. —Supongo que entiendes a qué me refiero. —Creo que sí. Dije esbozando una sonrisa. —A ver, ¿qué dicen de mí? Dímelo y te devolveré el favor. —Dicen que eres bueno encontrando cosas. Dije. Que eres discreto, pero caro. Slip agitó las manos, molesto. —Esos son vaguedades. Los huesos de la historia son los detalles. Dame los huesos. Cabilé un momento. Me han contado que el bimestre pasado conseguiste vender varios frascos de Regimignaul Neratum. Después del incendio en el taller de Kilwin, donde presuntamente se destruyó todo el que había. Slip asintió con la cabeza. Su expresión no revelaba absolutamente nada. —Me han contado que conseguiste hacer llegar un mensaje al padre de Beillán, en Emlin, pese a que la ciudad estaba sitiada. Otra cabezada afirmativa. Le conseguiste a una joven prostituta que trabajaba en la botonería unos documentos que demostraban que era prima lejana del baronet Gamre, con lo que pudo casarse con cierto joven caballero con el mínimo de alboroto. —Sí, de eso estoy orgulloso —dijo Slip con una sonrisa. —Cuando eras el IR —continué— te expulsaron temporalmente durante dos bimestres acusado de adquisición indebida. Dos años más tarde te multaron y volvieron a expulsarte temporalmente por uso incorrecto de materiales de la universidad en el crisol. Dicen que Jameson sabe qué clase de negocios haces, pero que le pagas para que haga la vista gorda. —Eso último no me lo creo, por cierto. —Ya —dijo él con soltura—, yo tampoco. —Pese a tus amplias actividades, solo te has presentado ante la ley del hierro una vez —proseguí—, por transporte de sustancias de contrabando, ¿verdad? Slip puso los ojos en blanco. —¿Sabes qué es lo peor? Que esa vez era inocente. Los chicos de Heffron sobornaron a un alguacil para que presentara pruebas falsas. Retiraron los cargos al cabo de dos días. Frunció el ceño. Pero a los maestros no les importó. Lo único que les importaba era que yo había mancillado el buen nombre de la universidad. Hablaba con amargura. Después de eso mi matrícula se triplicó. Decidí presionar un poco más. Hace unos meses envenenaste a la hija de un joven conde con Benitasin y no le diste el antídoto hasta que firmó cediendo el mayor de los feudos que le correspondía heredar. Y lo montaste para que pareciera que lo había perdido jugando una partida de faro con apuestas muy altas. —¿Te han dicho por qué? —preguntó arqueando una ceja. —No. Contesté. Supongo que porque la joven pretendía no saldar una deuda que tenía contigo. —Algo hay de cierto en eso —dijo. Aunque fue un poco más complicado. Y no fue con Benitasin. Eso habría sido extremadamente imprudente. Se mostró ofendido y se sacudió la manga claramente irritado. —¿Algo más? Hice una pausa mientras decidía si quería que me confirmara una cosa que sospechaba desde hacía tiempo. —No. Solo que el bimestre pasado pusiste a Ambrose Anso en contacto con un par de individuos que se dedican a matar por dinero. Slim no mudó la expresión. Permaneció impasible, con una postura suelta y relajada. Sin embargo, detecté una ligera tensión en sus hombros. Cuando observo atentamente, se me escapan muy pocos detalles. —¿Eso dicen? Hice un encogimiento de hombros que superaba con mucho el suyo. Fue un gesto tan desenfadado que habría puesto celoso a un gato. —Soy músico. Toco tres noches por ciclo en una taberna muy concurrida. Oigo toda clase de historias. Cogí mi jarra. —¿Y qué has oído tú de mí? —Pues lo mismo que ha oído todo el mundo. —¿Qué convenciste a los maestros para que te admitieran en la universidad, pese que solo eras un cachorro? Sin ánimo de ofender. Dos días más tarde avergonzaste al maestro Gemme en su propia clase y saliste indemne. —Salvo por unos latigazos. —Salvo por unos latigazos. Coincidió él. Y mientras te los daban, no te molestaste en gritar ni sangrar, ni siquiera un poco. No me lo creería, de no ser porque había cientos de testigos. —Sí, conseguimos reunir a un público considerable —dije. Hacía buen tiempo. —He oído a gente tirando a dramática llamarte Quothel sin sangre después de aquello —continuó Slit. —Aunque supongo que en parte eso se debe a que eres Eden Arrú, lo cual significa que estás tan lejos como uno puede estar de llevar sangre noble en las venas. —Debe de ser por las dos cosas —dije con una sonrisa. —He oído que el maestro Elodin y tú os peleasteis en el refugio —dijo Slit con aire pensativo. Se desataron magias poderosas y terribles. Y al final ganó él haciéndote atravesar una pared de piedra y tirándote desde el tejado del edificio. —¿Dicen por qué nos peleamos? —pregunté. —Hay muchas versiones —dijo él quitando la importancia. —Un insulto, un malentendido. ¿Intentaste robarle su magia? —Él intentó robarte a una mujer. —Bobadas de esas. —Veamos —prosiguió Slit frotándose la cara—. —Tocas bastante bien el laúd y eres más orgulloso que un gato pateado. Eres descortés, mordaz y no muestras ningún respeto por tus superiores, que dada tu humilde cuna de liante son prácticamente todos. Noté que me ponía rojo de ira. El calor abrasador de mi cara se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. —Soy el mejor músico que jamás conocerás o verás desde lejos —dije con una calma forzada— y soy Eden Arrú hasta la médula, lo que significa que mi sangre es roja. Significa que respiro aire puro y camino por donde me llevan los pies. No me arrastro ni me acobardo como un perro ante nadie por el hecho de que tenga un título. Eso lo interpretan como orgullo quienes se han pasado la vida lamiéndoles el culo a los demás. —Sleed compuso una sonrisa perezosa y comprendí que había mordido su anzuelo. —También dicen que tienes mal genio. Y circulan montones de tonterías más sobre ti. Que solo duermes una hora al día, que tienes sangre de demonio, que puedes hablar con los muertos. Me incliné hacia adelante intrigado. Ese no era uno de los rumores que yo había extendido. —¿En serio? ¿Hablo con espíritus o desentierro cadáveres? —Supongo que se refieren a los espíritus —dijo Slate—. No he oído a nadie mencionar robos de tumbas. Asentí con la cabeza. —¿Algo más? —No. Solo que el bimestre pasado te acorralaron en un callejón dos tipos que matan por dinero. Y pese a que iban armados con puñales y te pillaron desprevenido, cegaste a uno y dejaste inconsciente al otro, invocando al fuego y al rayo como Taborlin el Grande. Nos quedamos mirándonos y se produjo un silencio muy incómodo. —¿Fuiste tú quien puso a Ambrose en contacto con aquellos matones? —pregunté por fin. —Esa —dijo Slate con franqueza—. No es una buena pregunta. Insinúa que hablo de tratos privados después con ligereza. Me miró con gesto inexpresivo. No había ni rastro de sonrisa en sus labios ni en sus ojos. —Además, ¿confiarías en que te estaba dando una respuesta sincera? Fruncí el entrecejo. —Sin embargo, puedo afirmar que debido a esos rumores ya no hay nadie muy interesado en aceptar esa clase de trabajos —dijo Slate con desenfado. —Y no es que por aquí haya una gran demanda de esas faenas. Somos todos terriblemente civilizados. —Y si la hubiera, tú no te enterarías. Slate recuperó la sonrisa. —Exactamente —dijo. Se inclinó hacia delante. —Basta de cháchara. ¿Qué andas buscando? —Necesito un esquema para fabricar una obra de artificería. Slate apoyó los codos en la mesa. —¿Y? —Contiene sigaldría que Kilbyn restringe a quienes tienen rango de élce o superior. Slate asintió con naturalidad. —¿Y para cuándo lo necesitas? ¿Horas? ¿Días? Pensé en las noches que Will y Sim tendrían que pasarse velándome. Cuanto antes mejor. Slate se quedó pensativo y con la mirada extraviada. —Te saldrá caro y no puedo garantizarte que lo tenga un día determinado. —Me miró a los ojos. —Además, si te descubren, te acusarán de adquisición indebida, como mínimo. Asentí con la cabeza. —¿Y sabes cuál es el castigo? —En caso de adquisición indebida del arcano, que no conlleve daños a terceros, recité, el alumno puede recibir una multa de no más de veinte talentos, puede ser azotado no más de diez veces, suspendido del arcano o expulsado de la universidad. —A mí me multaron con los veinte talentos y me suspendieron durante dos bimestres —dijo Slate con gravedad— y sólo fue por una alquimia de nivel de Rellar. Si lo tuyo es de nivel de Elce, el castigo puede ser mayor. —¿Cuánto? —pregunté. —Pocos días —miró al techo un momento—. —Treinta talentos. Noté un vacío en el estómago, pero mantuve una apariencia serena. —¿Esa cifra se puede negociar? Slate volvió a sonreír abiertamente, exhibiendo unos dientes muy blancos. —También acepto favores —dijo—, pero un favor de treinta talentos va a ser un favor muy gordo. Me miró con aire pensativo. Quizá podríamos llegar a algún acuerdo por ahí, pero me siento obligado a comentarte que cuando exijo que se cumpla el favor hay que cumplirlo. En eso sí que no hay negociación que valga. La sentí con la cabeza para demostrarle que lo entendía, pero noté que se me formaba un nudo frío en las entrañas. Aquello no era buena idea —me lo decía mi instinto. —¿Le debes algo a alguien más? —me preguntó Slate. —Y no me mientas, porque me enteraré. —Seis talentos —dije con indiferencia—. Tengo que pagarlos a finales de este bimestre. Slate asintió con la cabeza. —Supongo que no conseguiste que te los diera ningún prestamista. —¿Acudiste a Heffron? —No, a Debbie. Por primera vez en la conversación, Slate perdió la compostura y su encantadora sonrisa se borró por completo de sus labios. —¿A Debbie? Se enderezó y de pronto se le tensaron todos los músculos del cuerpo. —No, no creo que podamos llegar a un acuerdo. —Si tuvieras dinero en efectivo sería otra cosa —negó con la cabeza. —Pero no, ni hablar. Si Debbie ya tiene un trozo de ti y... Su reacción me sorprendió, pero entonces comprendí que sólo era una estrategia para pedirme más dinero. —¿Y si te pidiera prestado dinero a ti para saldar mi deuda con ella? Slate negó con la cabeza y recuperó parte de su aire resuelto. —Es su escaza furtiva pura y dura —dijo. —Debby ya tiene un interés depositado en ti, una inversión. Dio un sorbo y carraspeó significativamente. No ve con buenos ojos que otros interfieran cuando ella ya ha puesto un pie. —Supongo que me he dejado engañar por tu reputación —dije arqueando una ceja—. Ahora veo lo tonto que he sido. —¿Qué quieres decir con eso? —me preguntó arrugando la frente. Le quité importancia con un ademán. —Por favor, concédeme que soy al menos la mitad de listo de lo que te han dicho. —Dije. —Si no puedes conseguir lo que busco, reconócelo y punto. No me hagas perder el tiempo poniendo a las cosas un precio que no puedo pagar, ni me salgas con excusas rebuscadas. Slate no estaba seguro de si debía ofenderse. —¿Qué parte es la rebuscada? —Venga, va —dije. —Estás dispuesto a infringir las leyes de la universidad, a correr el riesgo de provocar la ira de los maestros, de los alguaciles y de la ley del hierro de Atur. ¿Pero una chiquilla hace que te tiemblen las rodillas? Dí un resoplido e imité el gesto que Slate había hecho antes, como si hiciera una bola con algo y la lanzara por encima del hombro. Slate me miró un momento y se echó a reír. —Sí, exacto —dijo enjugándose las lágrimas, sinceramente divertido. —Por lo visto yo también me he dejado engañar por tu reputación. Si crees que Debbie es una chiquilla, no eres tan listo como yo creía. Slate miró más allá de mi hombro, asintió a alguien que yo no veía e hizo un ademán para despedirme. —Lárgate —me dijo—, tengo asuntos que tratar con personas razonables que saben qué forma tiene el mundo. Contigo estoy perdiendo el tiempo. —Estaba cabreadísimo, pero me esforcé para que no se me notara. —También necesito una ballesta —dije. Slate negó con la cabeza. —No, ya te lo he dicho. Ni préstamos ni favores. —Puedo ofrecerte materiales a cambio. Se quedó mirándome con escepticismo. —¿Qué clase de ballesta? —Cualquiera —dije. —No hace falta que sea bonita. Basta con que funcione. —Ocho talentos —impuso Slate. Lo miré con dureza. —No me insultes. Esto es contrabando normal y corriente. Apuesto algo a que puedes conseguir una en dos horas. Si intentas timarme, solo tengo que cruzar el río y pedirle una a Jefron. —Pues ve a pedírsela a Jefron, pero tendrás que cargar con ella. —¡Teimre! —replicó él. —Al alguacil le va a encantar. Me encogí de hombros y empecé a levantarme. —Tres talentos con cinco —dijo Slate—, pero será de segunda mano y de estribo, no de manivela. Calculé mentalmente. —¿Aceptarías una onza de plata y un carrete de hilo de oro? Pregunté al mismo tiempo que me lo sacaba de los bolsillos de la capa. Los oscuros ojos de Slate se desenfocaron ligeramente mientras hacía sus cálculos. —Eres buen negociador —cogió el carrete de hilo de oro y el pequeño lingote de plata. —Detrás de la curtiduría Grinsom hay un barril de agua de lluvia. La ballesta estará allí dentro de un cuarto de hora. Me lanzó una mirada insultante. —¿Dos horas? Se nota que no me conoces. Horas más tarde, Cela salió de entre los estantes del archivo y me descubrió con una mano sobre la puerta de las cuatro placas. No estaba empujándola exactamente, sino sólo presionándola. Sólo comprobaba si estaba firmemente cerrada. Y lo estaba. —Supongo que a los secretarios no les dicen qué hay detrás de esta puerta, ¿verdad? Le pregunté sin esperanza alguna. —No lo sé, pero a mí todavía no —me contestó Fela. Se acercó, estiró un brazo y pasó los dedos por los surcos de las letras grabadas en la piedra. —Balaritas Una vez soñé con esta puerta. Balaritas era el nombre de un rey antiguo. Detrás de la puerta estaba su tumba. —¡Guau! —dije. —Tu sueño es mucho mejor que los que tengo yo. —¿Cómo son los tuyos? —Una vez soñé que veía luz por el ojo de las cerraduras. —Pero la mayoría de las veces estoy aquí de pie contemplándola y tratando de entrar. Arrugué el entrecejo. —Como si estar plantado aquí delante mientras estoy despierto no fuera suficientemente frustrante, también lo hago cuando duermo. Fela rió un poco. Luego se dio la vuelta y me miró. —Encontré tu nota. —Dijo. —¿Qué es ese proyecto de investigación que insinúas vagamente? —Vamos a algún sitio donde podamos hablar en privado. —Dije. Es una historia bastante larga. Fuimos a uno de los rincones de lectura y después de cerrar la puerta le conté toda la historia, situaciones embarazosas incluidas. Alguien estaba practicando felonía contra mí. No podía acudir a los maestros por temor a revelar que había sido yo quien había entrado en las habitaciones de Ambrose. Necesitaba un gran para protegerme, pero no sabía suficiente sigaldría para fabricarlo. —¡Celonía! —Dijo Fela en voz baja y meneó la cabeza lentamente, consternada. —¿Estás seguro? Me desabroché la camisa y me descubrí el hombro, revelando un moratón, producto del ataque que sólo había conseguido detener parcialmente. Fela se acercó para mirar. —¿Y de verdad no sabes quién podría ser? —No. —Dije tratando de no pensar en Debbie. De momento prefería reservarme aquella mala decisión. Siento mucho meterte en esto, pero eres la única que... Fela agitó ambas manos y me interrumpió. —No digas tonterías. Te dije que me avisara si podía hacerte algún favor, y me alegro de que lo hayas hecho. —Yo me alegro de que te alegres —repliqué. —Si puedes ayudarme con esto, estaré en deuda contigo. Ya no me cuesta tanto encontrar lo que busco, pero todavía soy nuevo aquí. Fela asintió con la cabeza. —Aprender a moverse por estanterías lleva años. Es como una ciudad. Sonreí. —Eso mismo pienso yo. Y no llevo suficiente tiempo viviendo aquí para conocer todos los atajos. Fela hizo una leve mueca. —Y supongo que vas a necesitarlos. —Si Kilvin cree que esa sigaldría es peligrosa, la mayoría de los libros que buscas estarán en su biblioteca privada. Noté un vacío en el estómago. —¿En su biblioteca privada? —Todos los maestros tienen una biblioteca privada —me explicó Fela. —Yo sé un poco de alquimia y por eso ayudo a identificar libros con fórmulas que Mandra no quiere que vayan a parar a según qué manos. Los secretarios que saben sigaldría hacen lo mismo para Kilvin. —Entonces es inútil que los busque —dije—, si Kilvin tiene todos esos libros guardados bajo llave, no hay ninguna posibilidad de que encuentre lo que busco. —Fela sonrió y negó con la cabeza. —El sistema no es perfecto. Solo una tercera parte del archivo está catalogada como es debido. Seguramente lo que tú buscas todavía está en algún lugar de estanterías. Solo se trata de encontrarlo. —Ni siquiera necesito todo el esquema —dije. —Si averiguara unas cuantas runas, seguramente podría inventarme el resto. —¿Crees que sería prudente? —me preguntó mirándome con cara de preocupación. —La prudencia es un lujo que no puedo permitirme —repuse. —Will y Sim ya llevan dos noches velándome. No pueden pasarse los diez próximos años turnándose para dormir. Fela inspiró y expulsó el aire lentamente. —De acuerdo. Podemos empezar por los libros catalogados. —Cabe la posibilidad de que a los secretarios se les haya escapado el que necesitas. Cogimos varias docenas de libros de Sigaldría, nos encerramos en un rincón de lectura apartado del cuarto piso y comenzamos a ojearlos uno por uno. Empezamos con la esperanza de encontrar un esquema completo de un gram, pero a medida que pasaban las horas fuimos rebajando nuestras expectativas. Si no un esquema completo, quizá encontráramos una descripción, quizá una referencia a la secuencia de runas utilizadas, el nombre de una sola runa, una pista, un indicio, una pizca, una pieza del rompecabezas. Cerré el último de los libros que nos habíamos llevado al rincón de lectura. Al cerrarse, el libro dio un sonoro golpazo. —¿Nada? —me preguntó Fela cansada. —Nada. Me froté la cara con ambas manos. No ha habido suerte. Fela se encogió de hombros y hacia la mitad del movimiento hizo una mueca. Entonces estiró el cuello y ladeó la cabeza para estirar un músculo contracturado del cuello. —Lo lógico era empezar por los sitios más obvios —dijo—, pero esos son los sitios que los secretarios habrán revisado para Kilbyn. Tendremos que escarbar a más profundidad. Oí unas campanadas lejanas y me sorprendió que sonaran tantas veces. Llevábamos más de cuatro horas buscando. —¿Te has saltado la clase? —dije. —Sólo era una clase de geometrías —dijo ella. —Eres maravillosa. ¿Por dónde propones que continuemos? —Por un largo y lento paseo por estanterías. Pero será como lavar oro. Tardaremos horas, y eso si trabajamos juntos para no traslapar nuestros esfuerzos. —Puedo pedir a Will y a Sim que nos ayuden —propuse. —¡Willem trabaja aquí! —dijo Fela—, pero Sim nunca ha sido secretario. Seguramente no hará más que estorbar. La miré con curiosidad. —¿Conoces mucho a Sim? —No mucho —admitió ella. —Lo veo por aquí. —Creo que lo subestimas —dije. —Mucha gente lo subestima. Sim es muy inteligente. —Aquí todos son inteligentes —repuso Fela—. Y Sim es simpático, pero ese es el problema —la atajé—. Que es simpático, es amable y la gente interpreta la amabilidad como debilidad. Y es feliz lo que la gente interpreta como estupidez. —No quería decir eso —dijo Fela—. Ya lo sé. Dije y me froté la cara. Lo siento. He pasado un par de días malos. Creía que la universidad sería diferente del resto del mundo, pero veo que pasa como en todas partes. La gente trata de satisfacer a unos capullos groseros y pedantes como Ambrós, mientras que a las buenas personas como Simón no les hacen caso por simplonas. —¿Y tú qué eres? —dijo Fela, sonriente, mientras empezaba a amontonar los libros. —¿Un capullo pedante o una buena persona? —Eso ya lo investigaré más tarde —dije. Ahora tengo preocupaciones más urgentes. Capítulo veintiséis Confianza Estaba casi seguro de que Debbie no era quien me estaba haciendo felonía, pero habría sido una locura ignorar el hecho de que tenía unas gotas de mi sangre. Así que cuando quedó claro que fabricar un gram iba a requerir mucho tiempo y energía, comprendí que había llegado el momento de hacerle una visita y asegurarme de que no era ella la responsable. Hacía un día asqueroso, frío y con un viento húmedo que me atravesaba la ropa. No poseía guantes ni gorro, de modo que tuve que contentarme con ponerme la capucha y envolverme las manos con la capa al mismo tiempo que me la ceñía alrededor de los hombros. Mientras cruzaba el puente de piedra, se me ocurrió otra posibilidad. Quizá alguien le hubiera robado mi sangre a Debbie. Eso era lo que tenía más sentido. Necesitaba asegurarme de que el frasco con mi sangre estaba intacto y a salvo. Si todavía lo tenía Debbie, y si nadie lo había abierto, sabría que ella no tenía nada que ver con los ataques. Me dirigí al extremo oeste de Imre y paré en una taberna a tomarme una cerveza y calentarme junto a la chimenea. Después recorrí el callejón, que ya conocían muy bien, y subí por la estrecha escalera de detrás de la carnicería. Pese al frío y a la lluvia reciente, seguía oliendo a grasa rancia. Inspiré hondo y llamé. Al cabo de un minuto, la cara de Debbie esomó por la puerta entreabierta, apenas una rendija. —¡Hombre, hola! ¿Vienes por negocios o por placer? —Sobre todo por negocios —contesté. —¡Qué pena! Terminó de abrir. Al entrar en la habitación, tropecé en el umbral, me caí sobre Debbie y apoyé brevemente una mano en su hombro para recobrar el equilibrio. —Lo siento —dije turbado. —¿Tienes muy mala cara? —comentó Debbie mientras echaba el cerrojo. —Espero que no hayas venido a pedirme más dinero. No hago préstamos a la gente que acaba de resucitar de una borrachera de tres días. Me senté cansado en una silla. —Te traigo tu libro —dije. Lo saqué de debajo de mi capa y lo puse encima de la mesa. Debbie lo miró y, esbozando una sonrisa, me preguntó. —¿Qué te ha parecido el viejo Malcaf? —Árido, farragoso, aburrido. —Y no tiene ilustraciones —dijo ella con aspereza. —Pero eso no viene al caso. Sus teorías sobre la percepción como fuerza activa me han parecido interesantes —admití—, pero escribe como si temiera que alguien pudiese llegar a entenderlo. Debbie frunció los labios y movió afirmativamente la cabeza. —Yo también pensé algo parecido. Estiró un brazo y deslizó el libro hacia su lado de la mesa. —¿Qué te ha parecido el capítulo sobre propiocepción? —Me ha dado la impresión de que hablaba desde un profundo pozo de ignorancia. Declaré. En la clínica he conocido a varios amputados. No creo que Malcaf haya conocido a ninguno. Observé a Debbie tratando de detectar alguna señal de culpabilidad. Algún indicio de que hubiera practicado felonía contra mí. Pero no vi nada. Estaba como siempre, jovial e incisiva. Pero yo había crecido rodeado de actores y sé que hay muchas maneras de ocultar los sentimientos. Debbie frunció el entrecejo exageradamente. —Estás muy serio. ¿En qué piensas? —Quería hacerte un par de preguntas —dije evasivo. No tenía ningunas ganas de abordar el tema. —No tiene nada que ver con Malcaf. —Estoy harta de que sólo me valoren por mi intelecto. Se recostó en la silla y estiró los brazos por encima de la cabeza. —¿Cuándo encontraré a un chico guapo que sólo me quiera por mi cuerpo? —Se desperezó con exuberancia, pero a medio camino se paró y me miró con cara de desconcierto. —¿Esperaba alguna ocurrencia? Normalmente eres más rápido. —Tengo muchas cosas en la cabeza —dije esbozando una sonrisa—. Dudo que hoy pueda estar a la altura de tus agudezas. —Nunca he creído que pudieras estar a la altura de mis agudezas —replicó ella—, pero me gusta bromear un poco de vez en cuando. —Se inclinó hacia delante y entrelazó las manos sobre la mesa. —¿Qué clase de preguntas? —¿Estudiaste mucha sigaldría en la universidad? —¿Preguntas personales? —arqueó una ceja. —No, no me interesaba. Demasiado toqueteo para mi gusto. —¿No pareces de esa clase de mujeres a las que no les interesa un poco de toqueteo de vez en cuando? —dije, y conseguí arrancarme una débil sonrisa. —Eso ya está mejor —dijo ella satisfecha—. Sabía que podrías. —Supongo que no tienes ningún libro sobre sigaldría avanzada, ¿verdad? —pregunté. —¿Sobre esas cosas a las que los Relar no tienen acceso? —No —dijo Debbie sacudiendo la cabeza—. Pero tengo unos textos de alquimia muy buenos. Libros que jamás encontrarías en tu precioso archivo. Cuando pronunció la última palabra, su voz adquirió un deje de resentimiento. —Entonces fue cuando lo entendí todo. Debbie jamás habría sido tan negligente como para dejar que alguien robara mi sangre. Jamás la habría vendido para obtener un beneficio rápido. No necesitaba el dinero. No me guardaba rencor por nada. Sin embargo, Debbie habría dado cualquier cosa por entrar en el archivo. —Es curioso que menciones la alquimia —dije con toda la serenidad de que fui capaz—. ¿Has oído hablar de una cosa que se llama plombaza? —Sí, claro —dijo ella con toda tranquilidad—. Es un potingue bastante asqueroso. Me parece que tengo la fórmula. Se volvió un poco hacia la estantería sin levantarse de la silla. ¿Te interesa verla? Su rostro no la delató, pero con suficiente práctica cualquiera puede controlar la expresión. Su lenguaje corporal tampoco revelaba nada. Solo había una ligera tensión en los hombros, una pizca de vacilación. —Fueron sus ojos. Cuando mencioné la plombaza vi un destello en ellos. Y no era solo reconocimiento. Era culpabilidad. Claro. Debbie le había vendido la fórmula a Ambrose. —¿Y por qué no iba a vendérsela? Ambrose era un secretario de rango elevado. Él podía colarla en el archivo. ¿Qué demonios? Con los recursos económicos de que disponía ni siquiera le hacía falta eso. Era bien sabido que a veces Lorren permitía entrar en el archivo a estudiantes que no eran miembros del arcano, sobre todo si sus padrinos estaban dispuestos a allanarles el terreno haciendo una generosa donación. En una ocasión, Ambrose había comprado una posada entera únicamente para fastidiarme. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por unas gotas de mi sangre? —No. Will y Sin tenían razón en eso. Ambrose nunca se ensuciaba las manos y podía evitarlo. Para él era mucho más sencillo contratar a Debbie para que le hiciera el trabajo sucio. A ella ya la habían expulsado. No tenía nada que perder y, en cambio, podía ganar el acceso a los secretos del archivo. —No, gracias —dije—, no me interesa mucho la alquimia. Inspiré hondo y decidí ir al grano. Pero necesito ver mi sangre. La máscara de jovialidad de Debbie se resquebrajó. Sus labios todavía sonreían, pero sus ojos estaban fríos. —¿Cómo dices? —En realidad no era una pregunta. Necesito ver la sangre que te dejé. Dije. Necesito saber que está bien guardada. —Me temo que no podrá ser. Su sonrisa se borró por completo y sus labios dibujaron una fina línea horizontal. Yo no trabajo así. Además, ¿acaso crees que soy tan estúpida como para guardar esas cosas aquí? —Noté un vacío en el estómago. Todavía no quería creerlo. —Podemos ir a donde la tengas —propuse con calma. Alguien ha estado haciendo felonía contra mí. Necesito comprobar que nadie ha tocado mi sangre. Nada más. —¿Cómo voy a enseñarte dónde guardo esas cosas? —dijo Debbie con mordacidad. —¿Te has dado un golpe en la cabeza o qué? —Lo siento, pero tengo que insistir. —¡Adelante, siéntelo todo lo que quieras! —dijo Debbie fulminándome con la mirada. —¡Adelante, insiste! ¡No conseguirás nada! —Era ella. No tenía ningún otro motivo para no enseñarme la sangre. —Si te niegas a enseñármela —continué procurando mantener un tono de voz calmado—. Debo deducir que has vendido mi sangre o que tú misma has hecho un fetiche por la razón que sea. Debbie se recostó en la silla y se cruzó de brazos con afectada despreocupación. —Puedes deducir todas las estupideces que quieras. Verás tu sangre en cuanto saldes tu deuda conmigo y punto. Saqué un muñeco de cera de debajo de mi capa y apoyé la mano en la mesa para que Debbie pudiera verlo. —¿Quién es? ¿Yo? ¿Con esas caderas? Pero sólo era el esqueleto de un chiste, un acto reflejo. Su tono de voz era monótono y estaba cargado de ira. Debbie me miraba con dureza. Con la otra mano saqué un pelo corto, rubio rojizo, y se lo enganché al muñeco en la cabeza. Debbie inconscientemente se llevó una mano a la cabeza y puso cara de indignación. —¡Me están atacando! —dije. —Necesito asegurarme de que mi sangre está. Esa vez, cuando mencioné mi sangre, vi que Debbie desviaba brevemente la vista hacia uno de los cajones de su mesa. Le temblaron un poco los dedos. La miré a los ojos. —No lo hagas —dije con gravedad. Debbie movió una mano hacia el cajón y lo abrió de un tirón. No tenía ninguna duda de que dentro del cajón estaba el fetiche que Debbie había utilizado para atacarme. No podía permitir que lo cogiera. Me concentré y murmuré un vínculo. La mano de Debbie se detuvo bruscamente antes de meterse en el cajón. No hice nada para lastimarla, ni fuego, ni dolor, nada del estilo de lo que ella llevaba varios días haciéndome a mí. Sólo fue un vínculo para inmovilizarla. En la taberna donde había entrado a calentarme, había cogido un pellizco de ceniza de la chimenea. No era una fuente muy buena y estaba más lejos de lo que me habría gustado, pero era mejor que nada. Sin embargo, seguramente sólo podría paralizar a Debbie unos minutos hasta extraer tanto calor del fuego que acabara extinguiéndolo. Pero esperaba tener suficiente tiempo para sonsacarle la verdad y exigirle que me devolviera el fetiche que me representaba. Debbie intentaba moverse y no podía. Lanzaba chispas por los ojos. —¡Cómo te atreves! —me gritó. —¡Cómo te atreves! —¡Cómo te atreves tú! —le espeté furioso. —¡No puedo creer que confiar en ti! ¡Te defendí ante mis amigos! No terminé la frase, porque entonces pasó algo increíble. Pese a mi vínculo, Debbie empezó a moverse y su mano avanzó poco a poco hacia el cajón abierto. Me concentré más y la mano de Debbie se quedó quieta. Entonces, despacio, empezó a moverse de nuevo y empezó a desaparecer dentro del cajón. Yo no daba crédito a lo que veía. —¿Te crees que puedes entrar aquí y amenazarme? —dijo Debbie entre dientes con el rostro transido de ira. Antes de que me expulsaran ya era relar, maldito patán. Me gané el título a pulso. Mi alar es como una tormenta en el mar. Su mano ya se había introducido casi por completo en el cajón. Noté un sudor frío en la frente y partí mi mente tres veces más. Volví a murmurar y cada parte de mi mente hizo un vínculo separado, todos dirigidos a paralizar a Debbie. Extraje calor de mi cuerpo y noté que el frío ascendía por mis brazos a medida que lanzaba todo mi poder sobre ella. En total eran cinco vínculos. Mi límite. Debbie se quedó quieta como una estatua y de lo más hondo de su garganta surgió una risa. —¡Vaya, eres muy bueno! Ahora casi me creo las historias que cuentan de ti. ¿Pero qué te hace pensar que podrías hacer lo que no pudo hacer ni siquiera el Xadal? ¿Por qué crees que me expulsaron? Porque les daba miedo una mujer que ya en su segundo año estaba al mismo nivel que un maestro. El sudor hacía que el cabello se le adhiriera a la frente. Apretó los dientes y su cara de duendecillo adquirió una expresión fiera y determinada. Su mano empezó a moverse otra vez. De pronto retiró la mano del cajón con un movimiento brusco, como si la sacara de una masa de barro espeso. Puso un objeto redondo y metálico encima de la mesa de un golpazo, haciendo que la llama de la lámpara se agitara y parpadease. No era un fetiche. Tampoco era el frasco que contenía mi sangre. —¡Hijo de puta! —dijo salmodiando casi las palabras—. ¿Crees que no estoy preparada para estas situaciones? ¿Crees que eres el primero que intenta aprovecharse de mí? Hizo girar la parte superior de la esfera de metal gris, que produjo un chasquido, y apartó la mano lentamente. Pese a todos mis esfuerzos, no conseguí movilizarla. —Entonces reconoció el objeto que Debbie había sacado del cajón. Lo había estudiado con Manet el bimestre anterior. Kilbyn los llamaba aceleradores exotérmicos independientes, pero todo el mundo los llamaba calentadores de bolsillo o golfillos. Contenían queroseno, nafta o azúcar. Una vez activado, el golfillo quemaba el combustible del interior y expulsaba durante unos cinco minutos el mismo calor que un fuego de fragua. Entonces había que desmontarlo, limpiarlo y rellenarlo. Eran artilugios complicados y peligrosos, y se rompían fácilmente debido al rápido calentamiento y enfriamiento. Pero durante unos momentos proporcionaban al simpatista una cantidad de energía equivalente a la de una hoguera. —Me sumergí en el corazón de piedra y partí otro trozo de mi mente mientras murmuraba el vínculo. Entonces intenté hacer el séptimo y fracasé. Estaba cansado y dolorido. El frío trepaba por mis brazos y había sufrido mucho aquellos últimos días, pero apreté las mandíbulas y me obligué a murmurar las palabras. —Debi ni siquiera notó el sexto vínculo. Moviéndose con la lentitud del minutero de un reloj, se arrancó un hilo suelto de la manga. El golfillo emitió un chasquido metálico y empezó a desprender calor en oleadas temblorosas. —Ahora mismo no tengo una relación decente —dijo Debbie mientras la mano con que sujetaba el hilo se desplazaba despacio hacia el golfillo—. Pero si no sueltas el vínculo, utilizaré esto para quemar toda la ropa que llevas puesta y sonreiré mientras gritas. —Es curioso lo que piensas en esas situaciones. Lo primero que pensé no fue que iba a quemarme vivo. Pensé que se me estropearía la capa que me había regalado Fela y que sólo me quedarían dos camisas. Dirigí la mirada hacia el tablero de la mesa de Debbie, donde el barniz estaba empezando a formar un círculo de ampollas alrededor del golfillo. Notaba el calor irradiando contra mi cara. Sé reconocer la derrota. Rompí los vínculos y mi mente se estremeció al volver a juntarse todas las piezas. Debbie hizo rodar los hombros y dijo —¡Suéltalo! —Abrí la mano y el muñeco de cera cayó rodando sobre la mesa. Me senté con las manos en el regazo y me quedé muy quieto, porque no quería hacer nada que pudiera sobresaltar o amenazar a Debbie. Debbie se levantó y se inclinó sobre la mesa. Alargó un brazo y me pasó una mano por el pelo. Luego formó un puño y me arrancó unos cuantos. No pude evitarlo. Grité. Debbie volvió a sentarse. Cogió el muñeco y sustituyó su pelo por unos cuantos de los míos. Murmuró un vínculo. —No lo entiendes, Debbie —dije—. Solo necesito... Cuando había vinculado a Debbie, me había concentrado en sus brazos y sus piernas. Es la manera más eficaz de movilizar a alguien. Solo disponía de una cantidad de calor limitada para trabajar y no podía malgastar la energía. En cambio, ahora Debbie tenía calor de sobra y su vínculo me sujetó como las mordazas de un torno de banco. No podía mover los brazos ni las piernas, ni la mandíbula, ni la lengua. Apenas podía respirar y únicamente hacía unas inspiraciones cortas y superficiales que no requerían ningún movimiento del pecho. —Fue horroroso. Como si alguien me agarrara el corazón con el puño. —¡Confíaba en ti! La voz de Debbie era grave y áspera, como una afilada sierra de cirujano amputando una pierna. —¡Confíaba! Me lanzó una mirada llena de furia y de odio. —Sí, vino una persona que quería comprar tu sangre. —¡Cincuenta y cinco talentos! Rechacé su oferta. Hasta negué conocerte porque tú y yo teníamos una relación de negocios. Yo respeto los tratos que hago. —¿Quién? —quería gritar, pero solo conseguí pronunciar un inarticulado... Debbie miró el muñeco de cera que tenía en la mano y luego el golfillo, que estaba dejando un círculo quemado y oscuro en el tablero de la mesa. —Ahora nuestra relación de negocios ha terminado —dijo sin vacilar. —Exijo el pago de la deuda. Tienes hasta el final del bimestre para traerme mi dinero. Nueve talentos. Si te retrasas un solo minuto, venderé tu sangre para recuperar mi inversión y me desentenderé de ti. —Sí —me miró con frialdad—, en realidad te mereces algo mucho peor. Todavía tengo tu sangre. Si vas a hablar con los maestros de la universidad o con el alguacil de Imre, acabarás mal. Empezaba a salir humo de la mesa y Debbie movió la mano para sostener el muñeco sobre el golfillo que seguía produciendo chirridos metálicos. Murmuró algo y noté un hormigueo de calor que recorría todo mi cuerpo. Era exactamente la misma sensación de fiebre repentina que llevaba días sufriendo. —Cuando suelte este vínculo dirás —lo entiendo, Debbie— y luego te marcharás. Al final del bimestre enviarás a alguien con el dinero que me debes. No vendrás tú. No quiero volver a verte jamás. —Me miró con tanto desprecio que me estremezco al recordarlo. Entonces me escupió y unas diminutas gotas de saliva cayeron sobre el golfillo y se evaporaron emitiendo un siseo. —Si vuelvo a verte, aunque sea con el rabillo del ojo, lo pagarás. Levantó el muñeco de cera por encima de la cabeza y lo bajó de golpe aplastándolo con la palma contra el tablero de la mesa. Si hubiera podido encogerme o gritar de pánico, lo habría hecho. El muñeco de cera se rompió. Se le soltaron los brazos y las piernas y la cabeza rodó por la mesa y cayó al suelo. Noté un repentino impacto, como si me hubiera precipitado desde cierta altura y hubiera chocado, plano, contra un suelo de piedra. Fue impactante, pero no tan grave como podía haber sido. Pese al terror de la situación, una parte de mí admiró la precisión y el control de Debbie. El vínculo que me sujetaba se soltó y respiré hondo. —Lo entiendo, Debbie —dije—, pero puedo... —¡Largo de aquí! —me gritó. Me marché. Me gustaría poder decir que fue una salida digna, pero no estaría siendo fiel a la verdad. Capítulo veintisiete Presión Will y Sim me esperaban en el rincón del fondo de Ankers. Llevé a su mesa dos jarras de cerveza y una bandeja llena de pan recién hecho con mantequilla, queso y fruta y unos cuencos de sopa caliente, con mucha carne de ternera y nabos. William se frotó un ojo con la palma de la mano. Estaba un poco paliducho, pese a su oscura tece áldica, pero por lo demás no se le notaba mucho que llevara tres noches durmiendo poco. —¿Qué celebramos? —Sólo quiero ayudaros a recuperar fuerzas —dije. —Yo ya me he ocupado de eso —dijo Sim. —He echado una siesta reparadora durante una clase sobre sublimación. Se le marcaban un poco las ojeras, pero aparte de eso no estaba muy desmejorado. William empezó a llenarse el plato. —¿Has dicho que tenías noticias? ¿Qué clase de noticias? —De todo un poco —dije. —¿Cuál queréis primero, la buena o la mala? —Primero o la mala —dijo Sim. —Kilvin no va a darme los esquemas que necesito para fabricarme un gram. Es por la sigaldría que contienen, runas para sangre y hueso y esas cosas. Cree que son demasiado peligrosas para enseñárselas a un reelar. —¿Te ha dicho por qué? —preguntó Sim con curiosidad. —No —admití—, pero me lo imagino. Podría utilizarlas para hacer todo tipo de cosas desagradables, como por ejemplo un pequeño disco de metal con un agujero en medio. Si viertes una gota de sangre encima, puedes utilizarlo para quemar vivo a alguien. —¡Dios, qué espanto! —dijo Sim y dejó la cuchara. —¿Nunca tienes ideas agradables? —Cualquier miembro del arcano podría hacer eso con simpatía básica —señaló William. —Es muy diferente —dije. —Una vez que hubiera fabricado ese artilugio, cualquiera podría utilizarlo, todas las veces que quisiera. —¡Eso es una locura! —terció Simón. —¿Por qué iba a hacer alguien una cosa así? —Por dinero —respondió William serio. La gente comete muchas estupideces por dinero, continuamente. Me lanzó una mirada significativa. Como pedir prestado dinero a Gathesors Sanguinarios. Lo cual nos lleva a la otra noticia. Dije un tanto incómodo. He hablado con Debbie. —¿Has sido tú solo? —dijo Simón. —¿Eres idiota? —Sí —contesté. —Pero no por lo que tú crees. Las cosas se pusieron feas, pero ahora ya sé que Debbie no era la responsable de los ataques. —Si no era ella, ¿entonces quién? —preguntó William frunciendo el entrecejo. —Sólo hay una respuesta lógica —dije. —Ambrose. Will negó con la cabeza. —Eso ya lo hemos hablado. Ambrose nunca correría ese riesgo. Él... Levanté una mano para atajarlo. —Él nunca se arriesgaría a hacer felonía contra mí —concedí—, pero dudo que sepa a quién está atacando. Will encerró la boca y se quedó pensativo. —Pensadlo un poco —continué—. Si Ambrose hubiera sospechado que había sido yo, me habría acusado ante los maestros. No sería la primera vez. Me froté el brazo herido. Descubrirían mis lesiones y eso me delataría. Will se quedó mirando la mesa. —Crime —dijo—. Tiene sentido. Quizás sospeche que contrataste a un ladrón, pero no que entraste tú personalmente. Él nunca haría una cosa así. Asentí con la cabeza. Seguramente está intentando encontrar a la persona que entró en sus habitaciones. O simplemente busca una venganza fácil. Eso explica por qué los ataques son cada vez más intensos. Seguramente cree que el ladrón se marchó a Imre o a Tarbín. —¡Tenemos que contárselo a los maestros! —dijo Simón. —Podrían registrar sus habitaciones esta misma noche. Lo expulsarían por esto y lo azotarían. Sus labios dibujaron una amplia y despiadada sonrisa. —¡Dios! Daría diez talentos porque me dejaran sujetar el látigo. Su tono sanguinario me hizo reír. No era fácil sacar el lado oscuro de Simón, pero una vez que lo conseguías no había vuelta atrás. —No podemos, Simón. —¡No puedo creer lo que dices! —dijo Simón mirándome con incredulidad. —¡No podemos permitir que salga indemne de esta! —Lo primero que harán será expulsarme por entrar en sus habitaciones. Conducta impropia. —¡Dudo que te expulsaran por eso! —dijo Simón, pero sin convicción. —No pienso correr ese riesgo. —Declaré. —Gemme me odia. Brandeo siempre sigue el ejemplo de Gemme. —Lorren todavía me tiene en la lista negra. Esos son tres votos en contra. —Me parece que juzgas mal a Lorren —opinó Willem—, pero tienes razón. Te expulsarían aunque solo fuera para aplacar al varón Anso. —¿Eso crees? ¿En serio? —dijo Simón mirando a Willem. Will asintió. —Podría ser que ni siquiera expulsaran a Ambrose —dijo con gravedad. —Es el alumno favorito de Gemme y los maestros saben que su padre podría causarle muchos problemas a la universidad. Dio un resoplido. —Imaginaos los problemas que podría causar Ambrose cuando reciba su herencia. Willem bajó la mirada y meneó la cabeza. —Estoy de acuerdo con Quoth, Simón. Simón dio un hondo suspiro. —¡Estupendo! Entonces me miró entornando los ojos y añadió. —Te lo dije, te dije que dejaras en paz a Ambrose. Pelearse con él es como meter el pie en una trampa para osos. —¿Una trampa para osos? —pregunté pensativo. Sima sintió enérgicamente. —El pie entra fácilmente, pero nunca vuelve a salir. —Una trampa para osos —repetí. —Claro, eso es justo lo que necesito. Willem soltó una amarga risotada. —¿Lo digo en serio? —dije. —¿Dónde puedo encontrar una trampa para osos? Willis y Simón me miraron de una manera extraña y decidí no tentar a la suerte. Solo era una broma. Mentí, pues no quería complicar más las cosas. Ya me espabilaría para encontrarla yo solo. —Necesitamos asegurarnos de que es Ambrose —dijo Willem. —Si comprobamos que está encerrado en sus habitaciones las próximas veces que me ataquen, tendremos la prueba definitiva —argumenté. La conversación decayó un poco y durante un par de minutos comimos en silencio, cada uno enfrascado en sus propios pensamientos. —Muy bien —dijo entonces Simón. Por lo visto había llegado a alguna conclusión. —En realidad no ha cambiado nada. Sigues necesitando un gram, ¿no es así? Miró primero a Will, que asintió, y luego otra vez a mí. —Y ahora suelta la buena noticia antes de que me dé algo. Sonreí. —Cela dice que me ayudará a buscar el esquema en el archivo. Los señalé a ambos. —Si queréis participar, debéis estar preparados para pasar largas y agotadoras horas en estrecho contacto con la mujer más hermosa de este lado del río Omeci. —Bueno, quizá encuentre algún rato libre —dijo Willem con indiferencia. Simón sonrió abiertamente. —Así pues, empezamos a buscar en el archivo. Sorprendentemente, al principio fue divertido, casi como un juego. Los cuatro nos repartíamos por diferentes secciones del archivo. Luego volvíamos y rastreábamos juntos en los libros. Pasábamos horas hablando y bromeando, disfrutando de aquel desafío y de la compañía de los otros. Pero a medida que las horas se convirtieron en días de búsqueda infructuosa, la emoción fue consumiéndose y sólo quedó una perseverancia férrea. —Will y Sim seguían velándome por la noche, protegiéndome con su alar, y durante el día estaban oscos e irritables. Reduje a cinco mis horas de sueño para ponerles las cosas más fáciles. En circunstancias normales me habría bastado con dormir cinco horas, pero todavía estaba recuperándome de mis lesiones. Es más, necesitaba mantener en todo momento el alar que me protegía. Era mentalmente agotador. El tercer día de nuestra búsqueda me quedé dormido mientras estudiaba metalurgia. Apenas fue medio minuto. Di una cabezada y me desperté. Pero un miedo terrible me acompañó el resto del día. Si Ambrose me hubiera atacado en ese momento, podría haber muerto. Así que, aunque en realidad no podía permitírmelo, empecé a echar mano del exiguo contenido de mi bolsa del dinero para comprarme café. Era un producto caro, pero muchas posadas y cafés de los alrededores de la universidad tenían clientes nobles, y por eso no era difícil encontrarlo. El Null Road me habría salido más barato, pero tenía efectos secundarios que prefería evitar. Entre sesión y sesión de investigación en el archivo, intentábamos confirmar mis sospechas de que Ambrose era el responsable de los ataques. En ese aspecto, al menos tuvimos suerte. Will vio a Ambrose volver a su habitación después de la clase de retórica, y al mismo tiempo tuve que defenderme de un episodio de tiritona del simpatista. Cela lo vio volver a sus habitaciones después de comer, y un cuarto de hora más tarde empecé a sentir picores y calores por la espalda y los brazos. Esa noche lo vi retirarse a sus habitaciones en el poni de oro después de su turno en el archivo. Poco después noté una débil presión en los hombros que revelaba que Ambrose intentaba apuñalarme. Después de esas punzadas en los hombros, vinieron otras en una zona más íntima de mi cuerpo. Will y Sim coincidieron conmigo en que no podía ser casualidad. Era Ambrose. Y mejor aún, sabíamos que eso que Ambrose estaba utilizando contra mí, lo guardaba en sus habitaciones. Capítulo veintiocho Prendiendo Los ataques no eran muy frecuentes, pero se producían de improviso. El quinto día después de que empezáramos a buscar el esquema, un día que Ambrose debía de estar especialmente puñetero o aburrido, hubo ocho. Uno cuando me estaba despertando en la habitación de Willem, dos durante la comida, dos mientras estudiaba fisiognomía en la clínica y tres muy seguidos mientras trabajaba hierro en frío en la factoría. Al día siguiente no sufrí ningún ataque. Eso fue aún peor, en cierto modo. Horas sin nada más que hacer que esperar a que cayera el siguiente golpe. Así pues, aprendí a mantener un alar duro como el hierro mientras comía y me bañaba, mientras asistía a clase y conversaba con mis maestros y amigos. Hasta lo mantenía mientras me batía en duelo en simpatía experta. El séptimo día de la búsqueda, esa distracción y mi cansancio general me condujeron a mi primera derrota en un duelo ante dos compañeros de clase, lo que puso fin a mi perfecto historial de imbatibilidad. Podría decir que estaba demasiado cansado para que eso me importara, pero no sería del todo cierto. El noveno día de la búsqueda, Willem, Simon y yo estábamos rastreando libros en nuestro rincón de lectura cuando se abrió la puerta y entró Fela. En lugar del montón de libros habitual, llevaba uno solo. Respiraba entrecortadamente. —¡Ya lo tengo! —anunció. Le brillaban los ojos. Su voz estaba tan cargada de emoción que era casi furibunda. —¡He encontrado una copia! Nos acercó el libro para que pudiéramos leer las letras grabadas con pan de oro en el grueso lomo de piel. Fáquimo en B. Escribani. Habíamos descubierto la existencia del Escribani al principio de nuestra búsqueda. Era una extensa colección de esquemas. Obra de un artífice muerto hacía mucho tiempo, llamado Surtur. Constaba de doce gruesos volúmenes de minuciosos diagramas y descripciones. Cuando encontramos el índice, creímos que nuestra búsqueda estaba próxima a su fin, pues incluía un apartado titulado Diagramas que detallan la construcción de un maravilloso Gram 5 de eficacia demostrada en la prevención de simpatía maléfica. Referencia. Volumen 9. Página 82. Localizamos ocho versiones del Escribani en el archivo, pero nunca encontramos el juego completo. Siempre faltaban los volúmenes 7, 9 y 11. Sin duda alguna debían de estar guardados en la biblioteca privada de Kilwin. Habíamos pasado dos días enteros buscando, pero habíamos acabado descartando el Escribani. Sin embargo, ahora Fela lo había encontrado, y no sólo una pieza del rompecabezas, sino un libro entero. —¿Es el bueno? —preguntó Simón con una mezcla de emoción e incredulidad. Fela apartó lentamente la mano de la parte inferior de la cubierta, revelando un número grabado en oro. —Nueve. Me levanté de la silla y estuve a punto de volcarla con las prisas para llegar hasta Fela, pero ella sonrió y sostuvo el libro por encima de su cabeza. —Primero tienes que prometerme una cena —dijo. Me reí y estiré un brazo para coger el libro. —Cuando esto haya terminado, os invitaré a todos a cenar. Fela suspiró. —Y tienes que decirme que soy la mejor secretaria de todos los tiempos —dijo. —Eres la mejor secretaria de todos los tiempos. Afirmé. —Eres el doble de buena de lo que Will podría aspirar a ser, aunque tuviera una docena de manos y un centenar de ojos. —¡Eeeh! Me dio el libro. —Aquí tienes. Corrí hacia la mesa y abrí el libro. —Seguro que faltan las páginas que necesitamos o algo así —le dijo Simón en voz baja. —Después del tiempo que llevamos buscando, no puede ser tan fácil. Seguro que falla algo. Paré de pasar páginas y me froté los ojos. Escudriñé el texto. —Lo sabía —dijo Simón. Inclinó la silla hacia atrás sobre dos patas y se tapó los ojos fatigados con las manos. —A ver si lo adivino. Tiene podredumbre, gris o lepismas o las dos cosas. Fela se acercó y echó una ojeada por encima de mi hombro. —¡Oh, no! —exclamó consternada. —No lo había abierto. Estaba tan emocionada. Levantó la cabeza y nos miró. —¿Alguno de vosotros sabe leer Víntico, Eldico? —Yo sé leer ese galimatía rechinante que llamáis Atur —dijo William con amargura. —Con eso ya me considero suficientemente políglota. —Yo solo un poco —dije. Una docena de palabras. —Yo sí sé —dijo Simón. —¿En serio? Noté que la esperanza volvía a renacer en mi pecho. —¿Cuándo lo has aprendido? Simón acercó la silla a la mesa hasta que pudo ver el libro. —En mi primer bimestre de El Hiro y algo de poesía en Víntico, Eldico. Lo estudié tres bimestres con el rector. —A mí nunca me ha interesado la poesía —reconocí. —Tú te lo pierdes —dijo Simón distraídamente mientras pasaba unas páginas. —La poesía en Víntico, Eldico, es brutal. Te machaca. —¿Qué metro usa? —pregunté curioso a mi pesar. —Yo no entiendo de métrica —dijo Simón absorto mientras pasaba un dedo por la página que tenía delante. —Va así. —Fuimos tras el escribani, del propio Surturovra. En tiempos ha perdida la esperanza rota. Por amistad movida, cazadora hermosa, del libro viene Fela por el hallazgo roja. Sin aliento en el pecho la sangre le borbota y tiñe su mejilla bella y ruborosa. —Más o menos —dijo Sim distraídamente, sin dejar de escudriñar las páginas que tenía delante. Me fijé en que Fela giraba la cabeza y miraba a Simón como si le sorprendiera verlo allí sentado. O mejor dicho, fue como si hasta ese momento Simón únicamente hubiera ocupado espacio alrededor de Fela como un mueble. Pero esa vez, cuando ella lo miró, lo captó por entero. El cabello rubio rojizo, la línea de su mandíbula, la amplitud de los hombros bajo la camisa. Esa vez, cuando lo miró, lo vio de verdad. —Dejadme decir una cosa. Todas las horas que pasamos buscando en el archivo, todo el fastidio y el cansancio, valieron la pena sólo para presenciar aquel momento. Valió la pena sangre y temer a la muerte por verla enamorarse de Sim. Sólo un poco. Sólo el primer hálito débil del amor, tan leve que seguramente ni siquiera ella lo percibió. No fue espectacular como un rayo seguido del estruendo de un trueno. Fue más bien como cuando golpeas pedernal contra acero y salta una chispa que se desvanece tan deprisa que casi no la ves. Pero sabes que está allí, donde no puedes verla, prendiendo. —¿Quién te leía poesía en víntico éldico? —preguntó Will. Fela parpadeó varias veces y volvió a mirar el libro. —¡Títere! —contestó Simón. —El día que la conocí. —¿Títere? —exclamó Will, y pareció que fuera a mesarse los cabellos. Que Dios me castigue cómo no se nos ha ocurrido recurrir a él. Si existe una traducción a tour de este libro seguro que él sabe dónde está. —Yo lo he pensado un montón de veces estos últimos días —dijo Simón—, pero últimamente no se encuentra bien. No creo que nos sirva de mucho. —¿Y Títere sabe qué hay en la lista de libros restringidos? —añadió Fela. —Dudo que nos diera una cosa así. —¿Todos conocéis a ese tal Títere excepto yo? —pregunté. —Lo conocen los secretarios —dijo Willem. —Creo que yo podría descifrarlo casi todo —dijo Simón, volviéndose para mirarme. —¿Tú entiendes este diagrama? —Es incomprensible para mí. —Esos son las runas —dije señalándolas. Está más claro que el agua, y esos son símbolos metalúrgicos. Me acerqué un poco más. El resto... —No lo sé. Quizás sean abreviaciones. Supongo que podremos descifrarla sobre la marcha. Sonreí y me volví hacia Fela. —Felicidades. Sigue siendo la mejor secretaria de todos los tiempos. Tardé dos días en descifrar los diagramas del Escribani con la ayuda de Simón. O mejor dicho, tardamos un día en descifrarlos y otro más en revisar nuestro trabajo y volverlo a revisar. Una vez descubierta la forma de fabricar mi gram, empecé a jugar a una especie de escondite extraño con Ambrose. Necesitaba disponer de toda mi capacidad de concentración para trabajar en la sigaldería del gram. Eso significaba que tendría que bajar la guardia. De modo que sólo podía trabajar en el gram cuando tenía la certeza de que Ambrose estaba ocupado con otras cosas. El gram requería un trabajo delicado, grabados minúsculos sin margen de error. Y el hecho de tener que dedicarle momentos sueltos no ayudaba mucho. Media hora mientras Ambrose tomaba café con una joven en un café público. Cuarenta minutos cuando asistía a una clase de lógica simbólica. Una hora y media mientras realizaba su turno en el mostrador del archivo. Cuando no podía trabajar en el gram, trabajaba en mi proyecto de artificería. Por una parte, era una suerte que Kilwin me hubiera encargado hacer algo digno de un relar. Me proporcionaba la excusa perfecta para todo el tiempo que pasaba en la factoría. El resto del tiempo lo pasaba en la taberna del Pony de Oro. Necesitaba convertirme en un cliente habitual de aquel local. Así, llegado el momento, levantaría menos sospechas. Capítulo veintinueve Robo Todas las noches volví a mi pequeña guardilla de anchors. Cerraba la puerta con llave, salía por la ventana y me colaba en la habitación de Will o en la de Sim, según a quién le tocara la primera guardia esa noche. Las cosas iban mal, pero sabía que irían infinitamente peor si Ambrose enteraba de que era yo quien había entrado en sus habitaciones. Mis heridas se estaban curando, pero todavía eran lo bastante evidentes para incriminarme. Así que me esforzaba para mantener una apariencia de normalidad. Una noche, ya tarde, entré en anchors con toda la agilidad y el vigor de un engendro. Hice un débil intento de charlar con la nueva camarera de la taberna y cogí media hogaza de pan antes de desaparecer por la escalera. Un minuto más tarde volví a estar en la taberna. Estaba empapado de sudor, muerto de miedo, y mi corazón tronaba en mis oídos. La camarera alzó la vista. —¿Has cambiado de idea sobre la copa? —me preguntó sonriente. Negué con la cabeza, tan enérgicamente que el pelo me azotó la cara. —¿Me dejé mi lauda aquí anoche cuando terminé de tocar? —pregunté frenético. La chica meneó la cabeza. —Te lo llevaste, como siempre. ¿Recuerdas que te pregunté si necesitabas un trozo de cordel para sujetar el estuche? Subí la escalera a más correr. Medio minuto más tarde volví a estar abajo. —¿Estás segura? —pregunté respirando trabajosamente. —¿Puedes mirar detrás de la barra por si acaso? Miró, pero el laud no estaba allí. Tampoco estaba en la despensa ni en la cocina. Subí la escalera y abrí la puerta de mi cuartito. En una habitación tan pequeña no había muchos sitios donde guardar un estuche de laud. No estaba debajo de la cama. No estaba apoyado en la pared junto a mi pequeño escritorio. No estaba detrás de la puerta. El estuche del laud era demasiado grande para caber en el viejo baúl que tenía los pies de la cama, pero de todas formas miré allí también. No estaba en el baúl. Miré otra vez debajo de la cama para asegurarme. No estaba debajo de la cama. Entonces miré la ventana. Miré el sencillo pestillo que yo mantenía bien engrasado para poder abrirlo desde fuera, estando de pie en el tejado. Volví a mirar detrás de la puerta, pero tampoco estaba allí. Entonces me senté en la cama. Si momentos antes me sentía reventado, ahora sentía algo completamente diferente. Sentía que estaba hecho de papel mojado. Sentía que apenas podía respirar, como si me hubieran robado el corazón. Sentía que no se podía respirar, como si me hubieran robado el corazón. Capítulo treinta Más que la sal —Hoy —anunció Elodín alegremente—, hablaremos de cosas de las que no se puede hablar. Concretamente discutiremos de por qué hay cosas de las que no se puede discutir. Di un suspiro y dejé el lápiz. Todos los días abrigaba la esperanza de que aquella clase fuera la clase en que Elodín por fin nos enseñaría algo. Todos los días llevaba una tablilla y una de mis escasas y valiosas hojas de papel, dispuesto a aprovechar ese momento de claridad. Todos los días una parte de mí esperaba que Elodín se riera y confesase que, con sus interminables tonterías, no había estado haciendo nada más que poner a prueba nuestra determinación. Y todos los días me llevaba una decepción. —La mayoría de las cosas importantes no pueden decirse abiertamente —continuó Elodín—. —No pueden hacerse explícitas, sólo pueden insinuarse. Miró a su puñado de estudiantes en un aula enorme prácticamente vacía. —Nombrad algo que no pueda explicarse —señaló a Uresh. —Adelante. Uresh pensó un poco y dijo. —El humor. Si explicas un chiste, deja de ser un chiste. Elodín asintió con la cabeza y apuntó a Fenton. —¿La nominación? —sugirió Fenton. —Esa es una respuesta fácil, Relar —dijo Elodín con una pizca de reproche—, pero anticipas correctamente el tema de mi disertación, de modo que te lo dejaremos pasar. Me señaló a mí. —No hay nada que no pueda explicarse —declaré con firmeza—. Si algo se puede entender, se puede explicar. Puede ser que alguien no sepa explicarlo bien. Pero eso sólo significa que es difícil explicarlo, no que sea imposible. Elodín levantó un dedo. —Ni difícil ni imposible, meramente inútil. Hay cosas que sólo pueden deducirse —me lanzó una sonrisa exasperante—. Por cierto, tu respuesta debería haber sido la música. —La música se explica por sí sola —argumenté. —Es el camino y es el mapa que enseña el camino. Es ambas cosas a la vez. —¿Pero puedes explicar cómo funciona la música? —me preguntó Elodín. —Por supuesto —afirmé, aunque no estaba seguro, ni mucho menos. —¿Puedes explicar cómo funciona la música sin utilizar la música? —Me quedé cortado. Mientras pensaba que podía contestar, Elodín se volvió hacia Fela. —¿El amor? —preguntó ella. Elodín arqueó una ceja, como si esa respuesta lo escandalizara ligeramente. Entonces asintió en señal de aprobación. —Un momento —dije—, no hemos terminado. No sé si podría explicar la música sin utilizarla, pero no se trata de eso. Eso no es explicación, sino traducción. —¡Exactamente! —dijo Elodín. Su rostro se había iluminado. —¿Traducción? Todo conocimiento explícito es conocimiento traducido y toda traducción es imperfecta. —¿Entonces todo conocimiento explícito es imperfecto? —pregunté. —Dígale al maestro Brandeur que la geometría es subjetiva. Me encantaría presenciar esa discusión. —Todo conocimiento no —admitió Elodín. —Casi todo. —Demuéstrelo. —Lo desafié. —La inexistencia no se puede demostrar —terció Uresh resueltamente. Me pareció que estaba irritado. —Lógica viciada. Me rechinaron los dientes. En efecto, era lógica viciada. Si hubiera estado más descansado no habría cometido ese error. —Entonces ponga un ejemplo —dije. —Muy bien, muy bien. Elodín se acercó a Fela. —Utilizaremos el ejemplo de Fela. La cogió de la mano y la obligó a ponerse de pie, al mismo tiempo que me hacía señas para que lo siguiera. Me levanté a regañadientes y Elodín nos puso a los dos uno frente a otro, ofreciendo nuestro perfil a la clase. —Aquí tenemos a dos jóvenes encantadores —dijo. Estaban sentados y sus miradas se han encontrado. Elodín me empujó por el hombro obligándome a dar un paso adelante. —Él dice hola. Ella dice hola. Ella sonríe. Él, nervioso, se apoya ahora en un pie, ahora en el otro. Paré de hacer precisamente eso, y un débil murmullo de risas recorrió el aula. —Se percibe algo sutil en la atmósfera —continuó Elodín y se colocó detrás de Fela. Le puso las manos sobre los hombros y se inclinó para hablarle al oído. —A ella le encantan sus facciones —dijo en voz baja. —Le intriga la curva de sus labios. Se pregunta si podría ser él, si podría mostrarle las partes más secretas de su corazón. —Fela agachó la cabeza. Un intenso rubor le coloreó las mejillas. Elodín dio un rodeo y se colocó detrás de mí. Cuauht la mira. Y por primera vez entiende el impulso que llevó a los primeros hombres a pintar, a esculpir, a cantar. Volvió a rodearnos y se quedó de pie entre los dos, como un sacerdote que se dispone a celebrar una boda. Existe entre ellos algo endeble y delicado. —Ambos pueden sentirlo. Es algo parecido a la electricidad estática, débil como la escarcha. Me miró con sus ojos oscuros y serios. —Vale. ¿Qué haces tú? Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Si había algo en lo que estaba más verde que en nominación, era en cómo cortejar a una mujer. —Tenemos tres caminos —dijo Elodín dirigiéndose a la clase. Levantó un dedo. —Primero, nuestros jóvenes enamorados pueden intentar expresar lo que sienten. Pueden intentar cantar eso que han oído cantar a sus corazones. Elodín hizo una pausa teatral. —Ese es el camino del loco honrado y es un mal camino. Esa cosa que hay entre vosotros es demasiado trémula para hablar de ella. Es una chispa tan débil que hasta el aliento más suave la apagaría. El maestro nominador sacudió la cabeza. —Aunque seas inteligente y sepas expresarte, estás condenado al fracaso. —Porque si bien vuestros labios quizá hablen el mismo idioma, vuestros corazones no. Me miró fijamente. —Esto es un caso de traducción. Elodín levantó dos dedos. —El segundo camino es más prudente. Habláis de cosas sin importancia, del tiempo, de la última obra de teatro que habéis visto. Pasáis un rato juntos, os dais la mano. De ese modo, poco a poco, aprenderéis el significado secreto de las palabras del otro. Así, cuando llegue el momento, podréis hablar añadiendo un significado sutil a vuestras palabras para que haya entendimiento por ambas partes. Elodín abrió un brazo hacia mí. —Y luego está el tercer camino. El camino de Cuauz. Se puso a mi lado, hombro con hombro mirando a Fela. —¿Percibes que hay algo entre vosotros dos? Algo maravilloso y delicado. Dio un suspiro romántico de enamorado. —Y como aspiras a tener certeza en todo, decides forzar la situación. Tomas la ruta más corta. Mejor cuanto más sencillo, piensas. Elodín abrió las manos y flexionó los dedos varias veces seguidas, como si quisiera apresar a Fela. —¡Y te lanzas sobre los pechos de esta joven! Todos los alumnos, excepto Fela y yo, rompieron a reír sorprendidos. Arrugué la frente. Fela se cruzó de brazos y el rubor se extendió por su cuello hasta desaparecer bajo su camisa. Elodín le dio la espalda y me miró de hito en hito. —¡Relar Cuauz! Dijo con seriedad. —Intento despertar tu mente dormida al sutil lenguaje que susurra el mundo. Intento seducirte para que comprendas. Intento enseñarte. Se inclinó hacia delante hasta que nuestras caras casi se tocaron. —¡Suéltame las tetas! Salí de la clase de Elodín de muy mal humor. Aunque, para ser sincero, he de decir que desde hacía unos días mi humor iba de malo a malísimo. Intentaba ocultárselo a mis amigos, pero estaba empezando a derrumbarme bajo tanto peso. La pérdida de mi laud era la gota que había colmado el vaso. Todo lo demás había conseguido tomármelo con calma. La dolorosa quemadura del pecho, el dolor constante de las rodillas, la falta de sueño, el miedo persistente a soltar mi alar en el momento más inoportuno y que de pronto empezara a vomitar sangre. Lo sobrellevaba todo. Mi extremada pobreza, mi frustración con las clases de Elodín, hasta la nueva resaca de ansiedad que me provocaba saber que Debbie esperaba al otro lado del río con el corazón lleno de rabia. Tres gotas de mi sangre y un alar como una tormenta en el mar. Pero perder mi laud fue demasiado. No se trataba sólo de que lo necesitara para pagar mi habitación y mi manutención en Ankers. No era sólo que mi laud fuera la pieza clave de mi capacidad para ganarme la vida si me veía obligado a marcharme de la universidad. No. Se trataba sencillamente de que con mi música podía sobrellevar todo lo demás. Mi música era el pegamento que me mantenía entero. Dos días sin él y ya me estaba derrumbando. Después de la clase de Elodín, me sentí incapaz de pasar más horas encorvado sobre un banco de trabajo en la factoría. Me dolían las manos sólo de pensarlo y me escocían los ojos por la falta de sueño. Así que volví a Ankers con intención de comer pronto. Debía de ofrecer un aspecto lamentable porque Anker me trajo una ración doble de bacon con la sopa y una cerveza pequeña. —¿Qué tal te fue la cena, si no es sin discreción? —me preguntó Anker apoyándose en la barra. —¿Cómo dices? —La cena con esa joven. No me gusta entrometerme, pero el mensajero se limitó a dejar la nota. Tuve que leerla para saber para quién era. Miré a Anker con perplejidad. Anker me miró extrañado y frunció el entrecejo. —¿Lorel no te entregó la nota? —negué con la cabeza y Anker se puso a maldecir. —Te lo juro, a unos días la luz debería atravesar la cabeza de esa chica. Empezó a buscar detrás de la barra. Un mensajero dejó una nota para ti anteayer. Le dije que te la diera cuando vinieses. —¡Aquí está! Sacó un trozo de papel húmedo y bastante maltrecho y me lo dio. El mensaje rezaba. —Quoth, he vuelto a la ciudad y me encantaría disfrutar de la compañía de un caballero agradable durante la cena. —Lamentablemente no hay ninguno disponible. ¿Querrías reunirte conmigo esta noche en la duela partida? Esperanzadamente tuya. —De Me subió un poco la moral. Dena no solía dejarme notas y era la primera vez que me invitaba a cenar. Pese a la rabia que me daba haber faltado a la cita, saber que había vuelto a la ciudad y que estaba deseando verme me animó considerablemente. Engullí la comida y decidí saltarme la clase de siar o a ir a Imre. —Hacía más de un ciclo que no veía Dena y pensé que pasar un rato con ella era lo único que podía mejorar mi estado de ánimo. Sin embargo, cuando crucé el río mi entusiasmo ya había decaído considerablemente. El camino era largo y antes incluso de llegar al puente de piedra habían empezado a dolerme las rodillas. Hacía un sol deslumbrante, pero no calentaba lo suficiente para combatir el frío viento de principios de invierno. El polvo del camino se me metía en los ojos y me hacía toser. No encontré a Dena en ninguna de las posadas donde solía alojarse. Tampoco estaba escuchando música en la espita ni en la cabra de la puerta. Ni Deog ni Stankion la habían visto. Temí que se hubiera marchado de la ciudad mientras yo estaba ocupado. Quizá tardara meses en volver. Quizá se hubiera marchado para siempre. Entonces doblé una esquina y la vi sentada en un pequeño parque bajo un árbol. Tenía una carta en una mano y una pera a medio comer en la otra. ¿De dónde habría sacado una pera en esa época del año? Entré en el jardín y de pronto me di cuenta de que Dena estaba llorando. Me paré sin saber qué hacer. Quería ayudarla, pero no quería entrometerme. Quizás sería mejor... —¡Quaz! —Dena tiró el resto de la pera, se levantó de un brinco y corrió por el césped hacia mí. Sonreía, pero tenía los ojos enrojecidos. Se secó las mejillas con una mano. —¿Estás bien? —Pregunté. Las lágrimas volvieron a agolparse en sus ojos, pero antes de que pudieran desbordarse, Dena apretó los párpados y sacudió la cabeza. —No —dijo—, no del todo. ¿Puedo ayudarte? Dena se enjugó las lágrimas con la manga de la blusa. —Me ayudas con solo estar aquí. Dobló la carta formando un pequeño cuadrado y se la guardó en el bolsillo. Entonces volvió a sonreír. No fue una sonrisa forzada, de las que te pones como una máscara. Fue una sonrisa sincera, adorable pese a las lágrimas. Entonces ladeó la cabeza y me miró con atención. Su sonrisa pasó a una expresión preocupada. —¿Y tú? —me preguntó—. ¿Te veo un poco paliducho? Esbocé una sonrisa. La mía sí era forzada y lo sabía. Últimamente lo he pasado un poco mal. —Espero que no tan mal como aparentas —dijo ella con dulzura—. ¿Duermes lo suficiente? —No —confesé. Dena fue a decir algo, pero se detuvo y se mordió el labio inferior. —¿Quieres que hablemos de ello? —me preguntó. —No sé si podré hacer algo para ayudarte, pero... Encogió los hombros y trasladó ligeramente el peso del cuerpo de una pierna a la otra. —Yo tampoco duermo bien. Sé lo que es eso. Su ofrecimiento me pilló desprevenido. Me hizo sentir. No sabría explicar exactamente cómo me hizo sentir. No es fácil expresarlo con palabras. No fue la oferta de ayuda en sí. Mis amigos llevaban días trabajando sin descanso para ayudarme, pero la voluntad de ayudar de sí era diferente. Su ayuda era tan fiable como el pan. Pero saber que le importaba a Dena era como un trago de vino caliente en una noche de invierno. Sentí su dulce calor en el pecho. Le sonreí. Una sonrisa de verdad. Noté una sensación extraña en la cara y me pregunté cuánto tiempo llevaba frunciendo el ceño sin saberlo. —Me ayudas con solo estar aquí —dije con sinceridad—. El simple hecho de verte mejora mi estado de ánimo. Dena miró al cielo. —Claro, la visión de mi cara congestionada es una panacea. —No hay mucho de qué hablar —dije—. Mi mala suerte se ha combinado con mis errores y estoy pagando por ello. Dena soltó una risita que habría podido convertirse fácilmente en un sollozo. —¡Ay, yo no entiendo nada de esas cosas! —dijo torciendo el gesto—. Cuando sabes que la culpa es solo tuya es mucho peor, ¿verdad? Noté que mis labios se torcían imitando su mueca. —Sí —coincidí—. La verdad es que prefiero un poco de distracción que unos oídos comprensivos. —Creo que eso te lo puedo conseguir —dijo ella y me cogió del brazo—. Dios sabe bien que tú has hecho lo mismo por mí muchas veces. —¿Ah, sí? —dije mientras echábamos a andar juntos. —Infinidad de veces —confirmó Dena—. Cuando te tengo conmigo es fácil olvidar. Se paró un momento y yo tuve que detenerme también porque llevaba un brazo entrelazado con el mío. —Bueno, no es eso. Me refiero a que cuando te tengo a mi lado es fácil olvidar. —¿Olvidar qué? —Todo —respondió, y por un instante su voz dejó de sonar alegre. —Todo lo malo de mi vida. —¿Quién soy? —De vez en cuando me sienta bien tomarme unas vacaciones de mí misma. —Tú me ayudas a eso. —Eres mi puerto seguro en un mar infinito y tempestuoso. —¿En serio? —reí. —Sí —contestó ella con naturalidad—. Eres el sauce umbroso en un día soleado. —¿Tú? —repliqué. Eres una dulce música en una habitación lejana. —Muy bueno —dijo ella—. Tú eres un pastel inesperado en una tarde lluviosa. —Tú eres la cataplasma que extrae el veneno de mi corazón —dije. —¡Mmm! —Dena puso cara de no tenerlo claro. —De eso ya no estoy tan segura. Un corazón lleno de veneno no es una imagen muy atractiva. —Ya —admití—. Sonaba mejor antes de que lo dijera. —Eso es lo que pasa cuando mezclas las metáforas —dijo una pausa. —¿Recibiste mi nota? —La he recibido hoy —contesté— y dejé que mi voz delatara todo mi pesar. Hace solo un par de horas. —Ah —repuso ella—. ¡Qué pena! Fue una cena estupenda. Me comí la mía y la tuya. —Intenté decir algo, pero Dena se limitó a sonreír y sacudió la cabeza. —Lo digo en broma. En realidad la cena era una excusa. Tengo que enseñarte una cosa. ¿Sabías que no es nada fácil encontrarte? Creía que tendría que esperar e ir a oírte tocar mañana en Ankers. Noté una fuerte punzada en el pecho. Tan fuerte que ni siquiera la presencia de Dena podía aliviarla. —Pues es una suerte que me hayas encontrado hoy —dije—, porque no sé si podré tocar mañana. Dena la deó la cabeza. —Siempre tocas la noche de abatida. No cambies eso, por favor. Con lo que ya me cuesta encontrarte. —Mira quién habla —protesté—. Yo nunca te encuentro dos veces en el mismo sitio. —Sí, claro. Seguro que te pasas el día buscándome. —Dejó ir con indiferencia. Entonces compuso una sonrisa traviesa. —Pero eso no importa. Vamos, estoy segura de que esto te distraerá —aceleró el paso tirándome del brazo. El entusiasmo de Dena era contagioso, y me descubrí sonriendo mientras la seguía por las retorcidas calles de Imre. Al final llegamos ante una tiendecita. Dena se puso delante de mí. Casi daba saltos de emoción. No se notaba nada que había llorado, y le brillaban los ojos. Me tapó la cara con las manos. —Cierra los ojos —me ordenó—. Es una sorpresa. Cerré los ojos, y Dena me guió de la mano. El interior de la tienda estaba en penumbra y olía a cuero. Oí una voz de hombre que decía, —¿Es él? —seguida del ruido hueco de cosas al ser trasteadas. —¿Estás preparado? —me susurró Dena al oído. Su voz sonaba sonrisa. Su aliento me erizó el vello de la nuca. —No tengo ni idea —dije con franqueza. Noté el aliento de su risa contenida en la oreja. —Muy bien. Abre los ojos. Los abrí y vi a un hombre mayor y enjuto, de pie detrás de un largo mostrador de madera. Tenía delante un estuche de laúd, abierto y vacío. Dena me había comprado un regalo. Un estuche para mi laúd. Un estuche para el laúd que me habían robado. Di un paso adelante. El estuche vacío era largo y delgado, recubierto de suave piel negra. No tenía charnelas. Siete broches de acero relucientes recorrían todo el borde, de manera que la tapa se levantaba como la de una caja. Por dentro estaba forrado de suave terciopelo. Alargué un brazo para tocarlo y comprobé que el relleno era blando pero elástico, como una esponja. El pelo del terciopelo tenía un centímetro de espesor y era de color granate oscuro. El hombre que estaba detrás del mostrador esbozó una sonrisa. —La dama tiene buen gusto —declaró— y sabe muy bien lo que quiere. Levantó la tapa. —La piel está engrasada y encerada. Hay dos capas y debajo un armazón de arce. Pasó un dedo a lo largo de la parte inferior del estuche y luego señaló el correspondiente surco en la tapa. —Se ajusta muy bien para que no entre ni salga el aire. Así no tendrá que preocuparse si lo saca de una habitación caldeada y húmeda al exterior por mucho frío que haga. Empezó a cerrar los broches alrededor del borde del estuche. —La dama no quería broches de latón. Estos son de acero fino y una vez cerrados la tapa queda sujeta contra una junta. Podría sumergirlo en un río y el terciopelo permanecería seco. Encogió los hombros. El agua acabaría traspasando la piel, por supuesto, pero no se puede hacer más. —Le dio la vuelta y golpeó fuertemente la base redondeada con los nudillos. —El armazón de arce es delgado para que no abulte ni pese, y lo he reforzado con tiras de acero de glans. —Señaló Adena que estaba a un lado sonriente. —La dama quería acero de Ramston, pero le expliqué que el acero de Ramston, pese a ser fuerte, es bastante quebradizo. El acero de glans es más ligero y conserva mejor la forma. —Me miró de arriba abajo. —Si el joven maestro así lo desea, podría ponerse de pie sobre la base del estuche sin aplastarlo. Frunció ligeramente los labios y me echó un vistazo a los pies. —Aunque yo preferiría que no lo hiciera. Volvió a poner el estuche del derecho. —Permítame decir que este quizá sea el estuche más bonito que he fabricado en veinte años. Lo deslizó por el mostrador hacia mí. —Espero que sea de su agrado. Me quedé sin habla. Algo raro en mí. Estiré un brazo y pasé la mano por la piel. Era lisa y cálida. Toqué el aro de acero por donde había que pasar la correa. Miré a Adena, que casi danzaba de emoción. —Se acercó a mí entusiasmada. —¡Y ahora viene lo mejor! —dijo abriendo los broches con una facilidad que revelaba que ya lo había hecho otras veces. Levantó la tapa y tocó el fondo con un dedo. —El relleno está diseñado para que se pueda retirar y volver a montar. Así, tengas el laúd que tengas en el futuro, seguirá encajando. —¡Y mira! —presionó sobre el terciopelo en el sitio donde debía descansar el mástil, y apareció una tapa revelando un hueco oculto. Volvió a sonreír. —Esto también ha sido idea mía. Es una especie de bolsillo secreto. —¡Cuerpo de Dios, Dena! —dije. —Debe de haberte costado una fortuna. —Bueno, mira —dijo ella con fingida modestia. Tenía unos ahorrillas. Pasé la mano por el interior acariciando el terciopelo. —¿En serio, Dena? Este estuche debe de costar tanto como mi laúd. Me quedé callado y mi estómago se retorció de una forma muy desagradable. —Mi laúd. El laúd que ya no tenía. —¿Si no le importa que lo diga, señor? —dijo el hombre que estaba detrás del mostrador. —A menos que tenga usted un laúd de plata maciza, creo que este estuche vale muchísimo más. Volví a pasar las manos por la tapa. Cada vez tenía el estómago más revuelto. No se me ocurrió nada que decir. —¿Cómo podía decirle a Dena que me habían robado el laúd después de que ella se hubiera tomado tantas molestias para que me hicieran aquel precioso regalo? Dena sonrió emocionada. —Vamos a ver si tu laúd encaja. Hizo una señal con la mano y el hombre que estaba detrás del mostrador sacó mi laúd y lo puso dentro del estuche. Encajaba como un guante. Rompí a llorar. —¡Dios mío, estoy avergonzado! —dije sonándome la nariz. Dena me tocó suavemente el brazo. —Lo siento mucho —repitió por tercera vez. Estábamos sentados en la acera frente a la tiendecita. Yo tenía suficiente con romper a llorar delante de Dena. Quería serenarme sin haber de soportar al dueño de la tienda con la vista clavada en mí. —Sólo quería asegurarme de que encajaba bien —dijo Dena, consternada. —Te dejé una nota. Tenías que venir para que pudiera darte la sorpresa. Lo había calculado todo para que ni siquiera te dieras cuenta de que no tenías el laúd. —No pasa nada —dije. —Claro que pasa —replicó Dena, y sus ojos empezaron a anegarse de lágrimas. —Al ver que no aparecías no sabía qué hacer. Anoche te estuve buscando por todas partes. Llamé a tu puerta, pero no contestaste. Agachó la cabeza. —Nunca te encuentro cuando te busco. —Dena —dije. —No pasa nada. Sacudió enérgicamente la cabeza, evitando mirarme, mientras las lágrimas empezaban a resbalarle por las mejillas. —Sí pasa. Debí saberlo. Lo tratas como si fuera tu bebé. Si alguien me hubiera mirado alguna vez como tú miras ese laúd, yo... Se le quebró la voz y tragó saliva antes de que las palabras volvieran a salir en tropel. —Yo ya sabía que era la cosa más importante de tu vida. Por eso quería regalarte un estuche donde pudieras guardarlo bien. —Pero no se me ocurrió pensar que sería tan... Volvió a tragar saliva y apretó los puños. Tenía el cuerpo tan tenso que casi temblaba. —Dios mío, qué estúpida soy. Nunca pienso. Siempre hago lo mismo. Lo estropeo todo. Se le había soltado el cabello y le tapaba la cara, de modo que no podía verle la expresión. —¿Qué me pasa? —dijo en voz baja, pero con rabia. —¿Por qué soy tan imbécil? —¿Por qué no puedo hacer al menos una sola cosa bien? —Dena. Tuve que interrumpirla, porque apenas hacía pausas para respirar. Apoyé una mano en su brazo y ella se quedó quieta y rígida. —Dena, tú no tenías forma de saberlo. —Le dije. —¿Cuánto tiempo hace que tocas? —¿Un mes? —¿Alguna vez has tenido tu propio instrumento? —Ella sacudió la cabeza. El cabello seguía tapándole la cara. —Tenía aquella lira —dijo en voz baja—, pero solo me duró unos días antes del incendio. Levantó la cabeza por fin y vi que su rostro revelaba una profunda tristeza. Tenía los ojos y la nariz enrojecidos. —Siempre me pasa lo mismo. Intento hacer algo bien, pero siempre se complica. Me miró con expresión de desdicha. —Tú no sabes lo que es eso. Me reí. Volver a reírme produjo una sensación maravillosa. La risa borbotaba en el fondo de mi estómago y ascendía por mi garganta como las notas de un cuerno de oro. Aquella risa por sí sola valía tres comidas calientes y veinte horas de sueño. —Sé perfectamente lo que es —dije— y noté las magulladuras de mis rodillas y la tirantez de las cicatrices de mi espalda que todavía no estaban curadas del todo. Me planteé contarle cómo se me habían complicado las cosas cuando quise recuperar su anillo. Pero decidí que seguramente no la ayudaría a animarse si le explicaba que Ambrose estaba intentando matarme. —Dena, estás hablando con el rey de las ideas luminosas que se tuercen estrepitosamente. Eso la hizo sonreír. Se sorbió la nariz y se frotó los ojos con la manga. —Somos una pareja encantadora de idiotas llorones, ¿verdad? —Sí. —Coincidí. —Lo siento —dijo una vez más y la sonrisa se borró de sus labios. —Sólo quería hacerte un detalle bonito, pero no se me dan bien estas cosas. Le cogí una mano entre las mías y se la besé. —Dena —dije con absoluta sinceridad—, esto es lo más bonito que nadie ha hecho para mí en toda mi vida. Dena dio un resoplido muy poco delicado. —Es la pura verdad —dije. —Eres mi penique reluciente en la cuneta. —Vales más que la sal o que la luna una larga noche de caminata. —Eres un vino dulce en mi boca, una canción en mi garganta y la risa en mi corazón. —Dena se ruborizó, pero yo continué imperturbable. —Eres demasiado buena para mí. Eres un lujo que no puedo permitirme. A pesar de todo, insisto en que hoy vengas conmigo. Te invitaré a cenar y pasaré horas hablando extasiado del inmenso y maravilloso paisaje que eres tú. Me puse de pie y la ayudé a levantarse. —Tocaré el laud para ti. Te cantaré canciones. Durante el resto de la tarde nada ni nadie podrá amonestarnos. La deé la cabeza convirtiéndolo en una pregunta. Dena curvó los labios. —Es una buena proposición —dijo. Me encantaría pasar una tarde alejada de todo. —Horas más tarde —volví a la universidad con paso alegre. Iba silbando, cantando. El laud terciado a la espalda era ligero como un beso. Hacía un sol cálido y relajante. Suplaba una brisa fresca. Mi suerte estaba empezando a cambiar. Capítulo treinta y uno El crisol En cuanto recuperé mi laud, todos los otros aspectos de mi vida volvieron a equilibrarse. El trabajo en la factoría me parecía más fácil. Las clases se me pasaban volando. Hasta le encontraba sentido a Elodín. Muy animado, fui a visitar a Simon al laboratorio de alquimia. Llamé a la puerta. Simon me abrió y me hizo señas para que entrara. —¡Ha funcionado! —dijo emocionado. Cerré la puerta y Simon me guió hasta una mesa donde había una serie de botellas, tubos y quemadores de gas de huya. Sonrió orgulloso y levantó un tarro no muy hondo, como los que se utilizan para guardar maquillaje o colorete. —¿Me lo enseñas? —pregunté. Simon encendió un pequeño quemador de gas de huya y la llama empezó a calentar la base de un cazo bajo de hierro. Nos quedamos un momento callados, oyéndolos y sear. —¡Me he comprado unas botas! —dijo Simon y levantó un pie para enseñármelas. —¡Bonitas! —dije sin pensar. Entonces me fijé bien y extrañado pregunté. —¿Son tachuelas? Simon sonrió con malicia. Me reí. El cazo de hierro se calentó y Simon destapó el tarro e introdujo la yema del dedo índice en la sustancia traslúcida que había dentro. Entonces, con un pequeño floreo, levantó la mano y presionó la punta del dedo en el cazo de hierro caliente. Hice una mueca de dolor. Simon rió con petulancia. Esperó lo que dura una inspiración larga y luego apartó el dedo. —¡Increíble! —dije. —¿Hacéis unas cosas asombrosas? —¿Un escudo de calor? —No. Simon se puso muy serio. —No tiene nada que ver con eso. No es un escudo. Tampoco es un aislante. Es como una capa de piel extra que se quema antes de que la piel de verdad llegue a calentarse. —Es como tener agua en las manos. —Dije. —No —repitió Simon meneando la cabeza. —El agua conduce el calor. Esto no. —Entonces es un aislante. —Vale —dijo Simon exasperado. —Tienes que callarte y escuchar. Esto es alquimia. Tú no entiendes nada de alquimia. —Ya lo sé, ya lo sé —dije haciendo un gesto apatiguador. —Venga, dilo. —Di. No entiendo nada de alquimia. Lo miré con enojo. —La alquimia no es química con unos toquecitos mágicos. —Dijo. —Eso quiere decir que si no me escuchas, sacarás tus propias conclusiones y estarás mortalmente equivocado. Equivocado y muerto. Inspiré hondo y solté el aire despacio. —Está bien. Explícamelo. —Tendrás que extendértelo deprisa. —Dijo. —Sólo tendrás unos diez segundos para extendértelo bien por las manos y los brazos —se señaló la parte media del antebrazo. —No se marchará solo, pero perderás un poco si te rozas demasiado las manos. No te toques la cara, no te restriegues los ojos, no te hurgues la nariz, no te muerdas las uñas. Es un poco venenoso. —¿Un poco? —pregunté. Sim me ignoró y me mostró el dedo con el que había tocado el cazo de hierro caliente. —No es como los guantes blindados. En cuanto se expone al calor empieza a consumirse. —¿Olerá? —pregunté. —¿No desprende nada que pueda detectarse? —No. Técnicamente no arde, solo se descompone. —¿Y en qué se convierte? —En cosas —dijo Simón con irritación. —Se descomponen cosas complicadas que tú no puedes entender porque no sabes nada de Aquinia. —¿No es peligroso respirarlo? —Me corregí. —No, si lo fuera no te lo daría. Es una fórmula muy antigua. Está probada y comprobada. —Pues bien, como no transmite el calor, tus manos pasarán de no notar calor alguno a presionar contra algo que está al rojo. —Me miró con énfasis. —Te aconsejo que dejes de tocar objetos calientes antes de que se haya consumido. —¿Cómo sabré cuándo está a punto de consumirse? —No lo sabrás —dijo Simón. —Por eso te aconsejo que utilices algo que no sean las manos desnudas. —Maravilloso. Si se mezcla con alcohol se vuelve un ácido, pero no mucho. Tendrías tiempo de sobra para lavarte. Si se mezcla con un poco de agua, como por ejemplo con sudor, no pasa nada. —Pero si se mezcla con mucha agua, pongamos en una proporción de cien a uno, se vuelve inflamable. —Y si lo mezclo con meado se convierte en delicioso caramelo, ¿verdad? —me reí. —¿Has hecho una apuesta con Willem para ver cuántas tonterías me tragaría? No hay nada que se vuelva inflamable cuando lo mezclas con agua. Simón me miró con los ojos entrecerrados. Cogió un crisol vacío. —Muy bien —dijo. —¿Y era esto? —Sin dejar de sonreír, fui hasta el bote de agua que había en un rincón de la habitación. Era idéntico a los de la factoría. El agua pura también es importante en la artificería, sobre todo cuando mezclas arcillas y enfrías metales que no quieres que se contaminan. Puse un poco de agua en el crisol y se lo llevé a Sim. Metió la punta del dedo dentro, agitó un poco el agua y la vertió en el cazo de hierro caliente. Empezaron a salir unas llamas densas y anaranjadas de medio metro de altura, que al cabo de un momento parpadearon y se apagaron. Sim dejó el crisol vacío en la mesa y me miró con gravedad. —Dilo —agaché la cabeza. No entiendo nada de alquimia. Sima sintió satisfecho. —Muy bien —dijo y se volvió de nuevo hacia la mesa. —Vamos a repasarlo. Capítulo treinta y dos Sangre y ceniza Las hojas secas crujían bajo mis pies mientras cruzaba el bosque que había al norte de la universidad. La pálida luz de la luna que se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles no era suficiente para ver con claridad, pero había recorrido aquel camino varias veces en el último ciclo y me lo sabía de memoria. Olí el humo de leña mucho antes de oír las voces y divisar el resplandor del fuego entre los árboles. No era exactamente un claro, sino sólo un lugar tranquilo, oculto detrás de un afloramiento rocoso. Unas rocas y el tronco de un árbol caído servían de asientos improvisados. Yo mismo había cavado el hoyo para la hoguera unos días atrás. Tenía un palmo de hondo y seis de ancho y estaba bordeado de piedras. Era un hoyo demasiado grande para la pequeña fogata que ardía en él. Ya habían llegado todos. Mola y Fela compartían el tronco caído. Willem estaba sentado encorvado en una roca. Sim, en el suelo con las piernas cruzadas, brugaba en el fuego con un palo. Cuando salí de entre los árboles, Will levantó la cabeza. La luz parpadeante del fuego le acentuaba las ojeras. Sim y él llevaban casi dos ciclos enteros velándome por las noches. —¡Llegas tarde! —dijo. Sim levantó también la cabeza. Su expresión era alegre, como siempre, pero también en su cara se reflejaba el cansancio. —¿Está terminado? —preguntó emocionado. Asentí con la cabeza. Me desabroché el puño de la camisa y me enrollé la manga para mostrar un disco de hierro, un poco mayor que un penique de la mancomunidad. Estaba cubierto de finos grabados de sigaldría e incrustaciones de oro. Era mi gran, recién acabado. Lo llevaba atado, plano, contra la parte interna del antebrazo, con un par de cordones de cuero. Todos se pusieron a aplaudir. —¿Qué forma tan interesante de llevarlo? —observó Mola. —Muy moderno, estilo asaltante bárbaro. —Funciona mejor si está en contacto con la piel —expliqué— y tengo que mantenerlo oculto, porque se supone que no sé cómo fabricarlo. —Pues entonces moderno y práctico —dijo Mola. —Simon se me acercó y lo examinó. Alargó una mano para tocarlo con un dedo. —¡El muy pequeño! —¡Ah! Dio un salto hacia atrás, retorciéndose la mano. —¡Negra maldición! Blasfemó avergonzado. —Lo siento, me ha asustado. —¡Kisty Kray! —dije. El corazón me latía muy deprisa. —¿Qué pasa? ¿Has tocado alguna vez un florín del arcano? —me preguntó. —¿Esos que te dan cuando te conviertes en arcanista? —Sí —respondí. Noté una especie de zumbido y se me quedó la mano entumecida, como si se me hubiera dormido. Sima puntuó a mi gram con la barbilla mientras sacudía la mano. —Es una sensación parecida. Me ha sorprendido. —No sabía que los florines actuaran como grams —dije. —Pero tiene sentido, claro. —¿Ya lo has probado? —preguntó Willem. —No, no quería probarlo yo solo —admití. —¿Quieres que lo haga uno de nosotros? —dijo Simón riendo. —Tiene razón, es perfectamente normal. —También he pensado que sería conveniente que hubiera un fisiólogo cerca —señalé a Mola con la cabeza. —Por si acaso. —No sabía que mi presencia aquí esta noche respondía a mi capacitación profesional —protestó Mola. —No me he traído el botiquín. —No creo que sea necesario —dije. Saqué un taco de cera de simpatía de debajo de mi capa y se lo mostré a todos. —¿Quién quiere hacer los honores? Hubo un momento de silencio y entonces Fela levantó la mano. —Si queréis, yo hago el muñeco. Pero no pienso clavarle la aguja. —De nada —dijo Willem. Simón se encogió de hombros y dijo. —Ya se la clavaré yo. —¿Qué remedio? Le di el taco de cera a Fela, que empezó a calentarlo con las manos. —¿Qué quieres usar, pelo o sangre? —me preguntó en voz baja. —Las dos cosas. Contesté procurando disimular mi creciente ansiedad. Para poder dormir tranquilo por las noches, necesito estar absolutamente seguro. Saqué un alfiler de sombrero, me pinché en el dorso de la mano y observé la brillante gota de sangre que se formaba. —No, así no funcionará —dijo Fela, que seguía trabajando la cera con las manos. —La sangre no se mezcla bien con la cera. Forma gotas y se queda en la superficie. —¿Y tú de dónde has sacado esa información? —bromeó Simón nervioso. Fela se sonrojó. Agachó un poco la cabeza y el largo cabello se derramó por su hombro. —Lo sé por las velas. Cuando haces velas de colores no puedes usar tintes con base de agua. Necesitas tintes con base de aceite o en polvo. Es un tema de solubilidad, alineación polar y no polar. —Me encanta la universidad —le dijo Sima Willem al otro lado de la hoguera—. —Las mujeres instruidas son mucho más atractivas. —Me gustaría poder decir lo mismo de vosotros —dijo Mola con aspereza—, pero nunca he conocido a ningún hombre instruido. Me agaché y cogí un pellizco de ceniza de la hoguera. A continuación me froté con ella el dorso de la mano para que absorbiera mi sangre. —Creo que así funcionará —dijo Fela. —Esta carne arderá. A ser ceniza todo vuelve —recitó Willem con tono sombrío. Luego miró a Simón. —¿No dice eso tu libro sagrado? —No es mi libro sagrado —replicó Simón—, pero te has acercado bastante. Todo vuelve a las cenizas, así que esta carne también arderá. —Veo que os lo estáis pasando en grande —observó Mola con irritación. —Es que estoy emocionado de pensar en dormir la noche seguida —dijo Willem. Hasta ahora toda la diversión nocturna era empezar a beber café después del postre. Fela levantó la masa de cera y yo le adherí la ceniza. Fela volvió a amasarla y entonces empezó a moldearla. Con unos pocos y hábiles movimientos le dio forma de muñeco. Se lo mostró a los demás. —¡Kwaz tiene la cabeza mucho más grande! —opinó Simón componiendo su sonrisa infantil. —¡Y tengo genitales! —dije yo. Cogí el muñeco y le enganché un pelo en la cabeza. Pero en ciertas situaciones el realismo resulta improductivo. Me acerqué a Simón y le di el simulacro y el largo alfiler de sombrero. Sim cogió una cosa con cada mano y se quedó mirándola, sin deciso. —¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Asentí. —Ya. Sim inspiró y cuadró los hombros. Clavó la vista en el muñeco, arrugando la frente por la concentración. Me doblé por la cintura chillando y sujetándome una pierna. Cela dio un grito ahogado. Willem se puso en pie de un brinco. Simón, aterrado y con los ojos como platos, sujetaba el muñeco y el alfiler separándolos cuanto podía uno de otro. Miró alrededor, asustado. —Yo no... no... Me enterecé y me sacudí la camisa. —¿Sólo practicaba? —dije. —¿Me ha salido un grito demasiado femenino? Sim respiró aliviado. —¡Maldito seas! —dijo sin fuerza, riendo. —¡No ha tenido gracia, capullo! No podía parar de reír mientras se enjugaba el sudor de la frente. Willem murmuró algo en Seargo y volvió a sentarse. —Los tres juntos sois peores que una trupe itinerante —declaró Mola. Sim respiró hondo y soltó el aire poco a poco. Volvió a cuadrar los hombros y sostuvo el muñeco y el alfiler ante sí. Le temblaban las manos. —¡Que Telu nos asista! —dijo. —Me has dado un susto de muerte. Ahora ya no puedo hacerlo. —¡Por el amor de Dios! Mola se levantó, rodeó la hoguera y se colocó delante de Simón. Tendió ambas manos. —¡Dámelo! Cogió el fetiche y el alfiler, se dio la vuelta y me miró a los ojos. —¿Estás preparado? —Un momento. Tras dos ciclos de vigilancia constante, soltar el alar que me protegía era como abrir el puño cuando llevas mucho rato apretando algo y se te han quedado los dedos agarrotados. Al cabo sacudí la cabeza. Sin el alar me sentía extraño, casi desnudo. —No te cortes, pero dame en la pierna, por si acaso. Mola esperó un momento, murmuró un vínculo y hundió lentamente el alfiler en la pierna del muñeco. Silencio. Todos me miraban inmóviles. No noté nada. —Estoy bien —dije. Todos volvieron a respirar. Miré a Mola con curiosidad. —¿Ya está? ¿No tienes nada más? —No, no está —contestó Mola. Sacó el alfiler de la pierna del muñeco, se arrodilló y lo sostuvo sobre el fuego. —Eso solo ha sido una prueba. No quería volver a oírte gritar como a una niñita. Retiró el alfiler del fuego y se levantó. —Esta vez te vas a enterar. Sostuvo el alfiler sobre el muñeco y me miró. —¿Preparado? Asentí con la cabeza. Mola cerró los ojos un momento, murmuró un vínculo y clavó el alfiler caliente en la pierna del fetiche. Noté que el metal del gram se enfriaba contra la cara interna de mi antebrazo y sentí una breve presión contra el músculo de mi pantorrilla, como si alguien me hubiera hincado un dedo. Me miré la pierna para asegurarme de que Simon no se estaba vengando de mí pinchándome con un palo. Al bajar la vista, me perdí lo que Mola hizo a continuación, pero noté dos pinchazos más, uno en cada brazo y el otro en el músculo justo encima de la rodilla. El gram se enfrió más. Fela dio un grito ahogado. Levanté la cabeza justo a tiempo para ver que Mola, con gesto de absoluta resolución, arrojaba el fetiche a la hoguera mientras murmuraba otro vínculo. El muñeco de cera describió un arco por el aire y Simon soltó un grito de asombro. William volvió a levantarse e hizo a Demandia balanzarse sobre Mola, pero era demasiado tarde para detenerla. El fetiche fue a parar sobre las brasas produciendo una explosión de chispas. Mi gram se enfrió hasta casi lastimarme el brazo y solté una carcajada. Todos se volvieron a mirarme con diferentes expresiones que iban desde el horror hasta la perplejidad. —Estoy bien —los tranquilicé—, pero es una sensación muy extraña, una especie de parpadeo. Es como estar de pie azotado por un viento espeso y caliente. El gram estaba frío como el hielo. Luego, aquella extraña sensación fue desapareciendo a medida que el muñeco se derretía destruyendo el vínculo simpático. Al empezar a arder la cera, las llamas se avivaron. —¿Te ha dolido? —preguntó Simon angustiado. —No, nada —respondí—. —Pues eso es lo máximo que puedo hacerte —dijo Mola—, para hacerte más daño habría necesitado una fragua. —¿Y eso que Mola es elce? —dijo Simon con petulancia. —Apuesto algo a que es tres veces mejor simpatista que Ambrose. —Tres veces como mínimo —coincidí—, pero si hay alguien dispuesto a buscar una fragua, ese es Ambrose. Si te esmeras de verdad, puedes inutilizar un gram. —¿Entonces, mañana seguimos con el plan? —preguntó Mola. —Asentí. —Más vale prevenir que curar. Simon hurgó con un palo en el sitio donde había ido a parar el muñeco. —Si Mola no ha conseguido hacerte nada atacándote con todas sus fuerzas, quizá el gram también baste para mantener a Débia Raya. Eso te permitiría respirar un poco. Se produjo un silencio. Contuve la respiración y confié en que aquel comentario hubiera pasado desapercibido para Fela y Mola. Pero Mola me miró arqueando una ceja y dijo. —¿Debí? —Fulminé con la vista a Simon y él me miró con expresión lastimera, como un perro que sabe que va a recibir una patada. Le pedí prestado dinero a una renovera llamada Debbie. Expliqué con la esperanza de que Mola quedara satisfecha con eso. Mola seguía mirándome. —¿Y? Suspiré. En otras circunstancias habría evitado hablar del tema, pero Mola no se dejaba despistar fácilmente y yo necesitaba su ayuda para poner en práctica el plan que teníamos para el día siguiente. —Debí era miembro del arcano. Expliqué. Le di unas gotas de mi sangre como garantía de un préstamo a principios del bimestre. Cuando Ambrose empezó a atacarme, extraje conclusiones erróneas y acusé a Debbie de felonía. Después de eso nuestra relación se complicó mucho. Mola y Fela intercambiaron una mirada. —Desde luego haces todo lo que puedes para que tu vida sea emocionante —dijo Mola. —Ya he admitido que fue un error —dije con fastidio. —¿Qué más quieres que haga? —¿Vas a poder devolverle el dinero? —intervino Fela antes de que Mola y yo nos acaloráramos más. —La verdad es que no lo sé —admití. —Con unas cuantas rachas de suerte y con largas horas en la factoría, quizá consiga reunir lo suficiente hacia finales del bimestre. No les dije toda la verdad. Aunque consiguiera reunir suficiente dinero para saldar mi deuda con Debbie, era imposible que además pudiera pagar mi matrícula. No quería estropearles a todos la noche exponiendo el hecho de que Ambrose me había vencido. Al obligarme a dedicar tanto tiempo a buscar el gram, había logrado apartarme de la universidad. —¿Qué pasa si no puedes saldar la deuda? —preguntó Fela ladeando la cabeza. —Nada bueno —dijo Willem enigmático. —Si le llaman Debbie el demonio es por algo. —No estoy seguro —dije. —Podría vender mi sangre. Me dijo que conocía a alguien que estaba interesado en comprarla. —Estoy segura de que no haría eso —declaró Fela. —No se lo reprocharía —dije. Cuando hice el trato con ella sabía a qué me exponía. —Pero ella... —Así están las cosas —dije con firmeza, pues no quería alargarme más de lo necesario. Quería que la velada terminara en clave positiva. —Mira, yo estoy deseando dormir una noche entera en mi propia cama. Miré alrededor y vi que Will y Sima sentían en señal de aprobación. —Nos vemos mañana. Sed puntuales. Esa noche disfruté del lujo de dormir por fin en la camita estrecha de mi diminuta habitación. Me desperté una vez, arrastrado a la conciencia por la sensación de un frío metálico contra la piel. Sonreí, me di la vuelta y seguí durmiendo como un bendito. Capítulo treinta y tres Fuego Al día siguiente, al final de la tarde, preparé mi makuto poniendo mucha atención, pues temía olvidarme alguna pieza clave del equipo. Cuando estaba revisándolo todo por tercera vez, llamaron a la puerta. Abrí y vi a un niño de unos diez años que respiraba entrecortadamente. Clavó la mirada en mi pelo y pareció aliviado. —¿Eres Kouz? —Kouz —dije. —Sí, soy yo. —¡Tengo un mensaje para ti! Se metió una mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel arrugado. Tendí una mano y el chico dio un paso atrás sacudiendo la cabeza. —La mujer dijo que me darías una iota si te lo traía. —Me extraña —repliqué y mantuve la mano extendida. —Déjame ver la nota. Si de verdad es para mí, te daré medio penique. El chico arrugó el entrecejo y me entregó la nota de mala gana. Ni siquiera estaba sellada, solo doblada en dos. Además estaba húmeda. Vi que el niño estaba empapado de sudor y lo entendí. El mensaje rezaba. —Kouz, ruego te dignes aceptar mi invitación para cenar esta noche. Te echo de menos. Tengo muy buenas noticias. Por favor, ven a el tonel y el jabalí a la quinta campanada. —¿Atentamente? —Dena. Postata. Le he prometido medio penique al chico. —¿A la quinta campanada? Pregunté. —Manos negras de Dios, ¿cuánto has tardado en llegar aquí? Ya ha sonado la sexta campanada. —Yo no tengo la culpa —dijo el chico con cara de enfado. Llevo horas buscando por todas partes. Áncora, me dijo, llévaselo a Kouz al áncora, al otro lado del río. Pero esta posada no está en los muelles. Y en el letrero de fuera no hay ningún ancla. ¿Cómo quieres que encontrara este sitio? —¿Podrías preguntar a alguien? Le grité. —¡No hay gran maldición, chico! ¿Cómo puedes ser tan tonto? Reprimí el impulso de estrangularlo allí mismo y respiré hondo. Miré por la ventana y vi que fuera apenas había luz. En menos de media hora mis amigos ya se habrían congregado alrededor del hoyo de la hoguera en el bosque. No tenía tiempo para ir a Imre. —Está bien —dije con toda la calma de que fui capaz. Cogí un lápiz y garabateé una nota en el dorso del trozo de papel. —Dena, lo siento muchísimo. Tu mensajero no me ha encontrado hasta después de la sexta campanada. Es un tarugo. —Yo también te echo de menos y me pongo a tu completa disposición mañana a cualquier hora del día o de la noche. Envíame otra vez al chico con tu respuesta y dime cuándo y dónde. Un abrazo. —Quows. —Posdata. Si el chico intenta sacarte dinero dale una colleja. Ya le pagaré yo cuando traiga tu nota a Anker suponiendo que no se haga un lío y se la coma por el camino. Doblé la nota y la sellé con una gota de cera de una vela. Sopesé mi bolsa del dinero. Aquel mes pasado me había gastado poco a poco los dos talentos adicionales que me había prestado Debbie. Los había despilfarrado en lujos como vendas, café e inmateriales para llevar a cabo el plan de aquella noche. El resultado era que sólo me quedaban cuatro peniques y un solitario ardite. Me colgué el macuto del hombro e indiqué por señas al chico que me siguiera abajo. Señalé a Anker, que estaba detrás de la barra, y dije al chico. —Muy bien, te has hecho un lío para llegar hasta aquí, pero voy a darte una oportunidad para que lo arregles. Saqué tres peniques y se los mostré. —Ahora vuelves a el tonel y el jabalí. Buscas a la mujer que te ha mandado aquí y le das esto. Le mostré la nota. Ella escribirá una respuesta. —Tú la traes aquí y se la das a él —señalé a Anker. —¿Y él te da el dinero? —No soy idiota —dijo el chico. —Quiero el medio penique primero. —Tampoco yo soy idiota —repliqué. —Cuando traigas la nota tendrás tres peniques. Me miró con odio y luego asintió Osco. Le entregué la nota y él salió corriendo por la puerta. —Ese chico parecía un poco aturullado cuando ha entrado —comentó Anker. —Es más tonto que un zapato —dije sacudiendo la cabeza. —Yo no le encargaría nada, pero sabe a quién tiene que buscar. Suspiré y puse los tres peniques sobre la barra. —Me harías un gran favor si leyeras la nota para asegurarte de que el chico no me engaña. Anker parecía incómodo cuando preguntó. —¿Y si es una nota de carácter privado? —Si lo es, me pondré a bailar de contento —dije—, pero entre tú y yo dudo mucho que lo sea. Cuando me aproximaba nuestro escondrijo en el bosque ya se había puesto el sol. William había llegado antes que yo y estaba prendiendo el fuego en el hoyo. Trabajamos juntos durante un cuarto de hora, reuniendo suficiente leña para mantener la hoguera encendida durante horas. Unos minutos más tarde llegó Simon arrastrando una larga rama muerta. Entre los tres la partimos en trozos y charlamos, nerviosos, hasta que vimos aparecer a Fela de entre los árboles. Llevaba el largo cabello recogido, dejando al descubierto su elegante cuello y sus hombros. Tenía los ojos oscuros y los labios ligeramente más rojos de lo habitual. Llevaba un vestido negro ceñido en la estrecha cintura que resaltaba sus redondeadas caderas. El escote del vestido permitía, además, apreciar los pechos más espectaculares que jamás había visto en mi corta vida. Nos quedamos los tres mirándola, pero Simon lo hizo con la boca abierta. —¡Guau! —dijo. —Antes ya eras la mujer más hermosa que jamás había visto. No sabía que todavía pudiera superarte. Soltó su risa infantil y señaló a Fela con ambas manos. —¡Pero tú te has visto! ¡Estás impresionante! —Fela se sonrojó y desvió la mirada. Era evidente que se sentía halagada. —Tú eres la que tiene el papel más difícil esta noche —le dije—. Me gustaría no tener que pedírtelo, pero... —Eres la única mujer irresistiblemente atractiva que conocemos —intervino Simon. Nuestro plan alternativo consistía en meter a Willem en un vestido. No era lo mejor. —Desde luego —coincidió Willem. —Lo hago por ti. —Fela sonrió con una pizca de ironía. —Cuando te dije que te debía un favor, Quoth, jamás pensé que me pedirías que saliera con otro hombre. Torció un poco la sonrisa. —Y menos con Ambrose. —Sólo tendrás que aguantarlo un par de horas. —Si puedes, intenta llevarlo a Imre, pero será suficiente con que lo alejes unos cien metros del poni. —Al menos me invitarán a cenar —dijo Fela tras dar un suspiro. —Entonces miró a Simon. —¡Qué botas tan bonitas! —¡Son nuevas! —dijo él sonriendo. Oí unos pasos y me di la vuelta. Sólo faltaba mola, pero escuché un murmullo de voces mezclado con las pisadas y apreté los dientes. Seguramente serían un par de enamorados que habían salido a dar un paseo nocturno aprovechando un tiempo moderado impropio de la estación. Aquella noche no podían vernos a todo el grupo junto. Habríamos levantado demasiadas sospechas. Me disponí a interceptar a la pareja de enamorados cuando reconocí la voz de mola. —Tú espérame aquí mientras se lo explico —le oí decir. —Por favor, espérame, todo será más fácil. —Por mí puede ponerse todo lo furioso que quiera. La voz de mujer que me llegaba de la oscuridad me sonaba de algo. —Por mí puede cagar el hígado. Me paré en seco. Conocía aquella segunda voz, pero no sabía a quién pertenecía. Vi salir a mola de entre los árboles. A su lado iba una figura menuda con el cabello corto rubio rojizo. Era Debbie. Me quedé paralizado mientras mola se acercaba a mí con los brazos extendidos en un gesto apaciguador y hablando muy deprisa. —Hace mucho tiempo que conozco a Debbie Quoth. Ella me ayudó mucho cuando yo era nueva aquí, antes de que ella se marchara. —Antes de que me expulsaran —dijo Debbie con orgullo. —No me avergüenzo. —Después de lo que dijiste ayer —continuó mola precipitadamente—. —Pensé que debía de haber algún malentendido. Fui a ver a Debbie y le pregunté qué había pasado. Encogió los hombros. —Y fue saliendo toda la historia. Debbie quería ayudar. —Lo que quiero es un trozo de ambrós —dijo Debbie. Cuando pronunció su nombre, su voz se cargó de fría cólera. —Lo de la ayuda es básicamente accidental. —Willem garraspeó y dijo. —Entonces podemos deducir —pega a sus prostitutas —le interrumpió Debbie. —Y si pudiera matar a ese cerdo arrogante y salir indemne, lo habría hecho hace muchos años. Miró con descaro a Willem. —Y sí, tuvimos una historia. Y no, no es asunto vuestro. ¿Os parece motivo suficiente? Se produjo un silencio tenso. Willem me asintió procurando borrar toda expresión de su rostro. Entonces Debbie me miró. —Hola, Debbie. Hice una breve inclinación de cabeza. —Lo siento. Ella parpadeó sorprendida. —¡Vaya, vaya! Dijo con sarcasmo. Al final resultará que tienes medio cerebro en esa cabezota. —No creí que pudiera confiar en ti —dije. Me equivocaba y lo lamento. No estuve muy inspirado. Debbie se quedó mirándome. —No somos amigos —dijo con tono cortante y manteniendo una expresión glacial. —Pero si cuando termine todo esto sigues con vida, hablaremos. Debbie miró más allá de mí y su expresión se suavizó. —¡La pequeña Fela! Pasó a mi lado y abrazó a Fela. —¡Cuánto has crecido! Dio un paso atrás y extendió los brazos sujetando a Fela por los hombros y observándola minuciosamente. —¡Madre mía, si pareces una prostituta modegana de lujo! ¡Le vas a encantar! Fela sonrió y giró un poco el cuerpo para hacer ondear el bajo de su vestido. —Es agradable tener una excusa para arreglarse de vez en cuando. —Deberías arreglarte más a menudo —dijo Debbie— y para hombres mejores que Ambrose. —He tenido mucho trabajo y he perdido la costumbre de acicalarme. Me llevó una hora recordar cómo hacerme el recogido. —¿Algún consejo? Estiró los brazos, separándolos de los costados, y giró sobre sí misma. Debbie la miró de arriba abajo, calculando. —Estás mucho mejor de lo que él se merece, pero no llevas ningún adorno. —¿Por qué no te pones ninguna joya? —Los anillos me estorbarían con los guantes —dijo Fela mirándose las manos— y no tenía nada lo bastante bonito que pegara con el vestido. —Pues toma. Debbie la dio la cabeza y se llevó una mano bajo el pelo, primero en un lado y luego en el otro. Se acercó más a Fela. —¡Dios, qué alta eres! ¡Agáchate un poco! Cuando Fela volvió a erguirse, llevaba puestos unos pendientes que oscilaban y en los que se reflejaba la luz del fuego. Debbie dio unos pasos atrás y soltó un suspiro de exasperación. —Y te quedan mejor a ti, claro —sacudió la cabeza con gesto de irritación. —Madre mía, Fela, si yo tuviera unas tetas como las tuyas ya sería la dueña de medio mundo. —Yo también —dijo Sim con entusiasmo. William soltó una carcajada. Entonces se tapó la cara y se apartó de Sim, sacudiendo la cabeza y esforzándose para dar a entender que no tenía ni la menor idea de quién era el que estaba a su lado. Debbie miró a Sim, que sonreía sin vergüenza ninguna, y luego preguntó a Fela. —¿Quién es este idiota? —Le hice señas a Mola. Quería que se acercara para hablar con ella. —No hacía falta, pero gracias. Es un gran alivio saber que Debbie no trama nada contra mí. —No des nada por hecho —dijo Mola con seriedad. —Nunca la había visto tan enfadada. Me parecía una pena que estuvierais enemistados. Os parecéis mucho. Miré al otro lado de la hoguera, donde Will y Sim se acercaban con cautela a Debbie y Fela. —He oído hablar mucho de ti —dijo William mirando a Debbie. —Pensaba que serías más alta. —¿Y qué te ha parecido? —preguntó Debbie con aspereza. —Lo de pensar, quiero decir. Agité las manos para atraer la atención de todos. —Es tarde —dije. —Tenemos que ocupar nuestros puestos. Fela asintió. —Quiero llegar pronto, por si acaso. Algo nerviosa se ajustó bien los guantes. —Deseadme suerte. Mola se le acercó y le dio un abrazo somero. —Todo saldrá bien. No te alejes de los lugares públicos. Se comportará mejor si hay gente mirando. —Insístele para que te hable de su poesía —le aconsejó Debbie. —Se le irá el tiempo en eso. —Si se pone impaciente, alávale el vino —añadió Mola. —Dile algo como —ay, me encantaría otra copa, pero me da miedo que se me suba la cabeza. —Comprará una botella e intentará que te la bebas entera. —Así no se te echará encima al menos durante media hora más —coincidió Debbie. Tiró de la parte de arriba del vestido de Fela, tapándole un poco el escote. —Empieza conservadora y luego, hacia el final de la cena, exíbelas un poco. —Inclínate, usa los hombros. Si él va viendo cada vez más, creerá que va por buen camino. Así no tendrá tanta prisa por meterte mano. —Esto es lo más aterrador que he visto jamás —dijo William en voz baja. —¿Qué pasa? ¿Acaso todas las mujeres del mundo se conocen? —preguntó Sim. —Porque eso lo explicaría todo. —En el arcano apenas somos cien —dijo Debbie con mordacidad. —Nos confinan a una sola ala de las dependencias, tanto si queremos vivir allí como si no. ¿Cómo no vamos a conocernos todas? —Me acerqué a Fela y le di una ramita de roble. —Cuando hayamos terminado, te haré una señal. Tú me haces una señal si Ambrós te deja plantada. Fela arqueó una ceja y dijo. —Ese comentario tiene una interpretación despectiva. Comentó. Luego sonrió y se guardó la ramita dentro de uno de los guantes, largos y negros. Sus pendientes oscilaron y la luz volvió a reflejarse en ellos. Eran esmeraldas, con forma de lágrima. —¡Qué pendientes tan bonitos! —le dije a Debbie. —¿De dónde los ha sacado? Debbie me miró con los ojos entrecerrados, como si tratara de decidir si debía ofenderse o no. Un joven muy guapo los utilizó para saldar su deuda. Me contestó. —Pero que yo sepa, eso no es asunto tuyo. —Era mera curiosidad —dije encogiéndome de hombros. Fela nos dijo adiós con la mano y se marchó. Pero todavía no se había alejado ni tres metros cuando Simon la alcanzó. Le sonrió con torpeza, habló con ella e hizo unos gestos enfáticos antes de ponerle algo en la mano. Fela le devolvió la sonrisa y se lo guardó dentro del guante. —Supongo que sabes cuál es el plan —le dije a Debbie. Ella asintió. —¿A qué distancia está su habitación? —A un kilómetro aproximadamente —dije disculpándome. —El desliz, sé hacer mis propios cálculos —me interrumpió. —Vale. Señalé mi macuto que estaba en el suelo cerca del borde de la hoguera. —Ahí dentro encontrarás cera y arcilla. Le di una ramita de abedul. —Te haré una señal cuando estemos en nuestros puestos. Empieza con la cera. Dedícale media hora buena. Luego haz una señal y empieza con la arcilla. Dedícale como mínimo una hora. —¿Con una hoguera detrás de mí? —Debi dio un resoplido. —Tardaré quince minutos como mucho. Piensa que quizá no lo tenga escondido en el cajón de los calcetines. Podría estar guardado bajo llave en un sitio sin mucho aire. —Sé lo que hago —dijo Debbie mandándome que me largara con un ademán. Hice una pequeña reverencia y dije —lo dejo en tus competentes manos. —¿Ya está? —preguntó Mola indignada. —A mí me has echado un sermón de una hora. Me has interrogado. —No tengo tiempo. —Me excusé. —Y tú estarás aquí para ayudarla si es necesario. Además, sospecho que Debbie podría ser una de las pocas personas que conozco que domina la simpatía más que yo. —¿Sospechas? —dijo Debbie mirándome torvamente. —Te vencí como un miserable pelirrojo. Fuiste mi pequeño títere simpático de mano. —Eso fue hace dos ciclos —tuntó Alice. —Desde entonces he aprendido mucho. —¿Títere de mano? —preguntó Sim a Willem. Will hizo un gesto aclaratorio y ambos rompieron a reír. Le hice una seña a Willem y dije —vámonos. Antes de que nos pusiéramos en marcha, Sim me entregó un tarrito. Lo miré extrañado. Ya llevaba su ungüento alquímico guardado en la capa. —¿Qué es esto? —Sólo es pomada por si te quemas —explicó. Pero si la mezclas con meado se convierte en caramelo. El rostro de Sim no delataba emoción alguna. Un caramelo delicioso. Asentí muy serio. —Sí, señor. Mola nos miraba perpleja. Debbie nos ignoró deliberadamente y empezó a echar leña al fuego. Una hora más tarde, Willem y yo jugábamos a las cartas en el poni de oro. La taberna estaba casi llena y un arpista interpretaba una versión bastante aceptable de dulce centeno de invierno. Se oía un murmullo de conversaciones. Clientes adinerados jugaban a las cartas, bebían y hablaban de esas cosas de que hablan los ricos. De cómo había que pegar al mozo de cuadra, supuse. O de las mejores técnicas para perseguir a la doncella por la finca. El poni de oro no era el tipo de local que a mí me gustaba. La clientela era demasiado distinguida, las copas eran demasiado caras y los músicos satisfacían más la vista que el oído. Pese a todo, llevaba casi dos ciclos yendo allí y fingiendo que me proponía ascender en la escala social. Así, nadie podría decir que era raro que estuviera allí esa noche en particular. Willem me vio un poco y barajó las cartas. A mí me quedaba media jarra, ya caliente. Sólo me había tomado una cerveza barata. Pero con los precios del poni, me había quedado literalmente sin un penique. Will repartió otra mano de aliento. Cogí mis cartas con cuidado, pues el ungüento alquímico de Simon me había dejado los dedos un poco pegajosos. Poco habría importado que hubiéramos jugado con cartas en blanco. Yo cogía y lanzaba al azar, fingiendo concentrarme en el juego cuando en realidad me limitaba a esperar y escuchar. Noté un ligero picor en la comisura de un ojo y levanté una mano para frutármelo, pero me detuve en el último momento. Willem me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, alarmado, y dio una breve pero firme sacudida con la cabeza. Me quedé quieto un momento y bajé lentamente la mano. Ponía tanto empeño en aparentar despreocupación que cuando se oyó el grito fuera me asusté de verdad. Traspasó el murmullo grave de las conversaciones, como sólo puede hacer una voz estridente cargada de pánico. —¡Fuego! ¡Fuego! En el poni todos se quedaron paralizados un momento. Siempre pasa lo mismo cuando la gente se asusta y se desconcierta. Esperan un segundo para mirar alrededor, olfatear el aire y pensar cosas como —¿Ha dicho fuego? o —¿Fuego? ¿Dónde? ¿Aquí? —No vacilé. Me levanté de un brinco y miré alrededor frenético, dejando claro que buscaba dónde estaba el incendio. Para cuando la gente que estaba en la taberna empezó a moverse, yo corría a toda prisa hacia la escalera. Seguían oyéndose gritos en la calle. —¡Fuego! ¡Dios mío! ¡Fuego! —¡Fuego! —Sonreí mientras escuchaba a Basil que sobreactuaba en su pequeño papel. No lo conocía lo bastante para dejarlo participar en todas las fases del plan, pero era fundamental que alguien detectase el fuego pronto para que yo pudiera ponerme en acción. No me interesaba que ardiera media posada accidentalmente. —Llegué al piso superior del poni de oro y miré alrededor. Ya se oían pasos subiendo por la escalera detrás de mí. Unos pocos huéspedes ricos abrieron sus puertas y se asomaron al pasillo. Por debajo de la puerta de las habitaciones de Ambrose salían unas finas volutas de humo. Perfecto. —¡Creo que es aquí! —grité, y al correr hacia la puerta deslicé la mano en uno de los bolsillos de mi capa. —Mientras buscábamos en el archivo, había encontrado referencias e infinidad de obras de artificería interesantes. Una de ellas era un ingenioso artilugio llamado piedra de asedio. Funcionaba basándose en los principios simpáticos más sencillos. —Una ballesta almacena energía y la utiliza para disparar un virote a larga distancia y a gran velocidad. Una piedra de asedio es una pieza de plomo inscrita que almacena energía y la utiliza para desplazarse unos quince centímetros con la fuerza de un ariete. —Al llegar a la mitad del pasillo, me preparé y embestí la puerta de Ambrose con el hombro. Al mismo tiempo la golpeé con la piedra de asedio que llevaba escondida en la palma de la mano. La puerta, de madera gruesa, se rompió como un barril golpeado por un martillo de yunque. La gente que estaba en el pasillo profirió exclamaciones y gritos de asombro. Entré en la habitación tratando de borrar la sonrisa de maníaco de mi cara. El salón de Ambrose estaba a oscuras y el humo que se estaba acumulando lo oscuracía aún más. Vi una luz parpadeante más adentro, hacia la izquierda. Supe, por mi anterior visita, que el fuego estaba en el dormitorio. —¡Hola! —grité. —¿Hay alguien? —modulé cuidadosamente mi voz, enérgica pero preocupada. Ni pizca de pánico, por supuesto. Al fin y al cabo, yo era el héroe de aquella escena. El dormitorio estaba lleno de un humo anaranjado que me producía escozor en los ojos. Contra la pared había una cómoda enorme, del tamaño de los bancos de trabajo de la factoría. Las llamas salían por las rendijas de los cajones y la mía en la madera. Por lo visto, había acertado. Ambrose guardaba el fetiche en el cajón de los calcetines. Agarré la primera silla que encontré y la utilicé para romper la ventana por la que había entrado unas noches atrás. —¡Despejad la calle! —grité. El cajón inferior izquierdo era el que ardía más violentamente y, cuando lo abrí, la ropa que había dentro prendió al recibir aire. Olí a pelo quemado y confié en no haber perdido las cejas. No quería pasarme un mes con expresión de sorpresa. Después de la llamarada inicial, inspiré hondo. Di un paso adelante y extraje el pesado cajón de madera de la cómoda con las manos desnudas. Estaba lleno de ropa ennegrecida y humeante, pero al correr hacia la ventana oí rodar un objeto duro por el fondo del cajón. Tiré el cajón por la ventana. La ropa volvió a arder al golpearla el viento. Después abrí el cajón superior derecho. En cuanto lo saqué de la cómoda, el humo y las llamas salieron formando una masa casi sólida. Una vez extraídos esos dos cajones, el interior vacío de la cómoda formó una especie de chimenea, dando al fuego el aire que necesitaba. Mientras arrojaba el segundo cajón por la ventana, alcancé a oír el rugido del fuego extendiéndose por la madera barnizada y la ropa que había dentro. En la calle, la gente atraída por la conmoción, hacía lo que podía para apagar los escombros. En medio de ese grupo, Simón iba dando pisotones con sus botas nuevas de tachuelas, haciendo añicos todo lo que encontraba, como un niño que salta en los charcos tras la primera lluvia de primavera. Si el fetiche había sobrevivido a la caída, no sobreviviría a los pisotones de Simón. Ese detalle no era ninguna nimiedad. Hacía veinte minutos que Debbie me había enviado la señal para hacerme saber que ya había probado con el muñeco de cera. No se había producido ningún resultado, y eso significaba que Ambrose había utilizado mi sangre para hacer un muñeco de arcilla. El fuego no iba a bastar para destruirlo. Uno a uno, saqué los otros cajones y también los tiré a la calle, deteniéndome para arrancar las gruesas cortinas de terciopelo del dosel de la cama de Ambrose para protegerme las manos del calor del fuego. Eso también podría parecer una pequeñez, pero no lo era. Me aterrorizaba quemarme las manos. Todos mis talentos dependían de ellas. Lo que sí fue un capricho fue la patada que le di al orinal cuando volvía de la ventana a la cómoda. Era un orinal caro, de cerámica esmaltada. Se volcó y rodó por el suelo hasta chocar contra la chimenea y romperse. Huelga decir que lo que se derramó por las alfombras de Ambrose no era delicioso caramelo. Las llamas danzaban sin obstáculo en los huecos que habían dejado los cajones, iluminando la habitación. Por la ventana rota entraba aire fresco. Al final, alguien más tuvo valor suficiente para entrar en la habitación. Cogió una de las mantas de la cama de Ambrose para protegerse las manos y me ayudó a lanzar los últimos cajones en llamas por la ventana. Hacía calor y había mucho humo. Y pese a contar con ayuda, cuando el último cajón cayó a la calle, la tos apenas me dejaba respirar. Duró menos de tres minutos. Unos pocos clientes lúcidos de la taberna trajeron jarras de agua y remojaron el armazón de la cómoda, que todavía ardía. Lancé las cortinas de terciopelo humeantes por la ventana y grité —¡Cuidado con eso! —para que Simón supiera que tenía que recuperar mi piedra de asedio de entre la maraña de tela. Encendieron unas lámparas y poco a poco el aire que entraba por la ventana dispersó el humo. Fue metiéndose gente en la habitación para echar una mano, contemplar el desastre o sencillamente chismorrear. Se formó un grupito de curiosos ante la destrozada puerta de Ambrose. Distraído, me pregunté qué clase de rumores surgirían de mi actuación de esa noche. Una vez que la habitación quedó bien iluminada, admiré los daños que había producido el fuego. La cómoda había quedado reducida a un montón de palos calcinados, y la pared de yeso que tenía detrás estaba resquebrajada y cubierta de ampollas a causa del calor. En el techo blanco había aparecido una mancha negra de hollín con forma de abanico. Me vi reflejado en el espejo del vestidor y me llevé una alegría al comprobar que tenía las cejas más o menos intactas. Estaba empapado de sudor, con el cabello enmarañado y la cara manchada de ceniza. El blanco de mis ojos destacaba contra el negro de mi piel. Willem vino a mi lado y me ayudó a vendarme la mano izquierda. En realidad no me la había quemado, pero sabía que parecería extraño que saliera del incendio completamente ileso. Aparte de un poco de pelo chamuscado, mis únicas heridas eran los agujeros que se me habían hecho en las mangas. Otra camisa perdida. Si seguía así, a finales del bimestre tendría que ir desnudo. Me senté en el borde de la cama, mientras traían más agua para rociar la cómoda. Señalé una viga chamuscada del techo, y la remojaron también. Se oyó un intenso silbido, y de la viga salió una nube de humo y vapor. Seguían entrando y saliendo curiosos que contemplaban los destrozos y murmuraban sacudiendo la cabeza. Cuando Will estaba terminando de vendarme la mano, oí ruido de cascos de caballo sobre adoquines. El chacoloteo acalló momentáneamente el ruido de unos enérgicos pisotones de unas botas de tachuelas. No había pasado ni un minuto cuando oía a Ambrose en el pasillo. —¿Qué está pasando aquí, en el nombre de Dios? ¡Largaos! ¡Fuera! —Maldiciendo y apartando a la gente a empellones, Ambrose entró en su habitación. Cuando me vio sentado en su cama, se paró en seco. —¿Qué haces en mis habitaciones? —¿Qué? Pregunté y miré alrededor. —¿Estas son tus habitaciones? No fue fácil darle a mi voz el tono adecuado de consternación, porque todavía estaba un poco ronco a causa del humo. —¿Me he quemado para salvar tus cosas? Ambrose entrecerró los ojos y fue hacia los restos de su cómoda. Me miró y entonces abrió mucho los ojos. Por fin lo había entendido. Reprimí el impulso de sonreír. —¡Largo de aquí, asteroso ladrón Ruh! Me espetó con todo su odio. —Te juro que si falta algo te denunciaré ante el alguacil. Haré que te lleven ante la ley del hierro y veré cómo te ahorcan. Inspiré para responder, pero me dio un ataque de tos y tuve que contentarme con mirarlo con odio. —¡Bien he hecho, Ambrose! —dijo Willem con sarcasmo. —¡Lo has descubierto! ¡Te ha robado tu fuego! Uno de los curiosos intervino. —¡Sí, haz que te lo devuelva! —¡Largo! —gritó Ambrose, colorado de ira. —¡Y llévate a ese repugnante miserable si no queréis que os dé a los dos la paliza que os merecéis! Los que estaban allí miraban perplejos a Ambrose, asombrados de su comportamiento. Lo miré con orgullo, largamente, regodeándome con mi actuación. —¡De nada! —dije con dignidad ofendida, y pasé a su lado y lo aparté de un brusco empujón. Cuando salía, un individuo gordo y rubicundo con chaleco entró tambaleándose por la estropeada puerta de la habitación de Ambrose. Lo reconocí. Era el dueño del poni de oro. —¿Qué demonios pasa aquí? —preguntó. —¡Las velas son peligrosas! —dije. Miré a Ambrose por encima del hombro. —Francamente, chico —le dije—, no sé dónde tienes la cabeza. Se diría que un miembro del arcano tendría más cuidado con esas cosas. Will, Mola, Debbie y yo estábamos sentados alrededor de lo que quedaba de la hoguera cuando oímos unas pisadas que se acercaban entre los árboles. Fela todavía iba elegantemente vestida, pero se había soltado el pelo. Sim caminaba a su lado, sujetando distraídamente las ramas para apartarlas del camino a medida que avanzaban por la maleza. —¿Se puede saber dónde estabais? —preguntó Debbie. —He tenido que volver andando desde Imre —explicó Fela. Sim me esperaba a mitad de camino. —No te preocupes, mamá, se ha portado como un perfecto caballero. —Espero que no lo hayas pasado muy mal —dije. —La cena ha ido más o menos como esperábamos —admitió Fela—, pero la segunda parte ha hecho que valiera la pena. —¿La segunda parte? —preguntó Mola. —Cuando volvíamos, Sim me ha llevado a ver cómo había quedado el poni, y me he parado a hablar un momento con Ambrose. Nunca me había divertido tanto. Fela compuso una sonrisa traviesa. —Me he hecho la ofendida y le he leído la cartilla. —Sí, ha sido genial —confirmó Simón. Fela se volvió hacia Sim y puso los brazos en jarras. —¿Cómo te atreves a dejarme plantada? Sim frunció exageradamente el ceño y se puso a gesticular. —¡Escúchame, tonta del bote! —dijo imitando el acento víntico de Ambrose. —Había un incendio en mis habitaciones. Fela se dio la vuelta y, alzando las manos, exclamó. —No me mientas. Te has largado con alguna prostituta. Jamás me había sentido tan humillada. No quiero volver a verte. Todos aplaudimos. Fela y Sim entrelazaron los brazos e hicieron una reverencia. —Para ser precisos —dijo Fela con brusquedad—, Ambrose no me ha llamado tonta del bote. No se soltó del brazo de Sim. —Bueno, sí —dijo Simón un poco abochornado—. Hay cosas que no se le pueden llamar a una mujer ni siquiera en broma. Se soltó de Fela de mala gana y se sentó en el tronco del árbol caído. Ella se sentó a su lado. Entonces Fela se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Sim rió y sacudió la cabeza. —Por favor —dijo Fela y apoyó una mano en su brazo—. —¿Qua no ha traído su laud? De alguna forma tenemos que distraernos. —Está bien —concedió Simón ligeramente aturullado. Cerró los ojos un momento y recitó con voz resonante. Y presta llegó Fela, de luceros ardientes, cruzó los adoquines con un paso bien fuerte. Se plantó ante Ambrose, de cenizas rodeado, de mirada severa y rostro demudado. Mas no le temió Fela, la del braviope. Simón paró bruscamente antes de terminar la palabra pecho y se puso rojo como una remolacha. Debbie, sentada al otro lado de la hoguera, soltó una risotada campellana. —Willem, como buen amigo, intervino para distraer la atención de todos. —¿Qué significa esa pausa que haces? —quiso saber. —Parece como si te quedaras sin respiración. —Yo también se lo he preguntado —dijo Fela sonriendo. —Es un recurso de la poesía en víntico éldico —explicó Simón. —Es una pausa en medio del verso que se llama cesura. —Estás peligrosamente bien informado sobre poesía, Simón —observé. —Estoy a punto de perder el respeto que siento por ti. —No digas eso —dijo Fela. —A mí me encanta. —Lo que pasa es que estás celoso porque tú no sabes improvisar como él. —La poesía es una canción sin música —dije con altivez— y una canción sin música es como un cuerpo sin alma. Willem levantó una mano antes de que Simón pudiera replicar. —Antes de embrollarnos en conversaciones filosóficas, tengo que confesaros una cosa —dijo con gravedad—. He dejado un poema en el pasillo frente a las habitaciones de Ambrose. Es un acróstico que habla del gran afecto que siente por el maestro Gemme. Todos reímos. Pero Simón lo encontró particularmente gracioso. Tardó un buen rato en volver a respirar con normalidad. —Si lo hubiéramos planeado no habríamos podido hacerlo mejor. —Dijo. —Yo compré unas cuantas prendas femeninas y las he mezclado con la ropa de los cajones que había en la calle. Raso rojo, prendas de encaje, un corsé de ballena... Hubo más risas. Entonces todos me miraron. —¿Y qué has hecho tú? —me preguntó Debbie. —Sólo lo que tenía previsto hacer. Dije sombríamente. —Sólo lo necesario para destruir el fetiche y poder dormir tranquilo y seguro por las noches. —Le has dado una patada a la horrinal —me recordó Willem. —Cierto —admití— y he encontrado esto. Les mostré un trozo de papel. —Si es uno de sus poemas —dijo Debbie— te sugiero que lo quemes cuanto antes y que te laves las manos. Desdoblé el trozo de papel y leí en voz alta. Entrada cuarenta y cinco treinta y cinco, dos puntos. Anillo, oro blanco, cuarzo azul, reparar en garce y pulir. Lo doblé con cuidado y me lo guardé en un bolsillo. —¿Para mí? —dije— esto es mejor que un poema. Sim se enderezó. —¿Qué es, el resguardo que le dieron en la casa de empeños por el anillo de tu novia? —Si no me equivoco, es el resguardo de una joyería, pero sí, es el del anillo —dije— y no es mi novia, por cierto. —No entiendo nada —dijo Debbie. —Así fue como empezó todo —explicó Willem. Quoth quería recuperar un objeto para una chica que le gusta. —Alguien debería ponerme al día —dijo Debbie—. Por lo visto he llegado cuando la historia ya estaba muy avanzada. Me recliné en la roca y dejé que mis amigos le contaran la historia. El trozo de papel no estaba en la cómoda de Ambrose. No estaba en la chimenea, ni en su mesilla de noche. No estaba en su bandeja para las joyas ni en su escritorio. De hecho, estaba en la bolsa de Ambrose. Se la había hurtado en un arranque de despecho, medio minuto después de que él me llamara Asqueroso Ladrón Rue. Había sido casi un acto reflejo al pasar a su lado y empujarlo antes de salir de sus habitaciones. Por curiosa coincidencia, la bolsa también contenía dinero. Casi seis talentos. Para Ambrose eso no era un gran capital, suficiente para pasar una velada de lujo con una dama. Pero para mí era mucho dinero, tanto que casi me sentía culpable por habérselo robado. Casi. Capítulo treinta y cuatro Cosillas Aquella noche, cuando regresé a Ankers, no había ningún mensaje de Dena para mí. Ni tampoco me aguardaba a la mañana siguiente. Me pregunté si el chico habría encontrado a Dena y le habría entregado mi nota, o si lo habría dejado estar, o si la habría tirado al río, o si se la habría comido. Esa mañana decidí que era una pena malgastar mi buen humor con las majaderías de la clase de Elodín, así que me colgué la uda a la espalda y me dirigí al otro lado del río con la intención de buscar a Dena. Había tardado más de lo planeado, pero estaba deseando ver la cara que pondría cuando por fin le devolviera su anillo. Entré en la joyería y sonreí al hombre bajito que estaba de pie detrás de una vitrina baja. —¿Ha terminado ya con el anillo? —¿Cómo dices, señor? —preguntó el joyero arrugando la frente. Di un suspiro y rebusqué en mi bolsillo. Al final saqué el trozo de papel. Cuando le echó una ojeada, el rostro del joyero se iluminó. —¡Ah, sí, claro! ¡Espere un momento! Se metió por una puerta que conducía a la trastienda. Me relajé un poco. Era la tercera joyería que visitaba. Las otras conversaciones habían ido mucho peor. El joyero menudito volvió con prisa de la trastienda. —¡Aquí lo tienes, señor! —me mostró el anillo. —Ha quedado como nuevo. Y la piedra es muy bonita si no le molesta que se lo diga. Puse el anillo a la luz. Era el de Dena. —Trabaja usted muy bien —comenté. El hombre sonrió halagado. —¡Gracias, señor! En total el trabajo ha salido por cuarenta y cinco peniques. Di un breve y silencioso suspiro. Habría sido mucho pedir que Ambrose hubiera pagado el trabajo por adelantado. Calculé mentalmente, conté las monedas y puse un talento y seis iotas sobre el tablero de cristal de la vitrina. Al hacerlo, me fijé en que tenía la textura ligeramente oleosa del vidrio reforzado. Le pasé la mano y me pregunté distraído si sería una de las piezas que yo mismo había fabricado en la factoría. Mientras el collero recogía las monedas, me fijé en otra cosa, en algo que había dentro de la vitrina. —¿Le ha llamado la atención alguna cosilla? —me preguntó con desparpajo. Señalé un collar expuesto en el centro de la vitrina. —¡Tiene usted un gusto excelente! —declaró. Sacó una llave y abrió un panel de la parte posterior de la vitrina. —Es un artículo excepcional. El engarce es muy elegante y además la piedra en sí es de una calidad notable. No suelen verse esmeraldas de tanta calidad talladas con forma de lágrima. —¿Lo ha hecho usted? —pregunté. El joyero lanzó un suspiro teatral. —No, no puedo atribuirme ese honor. Lo trajo una joven hace algunos ciclos. Por lo visto necesitaba más el dinero que el adorno y llegamos a un acuerdo. —¿Cuánto pide por él? —pregunté fingiendo desinterés. Me lo dijo. Era una cantidad de dinero astronómica, más dinero del que yo jamás había visto junto. Suficiente dinero para que una mujer viviera holgadamente en Imre varios años. Suficiente para que se comprara una arpa buena, nueva. Suficiente para que comprara un laúd de plata maciza. O si así lo prefería, un estuche para ese laúd. El joyero volvió a suspirar y meneó la cabeza como lamentándose del triste estado del mundo. —¡Es una lástima! —dijo. —¿Quién sabe lo que habrá llevado a una joven a empeñar una pieza como esta? Entonces levantó la cabeza y sonrió, acercando la esmeralda a la luz con gesto expectante. —Sin embargo, lo que para ella es una pérdida, para usted es una ganancia. Como en su nota Dena había mencionado el tonel y el jabalí, decidí empezar a buscarla allí. El estuche del laúd me pesaba más ahora que sabía lo que Dena había tenido que empeñar para pagarlo. Con todo, favor con favor se paga. Y confiaba en que devolviéndole su anillo, las cosas entre nosotros se equilibrarían. Pero el tonel y el jabalí no era una posada, sino sólo una casa de comidas. Sin muchas esperanzas pregunté al dueño si alguien había dejado un mensaje para mí. No, no habían dejado nada. Pregunté si recordaba a una mujer que había estado allí la noche anterior. ¿Morena? ¿Muy guapa? El hombre asintió con la cabeza. —Estuvo esperando mucho rato —dijo. —Recuerdo que pensé, ¿a quién se le ocurriría hacer esperar a una mujer así? —Os sorprendería la cantidad de posadas y pensiones que puede llegar a haber en una ciudad tan pequeña como Imre. Capítulo treinta y cinco Secretos Dos días más tarde fui a la factoría con la esperanza de que un poco de trabajo honrado me despejase la cabeza y me ayudara a tolerar dos horas más de las asnadas de Elodín. Estaba a tres pasos de la puerta cuando vi a una joven con una capa azul que corría por el patio hacia mí. Bajo la capucha, su cara expresaba una asombrosa mezcla de emoción y ansiedad. Nos miramos y la joven dejó de avanzar hacia mí. Entonces, sin apartar los ojos de mí, me hizo una seña tan rápida y furtiva que no entendí lo que quería decirme hasta que la repitió. Quería que la siguiera. Asentí con la cabeza, confuso. Ella se dio la vuelta y salió del patio. Se movía con esa rigidez torpe de quienes intentan por todos los medios aparentar indiferencia. ¿La seguí? En otras circunstancias, habría pensado que aquella joven era una encubridora que quería atraerme a un callejón oscuro, donde unos matones me arrancarían los dientes a patadas y me robarían la bolsa. Pero tan cerca de la universidad no había callejones tan peligrosos y además era una tarde soleada. Al final, la joven se metió por una calle vacía detrás de un taller de vidrio y una relojería. Miró alrededor con nerviosismo. Luego se volvió hacia mí y sonrió aliviada bajo la protección de la capucha. —¡Por fin te encuentro! —dijo sin aliento. Era más joven de lo que me había pensado. No debía de tener más de catorce años. Unos rizos de cabello castaño ceniza enmarcaban su pálido rostro y luchaban por escapar de la capucha. Sin embargo, no conseguía recordar dónde. —¡Las he pasado canutas para dar contigo! —dijo. —Paso tanto tiempo aquí que mi madre cree que me he echado un novio en la universidad. Pronunció la última frase casi con timidez y sus labios dibujaron una discreta curva. Abrí la boca para admitir que no tenía ni la más remota idea de quién era, pero antes de que pudiera hablar, ella saltó. —¡No te preocupes! ¡Nadie sabe que he venido a verte! Sus relucientes ojos se oscurecieron de ansiedad, como una laguna cuando el sol se oculta detrás de una nube. —Ya sé que es mejor así. Entonces, al oscurecer la preocupación su semblante, la reconocí. Era la niña a la que había conocido en Trebon cuando había ido a investigar unos rumores sobre los Chandrian. —¡Nina! —dije. —¿Qué haces aquí? —¿Buscarte? —Levantó la barbilla con orgullo. —Sabía que tenías que ser de aquí porque sabías mucho de magia. Miró alrededor. —Pero esto es mucho más grande de lo que me imaginaba. Ya sé que en Trebon no le revelaste tu nombre a nadie, porque entonces tendrían poder sobre ti, pero déjame decirte que así es muy difícil encontrarte. —¿No le había dicho a nadie cómo me llamaba? Muchos de mis recuerdos de aquella época en Trebon eran vagos, porque había sufrido una conmoción. Seguramente era una suerte que hubiera mantenido el anonimato, dado que había sido el responsable del incendio de una parte considerable de la ciudad. Siento mucho haberte dado tanto trabajo. Me disculpé, pese a que todavía no sabía muy bien de qué iba todo aquello. Nina dio un paso más hacia mí. —Cuando te marchaste soñé cosas —me dijo en voz baja y con tono confidencial. —Pesadillas. Creía que ellos iban a venir a buscarme por lo que te había contado. Me lanzó una mirada expresiva. —Pero entonces empecé a dormir con el amuleto que me regalaste. Rezaba mis oraciones todas las noches y al final mis sueños desaparecieron. Con una mano acarició distraídamente un trozo de metal brillante que llevaba colgado del cuello con un cordón de cuero. De pronto me di cuenta de que sin quererlo había mentido al maestro Gilvin y me sentí culpable. No le había vendido ningún amuleto a nadie, ni había fabricado nada parecido, pero le había regalado a Nina un trozo de metal con grabados y le había dicho que era un amuleto para que se quedara tranquila. La pobre se hallaba al borde del histerismo, pues estaba convencida de que los demonios iban a matarla. —¿Y qué? ¿Funciona? —pregunté, tratando de disimular mi arrepentimiento. Ella asintió. En cuanto lo puse bajo mi almohada y recé mis oraciones, volví a dormir como un crío enganchado a la teta. Y entonces empecé a tener ese sueño especial. Continuó y me sonrió. Soñé con aquel tarro grande que Jimmy me enseñó antes de que mataran a aquella gente en la granja de los Mautzen. La esperanza prendió en mi pecho. Nina era la única persona que quedaba con vida que había visto aquella vasija de cerámica antigua. Pero estaba cubierta de imágenes de los Chandrian, y ellos son muy celosos de sus secretos. —¿Recordaste algo del tarro con las siete figuras pintadas? —pregunté emocionado. Ella vaciló un momento y frunció el entrecejo. —Eran ocho —me corrigió—, no siete. —¿Ocho? —pregunté. —¿Estás segura? Nina asintió enérgicamente. —Creía que ya te lo había dicho. —De pronto la llama de esperanza que había prendido en mi pecho se apagó por completo. Los Chandrian eran siete. Esa era una de las pocas cosas sobre ellos de las que no tenía ninguna duda. Sin la vasija pintada que había visto Nina, había representadas ocho personas. Nina siguió hablando sin reparar en mi chasco. —Soñé con el tarro tres noches seguidas —me contó— y no era un sueño desagradable. Todas las mañanas desperté descansada y feliz. Entonces comprendí lo que Dios me estaba indicando que hiciera. Empezó a hurgar en sus bolsillos y sacó un trozo de cuerno pulido de más de un palmo de largo y del grosor de mi pulgar. —Recordé que sentías mucha curiosidad por el tarro, pero yo no pude explicarte nada porque solo lo había visto un momento. Me dio el trozo de cuerno orgullosa. Bajé la vista hacia el trozo de cuerno cilíndrico que tenía en las manos, sin saber muy bien qué hacer con él. Alcé la mirada hacia Nina, confuso. Nina dejó escapar un suspiro de impaciencia y me quitó el cuerno de las manos. Lo retorció y separó un extremo, como si fuera un tapón. —Esto me lo ha hecho mi hermano —dijo al mismo tiempo que con cuidado sacaba un pergamino enrollado de dentro del cuerno. —No te preocupes, él no sabe para qué era. Me entregó el pergamino. —No está muy bien hecho —dijo con timidez. Mi madre me deja ayudarla a pintar los jarrones, pero esto es diferente. Pintar personas es más difícil que pintar flores y cenefas. Y es difícil pintar bien algo que solo has visto en tu cabeza. Me sorprendió que no me temblaran las manos. —¿Esto es lo que había pintado en la vasija? —pregunté. —En uno de los lados —confirmó Nina. —En un objeto redondo como aquel solo puedes ver una tercera parte cuando lo miras desde un lado. —¿Y soñaste un lado diferente cada noche? —pregunté. —No, solo este lado, tres noches seguidas. Desenrollé lentamente el pergamino y al instante reconocí al hombre que Nina había pintado. Tenía los ojos del negro más negro. En el fondo había un árbol sin hojas y el hombre estaba de pie sobre un círculo azul con unas líneas onduladas. —¿Eso representa agua? —me explicó Nina señalándola. —Pero pintar agua no es fácil y se supone que la figura está de pie en el agua. También tenía montones de nieve alrededor y el pelo era blanco. Pero no me aclaré con la pintura blanca. Mezclar pinturas para papel es más difícil que mezclar esmaltes para jarrones. Asentí con la cabeza porque temí que se me quebrara la voz. Era Ceniza, el asesino de mis padres. Visualicé su cara sin proponérmelo siquiera, sin cerrar siquiera los ojos. Seguí desenrollando el pergamino. Había otro hombre, o mejor dicho, la silueta de un hombre con una gran túnica con capucha. Bajo la capucha de la túnica solo había negrura. Por encima de su cabeza había tres lunas, una luna llena, una media luna y un fino creciente. A su lado había dos velas. Una era amarilla, con una llama intensa y anaranjada. La otra vela la tenía bajo una mano extendida. Era gris, con una llama negra, y el espacio circundante estaba emborronado y oscurecido. —Creo que eso quiere representar una sombra —dijo Nina, señalando la zona de debajo de la mano. —En el tarro quedaba más claro. Tuve que utilizar carboncillo para pintarlo. Con pintura no me quedaba bien. Volvía a sentir con la cabeza. Era Haliax, el líder de los Chandrian. Recordaba haberlo visto envuelto en una sombra sobrenatural. A su alrededor el fuego parecía más tenue, y bajo la capucha de su capa estaba negro como el fondo de un pozo. Terminé de desenrollar el pergamino, revelando una tercera figura más grande que las otras dos. Llevaba armadura y un casco que dejaba la cara al descubierto. En el pecho tenía una insignia que parecía una hoja de otoño, roja por el borde y anaranjada brillante cerca del centro, con un tallo negro y recto. Su tez era bronceada, pero la mano que tenía levantada era de color rojo intenso. La otra mano quedaba oculta detrás de un objeto redondo que Nina había conseguido pintar de un color metálico parecido al bronce. Deduje que debía de ser su escudo. —Ese es el peor —dijo Nina con un hilo de voz. La miré. Tenía una expresión sombría y pensé que había interpretado mal mi silencio. —No digas eso —dije. —Has hecho un trabajo estupendo. —No me refería a eso —dijo Nina esbozando una sonrisa débil. —Me costó mucho dibujarlo. El cobre me quedó bastante conseguido —señaló el escudo. —Pero ese rojo —acarició con el dedo la mano levantada de la figura—. —Debería parecer sangre. Tiene la mano manchada de sangre —le señaló el pecho. —Y esto era más brillante, como algo que arde. Entonces lo reconocí. Lo que tenía en el pecho no era una hoja. Era una torre envuelta en llamas. La mano extendida y ensangrentada no mostraba nada. Hacía un gesto de reprimenda hacia Haliax y los demás. Levantaba la mano para detenerlos. Aquel hombre era un Amir, un Ciridae. La niña se estremeció y se ciñó la capa. —No me gusta mirarlo ni siquiera ahora —dijo. Eran todos muy desagradables, pero él era el peor. No dibujó muy bien las caras, pero la suya tenía una sonrisa terrible. Parecía muy enojado. Daba la impresión de que estaba dispuesto a quemar el mundo entero. —Si esto corresponde a un lado —dije—, ¿recuerdas que había en el resto? —No tanto. Recuerdo que había una mujer desnuda y una espada rota y un fuego. Se quedó pensativa. Entonces volvió a sacudir la cabeza. —Ya te lo dije, solo lo vi un momento cuando Jimmy me lo enseñó. —Creo que un ángel me ayudó a recordar esta parte en un sueño para que pudiera pintártela y traértela. —Nina —dije—, esto es asombroso. —De verdad, no te imaginas lo increíble que es. Volvió a sonreír y su rostro se iluminó. —Me alegro. Me ha costado mucho trabajo hacerlo. —¿De dónde sacaste el pergamino? —Pregunté fijándome en él por primera vez. No era pergamino, sino papel vitela, de muy buena calidad, de una calidad que yo no podía permitirme. —Primero practiqué con unas tablillas —me dijo—, pero sabía que eso no funcionaría. Además, sabía que tendría que esconderlo, así que me colé en la iglesia y corté unas hojas de ese libro que tienen allí. Dijo sin la más mínima inhibición. —¿Las cortaste del libro del camino? —pregunté horrorizado. —No soy muy religioso, pero tengo cierto sentido del décoro. Y después de tantas horas en el archivo, la idea de cortar unas hojas de un libro me horrorizaba. Nina sintió tan tranquila. —Me pareció que era lo mejor que podía hacer, puesto que el ángel me había regalado aquel sueño. Y ya no pueden cerrar la puerta de la iglesia con llave por la noche, porque tú destrozaste la fachada del edificio y mataste a aquel demonio. Estiró un brazo y pasó un dedo por la hoja. —No es tan difícil. Lo único que tienes que hacer es coger un cuchillo y rascar un poco, y las palabras se van —señaló con un dedo. —Pero puse mucho cuidado en no borrar el nombre de Telu, ni el de Andán, ni el de los otros ángeles —añadió piadosamente. Examiné detenidamente la hoja y comprobé que era cierto. Había pintado a la mir de forma que las palabras Andán y Ordal descansaran justo encima de sus hombros, uno a cada lado, como si Nina pretendiera que esos nombres lo aprisionaran. —Y tú dijiste que no debía contarle a nadie lo que había visto —prosiguió Nina—. —Y pintar es como contar con dibujos en lugar de palabras. Por eso pensé que sería más prudente utilizar las hojas del libro de Telu, porque ningún demonio miraría una página de ese libro, y mucho menos una que todavía tuviera escrito el nombre de Telu. —Me miró con orgullo. —Hiciste muy bien —corroboré. La campana de la torre empezó a sonar, y de pronto el pánico se apoderó de la expresión de Nina. —¡Oh, no! —dijo lastimosamente. —Ya debería haber vuelto a los muelles. ¡Mi madre me va a dar una zurra! Me reí. En parte porque no podía creer la suerte que había tenido. Y en parte de pensar en una niña lo bastante valiente para desafiar a los Chandrian, pero a la que todavía le daba miedo hacer enfadar a su madre. Pero así es la vida. —Nina, me has hecho un favor inmenso. Si alguna vez necesitas algo, o si tienes otro sueño, puedes encontrarme en una posada que se llama Ankers. Siempre toco allí. —¿Es música mágica? —preguntó con los ojos como platos. Volví a reír. —¿Hay gente que lo cree? —Tengo que marcharme —dijo mirando alrededor con nerviosismo. Me dijo adiós con la mano y echó a correr hacia el río. El viento le levantó la capucha. Enrollé cuidadosamente el trozo de papel vitela y lo guardé dentro del cuerno hueco. Estaba impresionado por aquel descubrimiento. Recordé las palabras que Jaliax le había dicho a Ceniza aquel día, años atrás. —¿Quién te protege de los Amir, de los cantantes, de los Saiz? Tras meses de búsqueda, estaba prácticamente convencido de que en el archivo sólo había cuentos de hadas sobre los Chandrian. Nadie los consideraba más reales que a los engendros o a las hadas. Sin embargo, todos sabían quiénes eran los Amir. Eran los caballeros resplandecientes del imperio de Atur. Habían sido la mano dura de la iglesia durante doscientos años. Eran el tema de un centenar de canciones e historias. Yo había estudiado historia. La iglesia de los telinos había fundado la orden de los Amir en los albores del imperio de Atur. Pero la pieza de cerámica que había visto Nina era mucho más antigua. Yo había estudiado historia. La iglesia había condenado y disuelto la orden de los Amir antes de la caída del imperio. Pero yo sabía que los Chandrian todavía les tenían miedo. Por lo visto, había una parte de la historia que no conocía. Capítulo treinta y seis Pese a saber todo eso Transcurrieron los días e invité a Will y a Sim a ir a Inre para celebrar el éxito de nuestra campaña contra Ambrose. Dada mi afición al Saunten, yo no era un gran bebedor, pero Will y Sim tuvieron la amabilidad de enseñarme las claves de ese arte. Visitamos diferentes tabernas por cambiar un poco, pero al final acabamos en el eolio. Yo lo prefería por la música, Simón por las mujeres, y Willem porque allí servían scutten. Cuando me pidieron que subiera al escenario, estaba moderadamente cocido, pero hace falta algo más que un poco de alcohol para que me fallen los dedos. Para demostrar que no estaba borracho, toqué Tres trasiegan tragos, una canción que ya cuesta interpretar cuando estás completamente sobrio. Al público le encantó y expresó debidamente su agradecimiento, y como aquella noche no bebí Saunten, no recuerdo mucho más de la velada. Salimos los tres juntos del eolio y emprendimos el largo camino de regreso. El aire frío anunciaba la proximidad del invierno, pero éramos jóvenes, y el alcohol nos calentaba por dentro. Una ráfaga de viento me abrió la capa e inspiré hondo, feliz. Entonces el pánico se apoderó de mí. —¿Dónde está mi laud? —pregunté exaltado. —¿Te lo has dejado a Stankion en el eolio? —me recordó Willem. —Temía que te rompezases con él y te partierras el cuello. Simón se había parado en medio del camino. Choqué con él, perdí el equilibrio y me caí al suelo. Simón apenas pareció darse cuenta. —Bueno —dijo muy serio—, ahora no me veo con ánimos para eso. El puente de piedra se alzaba ante nosotros, sesenta metros de longitud, con un arco de una altura equivalente a cinco plantas sobre el río. Formaba parte del gran camino de piedra, recto como un clavo, plano como una tabla y más viejo que Dios. Yo sabía que pesaba más que una montaña. Sabía que tenía un parapeto de un metro de alto a lo largo de ambos bordes. Pese a saber todo eso, la idea de cruzarlo me producía un profundo desasosiego. Me levanté del suelo con dificultad. Mientras los tres examinábamos el puente, Willem empezó a inclinarse lentamente hacia un lado. Estiré un brazo para enderezarlo y al mismo tiempo Simón me cogió por el brazo, aunque no supe si lo hacía para ayudarme o para sujetarse a mí. —Ahora no me veo con ánimos para eso —repitió Simón. —Allí hay un sitio para sentarse —observó Willem—, que la trele turen na borca. Simón y yo contuvimos la risa, y Willem nos guió entre los árboles hasta un pequeño claro que había a sólo quince metros de la entrada del puente. Me llevé una sorpresa al ver un alto itinolito apuntando al cielo en medio del calvero. Willem entró en el claro como si lo conociera muy bien. Yo lo hice más despacio, mirando alrededor con curiosidad. Los itinolitos tienen algo especial para los artistas de troupe, y verlo me produjo una mezcla de sensaciones. Simón se dejó caer en la densa alfombra de hierba, mientras Willem apoyaba la espalda en el tronco inclinado de un abedul. Fui hasta el itinolito y lo toqué con las yemas de los dedos. Estaba caliente al tacto, y me resultaba familiar. —¡No empujes esa cosa! —dijo Simón inquieto—. ¡Se puede caer! Me reí. —Esta piedra lleva mil años aquí, Sim. Dudo mucho que mi aliento le haga daño a alguno. —No importa, apártate. Esas cosas no son nada buenas. —¡Es un itinolito! —dije, y le di una palmadita. —Señalan los caminos antiguos. En todo caso, estamos más seguros a su lado. Los itinolitos señalan los lugares seguros. Eso lo sabe todo el mundo. —Son reliquias paganas —me contradijo Simón sacudiendo la cabeza con testarudez. —Me juego una iota que tengo razón —le provoqué. —¡Ja! —Sim, que seguía tumbado boca arriba, levantó una mano. Me acerqué y entrechoqué mi palma con la suya, formalizando nuestra apuesta. —Mañana podemos ir a Archivo a comprobarlo. Me senté junto al itinolito, y cuando estaba empezando a relajarme, me invadió un pánico repentino. —¡Cuerpo de Dios! —exclamé. —¡Milaud! Intenté levantarme, pero no pude, y estuve a punto de abrirme el cráneo al golpearme contra el itinolito. Simón quiso incorporarse y tranquilizarme, pero cayó con torpeza hacia un lado y se puso a reír a carcajadas. —¡No tiene gracia! —grité. —Está en el eolio —dijo Willem—, ya nos lo has preguntado cuatro veces desde que hemos salido. —No es verdad —dije con más convicción de la que sentía en realidad. Me froté la parte de la cabeza que me había golpeado contra el itinolito. —No tienes por qué avergonzarte —Willem agitó una mano para enfatizar sus palabras—, es propio del ser humano pensar en lo que tiene muy cerca del corazón. —Me han contado que Kevin pilló una cogorza en la espita hace un par de meses y no paraba de hablar de su nueva lámpara fría de azufre —intervino Simón. Will dio un resoplido. —Loren daría la lata sobre la forma correcta de guardar los libros en los estantes. —¡Cógelo por el lomo! ¡Cógelo por el lomo! —gruñía y hacía como si agarrara algo con ambas manos. —Si le oigo decir eso una sola vez más, creo que lo cogeré a él por el lomo. De pronto recordé una cosa. —¡Telu misericordioso! —dije aterrorizado. —¿Esta noche he cantado calderero curtidor en el eolio? —Sí —confirmó Simón. —Y por cierto, no sabía que tuviera tantas estrofas. Arrugué la frente y traté desesperadamente de recordar. —¿He cantado la estrofa del telino y la oveja? —No era una estrofa muy apropiada cuando había gente importante entre el público. —No —dijo Willem. —Menos mal —dije aliviado. —Era una cabra —consiguió decir Willem con seriedad y a continuación rompió a reír a carcajadas. —¡En la túnica del telino! —cantó Simón y unió sus risas a las de Willem. —No, no, no —me lamenté y me cogí la cabeza con ambas manos. —Mi madre hacía dormir a mi padre bajo el carromato cuando cantaba esa canción en público. —Cuando vuelva a ver a Stankion me dará con un bastón y me quitará el caramillo. —¡Pues les ha encantado! —me tranquilizó Simón. —Y yo he visto a Stankion correándola —añadió Willem. —Él también tenía la nariz un poco roja. Hubo un momento de agradable silencio. —¡Kwoth! —dijo entonces Simón. —¿Sí? —¿Es verdad que eres un Eden Arru? —Esa pregunta me pilló desprevenido. Normalmente me habría puesto en guardia, pero en ese momento no sabía muy bien cómo tomármela. —¿Importa mucho? —No, sólo me lo preguntaba. —Ya. Seguí contemplando las estrellas un rato. —¿Y qué te preguntabas? —Nada en concreto. Ambrose te ha llamado Ruh un par de veces, pero también te ha llamado otras cosas insultantes. —Eso no es un insulto. —Puntualicé. —Me refiero a que te ha llamado cosas que no eran verdad. Se apresuró a decir Simón. —Nunca hablas de tu familia, pero a veces has dicho cosas que me han dejado intrigado. Encogió los hombros. Seguía tumbado boca arriba, contemplando las estrellas. —Nunca he conocido a ningún Edena. Bueno, nunca he conocido bien a ninguno. —Lo que cuentan no es cierto. —Dije. —No robamos niños, ni adoramos a dioses oscuros, ni nada parecido. —Nunca he creído esas cosas —dijo él con desdén y añadió. —Pero algunas de las cosas que cuentan deben de ser verdad. Nunca he oído a nadie tocar como tú. —Eso no tiene nada que ver con ser un Edena, Ru —repuse. Pero luego me lo pensé mejor. —Bueno, quizás sí, un poco. —¿Sabes bailar? —preguntó Willem, que hasta ese momento había permanecido muy callado. —Si ese comentario lo hubiera hecho cualquier otra persona o el propio Will en otro momento, seguramente habría provocado una pelea. Así es como la gente nos imagina. Tocando caramillos y violines. Bailando alrededor de las fogatas. Cuando no estamos robando cualquier cosa que no esté sujeta con clavos, claro. El tono de mi voz adquirió un deje amargo cuando dije. —Ser un Edena, Ru, no tiene nada que ver con eso. —¿Entonces en qué consiste? —preguntó Simón. Reflexioné un momento, pero mi aturtido cerebro no estaba por la labor. —En realidad somos gente normal y corriente —dije por fin—, solo que nunca permanecemos mucho tiempo en un mismo sitio. Y que todo el mundo nos odia. Nos quedamos los tres contemplando el cielo en silencio. —¿Es verdad que lo hacía dormir bajo el carromato? —preguntó. —¿Qué? —Has dicho que tu madre hacía dormir a tu padre bajo el carromato cuando cantaba la estrofa de la oveja, ¿es verdad? —Básicamente es una expresión metafórica —dije. Pero una vez lo hizo. No pensaba mucho en mi pasado con la troupe, cuando mis padres todavía vivían. Evitaba hablar del tema del mismo modo que un lisiado aprende a no cargar el peso del cuerpo sobre su pierna mala. Pero la pregunta de Sim hizo emerger un recuerdo del fondo de mi memoria. —No fue por cantar Calderero Curtidor —me sorprendí explicando—, fue por cantar una canción que mi padre había escrito sobre ella. Me interrumpí un momento y entonces lo dije. —Sobre Lorian Era la primera vez desde hacía muchos años que pronunciaba el nombre de mi madre. La primera vez desde su muerte. Me produjo una sensación extraña en la boca. Y entonces, sin proponérmelo, me puse a cantar. Mi morena Lorian, de Arliden esposa, tiene el rostro afilado de una raposa y la voz erizada de una hechicera, pero lleva las cuentas como una usurera. Mi dulce contable de cocinar no sabe, pero con el hábaco no hay quien la gane. Aun con todos sus defectos, lo confieso, ya me valdrá que mi señora no cuente de menos. Me sentí extrañamente entumecido, desconectado de mi propio cuerpo. Curiosamente, aunque era un recuerdo muy vívido, no era doloroso. —No me extraña que tu madre hiciera dormir a tu padre bajo el carromato —dijo Willem con gravedad. —No era por eso —me oí decir. Ella era hermosa y ambos lo sabían. Se chinchaban el uno al otro continuamente. Era la métrica. Ella no soportaba aquella pésima métrica. Nunca hablaba de mis padres. Y referirme a ellos en pasado me hizo sentir incómodo, desleal. A Will y a Simon no le sorprendió mi revelación. Cualquiera que me conociese debía de saber que no tenía familia. Nunca había contado nada, pero ellos eran buenos amigos. Ellos sí sabían. —En Atur, los hombres duermen en las perreras cuando sus esposas se enfadan —dijo Simon, llevando la conversación a un terreno más seguro. —¡Melo si reju edastiti! —murmuró Willem. —¡En Atur! —gritó Simon risueño. —No hables en esa lengua de asnos. —¡Edastiti! —repetí. —¿Dormís junto al fuego? Willem asintió con la cabeza. —Permíteme elevar una queja formal por lo rápido que has aprendido, Siaru —dijo Sim, levantando un dedo. —Yo tuve que estudiar un año para entender algo. —¡Un año! —A ti te ha bastado con un bimestre. Aprendí mucho cuando era pequeño. —Dije. —Este bimestre no he hecho más que pulirlo. —Tú tienes mejor acento —le aseguró Will a Simon. —Quoos parece un comerciante del sur, es muy vasto. Tu Siaru suena mucho más refinado. Eso aplacó a Sim. —Junto al fuego —repitió. —¿No os parece raro que tengan que ser siempre los hombres quienes vayan a dormir a otro sitio? —Es evidente que las mujeres controlan la cama —dije. —No es una idea desagradable —dijo Will. —Depende de la mujer. Distrell es guapa. —Dijo Sim. —¡Qué! —repuso Will. —Demasiado pálida. —Fela. —Fela juega en otra liga —dijo Simon sacudiendo la cabeza con pesar. —Es modegana —dijo Willem y compuso una sonrisa casi diabólica. —¿Así? —preguntó Sim. Will asintió. Nunca lo había visto sonreír tan abiertamente. Sim suspiró desconsolado. —Claro, qué mala suerte. Además de ser la mujer más hermosa de la mancomunidad resulta que es modegana. Acepto que digas que es la chica más guapa al otro lado del río —le corregí—, porque en este lado está. —Ya nos has recordado lo guapa que es tu Dena —me interrumpió Will—, cinco veces. —Mira —terció Simon con repentina seriedad—, tienes que dar el paso. —Es evidente que a Dena le interesas. —Nunca me lo ha dicho. —Las mujeres nunca te dicen que les interesas. Simón se rió de lo absurdo de esa idea. —Hay pequeños juegos. Es como una danza. Levantó ambas manos e hizo como si hablaran una con otra. —¡Oh, qué bien que te encuentro aquí! ¡Ah, hola! Iba a comer algo. ¡Qué casualidad! Yo también. ¿Me dejas que te lleve los libros? Levanté una mano para hacerle callar. —¿Por qué no pasamos al final de ese espectáculo de marionetas cuando te pasas un ciclo sollozando con la nariz metida en una jarra de cerveza? Simón me miró con el ceño fruncido. Willem se rió. —Tiene toda una corte de pretendientes. Continué. —Vienen y van, ¿cómo? Intenté buscar una analogía, pero no la encontré. —Prefiero que seamos amigos. —Prefieres estar cerca de su corazón —dijo Willem sin dar a su voz ninguna entonación en particular. —Prefieres ser feliz en sus brazos, pero temes que te rechace. Te da miedo que se ría de ti y que quedes en ridículo. Willem encogió los hombros. —No eres el primero al que le pasa. No tienes de qué avergonzarte. Willem me había dado en el blanco, mal que me pesara, y me quedé un buen rato sin saber qué decir. —Me gustaría —admití en voz baja—, pero no quiero dar nada por hecho. He visto lo que les pasa a los hombres que dan demasiado por hecho y que se aferran a ella. Willem asintió con solemnidad. —Te regaló el estuche del laúd —dijo Sim para animarme—, eso tiene que significar algo. —¿Pero qué significa? —pregunté. —Da la impresión de que le intereso, pero ¿y si solo son ilusiones mías? Todos esos otros hombres también deben de pensar que le interesan. Pero es evidente que se equivocan. —¿Y si yo también me equivoco? —Si no lo pruebas, nunca lo sabrás —dijo Sim con cierta amargura—, eso es lo que suelo decirme yo. Pero ¿sabes qué? —No sirve de nada. Las persigo y ellas me echan de una patada, como si fuera un perro que se acerca a pedir a la mesa. —Estoy harto de esforzarme tanto —dio un hondo suspiro. Seguía tumbado boca arriba. —Lo único que quiero es gustarle a alguien. —Yo solo quiero una señal clara —dije. —Yo quiero un caballo mágico que me quepa en el bolsillo —dijo Will— y un anillo de ámbar rojo que me confierra poder contra los demonios. Y provisiones inagotables de pasteles. Hubo otro momento de cómodo silencio. El viento susurraba entre los árboles. —Dicen que los Rue conocen todas las historias del mundo —dijo Simón al cabo de un rato. —Seguramente es cierto —admití. —Cuéntanos una —dijo él. Lo miré con los ojos entornados. —No me mires así —protestó él. —Me apetece oír una historia, nada más. —Nos falta entretenimiento —aportó Willem. —Está bien, dejadme pensar. Cerré los ojos y surgió de mi memoria una historia en que aparecían los Amir. No me extrañó. Desde que Nina me había encontrado no había dejado de pensar en ellos. Me incorporé. —Muy bien. Inspiré e hice una pausa. —Si tenéis que mear, id ahora. No me gusta tener que parar a la mitad. Silencio. —Vale. —Te raspeé. Hay un lugar que muy poca gente conoce. Un lugar extraño llamado Feriniel. Si crees en lo que cuentan las historias, hay dos cosas que hacen que Feriniel sea un sitio único. En primer lugar, es a donde van a parar todos los caminos del mundo. Y segundo, es un lugar que ningún hombre ha encontrado buscándolo. No es un lugar al que puedas viajar, sino un lugar por el que pasas cuando vas de camino a algún otro sitio. Dicen que cualquiera que viaje el tiempo suficiente llegará allí. Esta es una historia de ese lugar y de un anciano que viajaba por un largo camino y de una larga y solitaria noche sin luna. Capítulo 37 Un poco de fuego Feriniel era una gran encrucijada, pero donde convergían los caminos no había posada. Sólo había claros entre los árboles, donde los viajeros montaban sus campamentos y pasaban la noche. Una vez, hace muchos años, muy lejos de aquí, llegaron a Feriniel cinco grupos de viajeros. Cuando empezó a ponerse el sol, escogieron sus claros y encendieron sus fogatas e hicieron un alto en el camino de un sitio a otro. Más tarde, cuando el sol ya se había ocultado y la noche se había adueñado del cielo, llegó por el camino un viejo mendigo con la túnica hecha jirones. Caminaba despacio, con mucho cuidado, apoyándose en un bastón. El anciano no venía de ninguna parte y no se dirigía a ninguna parte. No tenía sombrero con que protegerse la cabeza, ni fardo que echarse a la espalda. No tenía ni un penique, ni bolsa donde ponerlo. Apenas tenía su propio nombre. Y hasta eso se había gastado y deshilachado con los años. Si le hubieran preguntado quién era, habría contestado —nadie—, pero se habría equivocado. El anciano llegó a Feriniel. Estaba hambriento como un fuego de ramas secas y tenía los huesos molidos. Lo único que lo mantenía en marcha era la esperanza de que alguien le ofreciera algo de cena y un poco de fuego. Así que cuando el anciano divisó la luz parpadeante de una hoguera, se desvió del camino y avanzó hacia ella con andar cansado. Pronto distinguió cuatro altos caballos entre los árboles. Llevaban plata en los adornos de los arreos y plata en el hierro de las herraduras. Cerca de los caballos, el anciano vio una docena de mulas cargadas de mercancías, prendas de lana, joyas preciosas y afilados cuchillos de acero. Pero lo que más llamó la atención al mendigo fue el costillar que había sobre el fuego, que humeaba y goteaba grasa sobre las brasas. Al oler la carne, casi se desmayó, porque había caminado todo el día sin comer más que un puñado de bellotas y una manzana magullada que había encontrado en el margen del camino. El viejo mendigo entró en el claro y saludó a los tres individuos morenos y barbudos que se hallaban sentados alrededor de la hoguera. —¡Salud! —dijo. —¿Os sobra un pedazo de carne y un poco de fuego? Los hombres se volvieron. Sus cadenas de oro relumbraron, iluminadas por las llamas. —¡Desde luego! —respondió el jefe del grupo. —¿Qué llevas, sueldos o peniques, anillos o estrelanes? —¿Acaso llevas auténtica moneda ceáldica, la que valoramos por encima de todas las otras? —No, no tengo nada de eso —contestó el viejo mendigo y abrió las manos para mostrarles que estaban vacías. —Entonces aquí no encontrarás lo que buscas —dijeron ellos, y el mendigo vio que empezaban a cortar gruesos pedazos del costillar suspendido sobre el fuego. —Lo siento, Willem, es lo que dije en la historia. —Yo no he dicho nada. —Me ha parecido que ibas a hacer algún comentario. —Quizá lo haga, pero puedo esperar. El anciano siguió caminando hacia otra hoguera que divisaba entre los árboles. —¡Salud! —saludó el mendigo al entrar en el segundo claro. Intentó dar un tono alegre a su voz, pese a lo cansado y dolorido que estaba. —¿Os sobra un pedazo de carne y un poco de fuego? Había allí cuatro viajeros, dos hombres y dos mujeres. Al oír la voz, se pusieron en pie, pero ninguno dijo nada. El anciano esperó educadamente, procurando mostrarse agradable e inofensivo. Pero el silencio se prolongó largo como él solo, y los viajeros seguían sin decir nada. El anciano se impacientó, como es lógico. Estaba acostumbrado a que lo rehuyeran y lo ignorasen, pero aquellos cuatro viajeros se limitaron a quedarse de pie. Guardaban silencio y se movían en el sitio, nerviosos, sin parar de agitar las manos. Cuando el mendigo estaba a punto de marcharse enfurruñado, las llamas de la hoguera se avivaron y pudo ver que los cuatro viajeros llevaban la ropa de color sangre, que los identificaba como mercenarios Adem. Entonces, el anciano lo entendió. A los Adem los llaman la gente silenciosa, porque raramente hablan. El anciano sabía muchas historias sobre los Adem. Había oído decir que poseían un arte secreto llamado Letani. Usaban su silencio como una armadura capaz de desviar un puñal o de tener una flecha en el aire. Por eso casi nunca hablaban. Se guardaban las palabras dentro como el carbón del fondo de una caldera. Esas palabras, acumuladas y escondidas, les proporcionaban tal cantidad de energía que nunca podían estarse completamente quietos, y por eso siempre se movían y agitaban las manos. Y cuando luchaban, utilizaban su arte secreto para quemar esas palabras dentro de sí como si fueran combustible. Eso los hacía fuertes como osos y rápidos como serpientes. La primera vez que el mendigo oyó esos rumores, pensó que sólo eran esas historias estúpidas que se cuentan alrededor de una hoguera. Pero años antes, en Módex, había visto a una mujer Adem pelear contra la guardia de la ciudad. Los soldados iban armados y provistos de armaduras, con los brazos y el pecho bien protegidos. Habían exigido ver la espada de aquella mujer en nombre del rey, y tras titubear unos instantes, ella se la entregó. En cuanto tuvieron la espada en las manos, los soldados empezaron a lanzar miradas lastivas a la mujer y a manosearla, haciendo sugerencias subidas de tono acerca de lo que podía hacer para recuperar su espada. Aquellos hombres, altos, con armaduras relucientes y espadas bien afiladas, cayeron como el trigo de otoño. La mujer Adem mató a tres soldados partiéndoles los huesos con las manos. Ella sólo sufrió heridas leves. Un cardenal en el pómulo, una ligera cojera, un corte superficial en una mano. Había pasado mucho tiempo, pero el anciano recordaba a la mujer lamiéndose la sangre del dorso de la mano como un gato. En eso fue en lo que pensó el mendigo cuando vio a los Adem allí de pie. Dejó de pensar en la comida y en el fuego, y retrocedió despacio y buscó refugio entre los árboles. Se dirigió hacia la siguiente fogata, con la esperanza de que a la tercera tendría mejor suerte. En aquel claro, había unos atures alrededor de un asno muerto, tumbado cerca de un carro. Uno de ellos vio al anciano y gritó. —¡Mirad, apresadlo! ¡Lo engancharemos al carro y le haremos tirar de él! El anciano corrió hacia los árboles y consiguió despistar a los atures escondiéndose bajo un montón de hojas enmohecidas. Cuando dejó de oír a los atures, el anciano salió de debajo de las hojas y buscó su bastón. Entonces, con el coraje de quien es pobre y tiene hambre, se dirigió hacia la cuarta hoguera que divisó a lo lejos. Quizá allí habría encontrado lo que buscaba, porque alrededor de la hoguera había unos comerciantes de vintas. En otras circunstancias quizá lo habrían invitado a cenar diciendo... —¡Donde comen seis, comen siete! Pero a esas alturas el anciano ofrecía un aspecto lamentable. Tenía el pelo embarañado. La túnica, antes deshilachada, estaba ahora sucia y desgarrada. Estaba pálido de miedo y gemía y silpaba al respirar. Por esa razón, al verlo, los vínticos dieron gritos ahogados y gesticularon. Creyeron que era un draug de los túmulos, uno de esos muertos sin descanso que, según los supersticiosos vínticos, se aparecen por la noche. Cada uno de aquellos vínticos creía saber la manera de detenerlo. Algunos pensaban que el fuego lo asustaría. Otros, que si esparcían sal por la hierba lo ahuyentaría. Otros, que el hierro cortaría los hilos que sujetaban el alma a su cuerpo muerto. Oyéndolos discutir, el anciano comprendió que fuera cual fuese su decisión, no le iba a beneficiar. De modo que se alejó y buscó refugio entre los árboles. El mendigo encontró una roca donde sentarse y se sacudió las hojas secas y el polvo lo mejor que pudo. Tras descansar allí un rato, se propuso probar en un último campamento, pues sabía que para saciar el hambre sólo necesitaba encontrar a un viajero generoso. Se alegró al ver que junto a la última hoguera había un solo hombre. Se acercó y vio una cosa que lo dejó maravillado y al mismo tiempo asustado, pues pese a que el mendigo había vivido muchos años, nunca había hablado con un Amir. Sin embargo, sabía que los Amir formaban parte de la iglesia de Telu y... —No formaban parte de la iglesia —dijo Willem. —¿Qué? —Claro que sí. —No, formaban parte de la burocracia Atur. Tenían... —Decarum, poderes judiciales. —Se llamaban la Orden Sagrada de Amir, eran el brazo fuerte de la iglesia. —¿Nos jugamos una iota? —Vale, si te quedas callado hasta el final de la historia. El mendigo estaba encantado, pues sabía que los Amir formaban parte de la iglesia de Telu, y a veces la iglesia era generosa con los pobres. Al ver acercarse al anciano, el Amir se levantó. —¿Quién anda ahí? —preguntó. Hablaba con una voz potente y orgullosa, pero también cansada. —Te advierto que soy de la Orden, Amir. Nada debe interferir entre mis tareas y yo. Actuaré por el bien de todos, aunque los dioses y los hombres me cierren el paso. —Señor —dijo el mendigo—, solo busco un poco de fuego y algo de caridad en mi largo camino. El Amir hizo señas al anciano para que se acercara. Iba protegido con una cota de brillantes anillos de acero, y su espada era tan alta como un hombre. Llevaba un tabardo de un blanco refulgente, pero a partir de los codos las mangas eran rojas, como si las hubieran remojado en sangre. En medio del pecho llevaba el símbolo de los Amir, la torre negra envuelta en una llama roja. El anciano se sentó cerca del fuego y dio un suspiro al empezar a notar el calor en sus huesos. Al cabo de un momento, el Amir dijo. —Me temo que no puedo ofrecerte nada para comer. Esta noche mi caballo ha comido mejor que yo, y eso no significa que haya comido bien. —¡Cualquier cosa será de agradecer! —repuso el anciano. —Para mí las obras ya son algo, no soy orgulloso. El Amir suspiró. —Mañana debo cabalgar ochenta kilómetros para detener un juicio. Si no llego a tiempo morirá una mujer inocente. Esto es lo único que tengo. El Amir señaló un pedazo de tela con un mendrugo de pan y una raja de queso. Ambas cosas juntas difícilmente habrían aplacado el hambre del mendigo. Para un hombre corpulento como el Amir, constituían una cena muy escasa. —Mañana debo cabalgar y luchar —continuó el hombre con armadura—. Necesitaré de todas mis fuerzas. Por lo tanto, debo sopesar tu noche de hambre y la vida de esa mujer. Mientras hablaba, el Amir levantó ambas manos y las sostuvo en alto con las palmas hacia arriba, imitando los platillos de una balanza. Al hacer el Amir ese movimiento, el anciano le vio el dorso de las manos. Al principio creyó que se había cortado y que la sangre corría entre sus dedos y por sus brazos. Entonces las llamas de la hoguera se agitaron, y el mendigo vio que sólo era un tatuaje, y aún así se estremeció ante las marcas de las manos y los brazos del Amir, que asemejaban sangre. Si hubiera sabido qué significaban aquellas marcas, habría hecho algo más que temblar. Significaban que la orden confiaba tanto en aquel Amir que sus actos nunca serían cuestionados. Y como la orden lo respaldaba, no había iglesia, tribunal ni rey que pudiera hacerle daño alguno, porque era un ciridae, el rango más alto de los Amir. Si mataba a un hombre desarmado, la orden no lo juzgaría un asesinato. Si estrangulaba a una mujer embarazada en medio de la calle, nadie lo acusaría. Si quemaba una iglesia o destrozaba un viejo puente de piedra, el imperio lo consideraría inocente, convencido de que cuanto él hiciera, lo haría por el bien mayor. Pero el mendigo no sabía nada de eso, así que volvió a intentarlo. —Si no te sobra nada de comida, ¿podrías darme un par de peniques? Estaba pensando en el campamento de los Ceáldicos, donde quizá pudiera comprar una tajada de carne o un trozo de pan. El Amir negó con la cabeza. —Si los tuviera, te los daría de buen grado. Pero hace tres días le di el último dinero que tenía a una mujer que acababa de enviudar, para que alimentara a su hijo hambriento. Desde entonces soy tan pobre como tú. Sacudió la cabeza con gesto de cansancio y pesadumbre. —Me gustaría que las circunstancias fueran diferentes, pero ahora debo dormir, así que debes marcharte. Al anciano no le gustó nada aquel desenlace, pero había algo en la voz del Amir que le hizo recelar. Así que se levantó, haciendo crujir sus huesos, y se alejó de la hoguera. Antes de que el calor de la hoguera del Amir lo abandonara, el anciano se ciñó el cinturón y decidió seguir caminando hasta que amaneciese. Confiaba en hallar mejor suerte al final del camino, o al menos en encontrar a gente más amable. Así que atravesó el centro de Feriniel, y eso estaba haciendo cuando divisó un círculo de grandes piedras grises. Dentro de ese círculo distinguió el débil resplandor de un fuego oculto en un hoyo. El anciano se fijó en que no olía a humo, y comprendió que aquella gente estaba quemando madera de renelo, que arde produciendo un fuego intenso, pero sin humear ni desprender olores. Entonces, el anciano vio que dos de las grandes siluetas no eran piedras, eran carromatos. Había un puñado de gente acurrucada alrededor de una olla, iluminada por la débil luz del fuego. Pero el pobre hombre ya había perdido toda esperanza, así que siguió caminando. Estaba dejando atrás las piedras cuando a una voz gritó —¡Hola! ¿Quién eres? ¿Y por qué pasas de largo tan silenciosamente en medio de la noche? —No soy nadie —contestó el anciano—, solo un viejo mendigo que recorre su camino hasta el final. —¿Por qué sigues caminando en lugar de pararte a dormir? Estos caminos no son seguros por la noche —replicó la voz. —No tengo cama —dijo el hombre— y esta noche no puedo suplicar ni pedir una. —Aquí hay una cama para ti si la quieres, y algo de cena si no te importa compartirla. Nadie debería caminar día y noche. Un hombre apuesto con barba salió de detrás de las altas piedras grises. Cogió al anciano por el codo y lo guió hacia la hoguera diciendo a sus compañeros —¡Oídme todos! ¡Esta noche tenemos un invitado! El anciano vio moverse algo más allá, pero era una noche sin luna, y el fuego estaba bien escondido en el hoyo, así que no supo distinguir qué pasaba. Curioso preguntó —¿Por qué escondéis vuestro fuego? Su anfitrión dio un suspiro y contestó —No todos nos quieren bien. Estamos más seguros si nos mantenemos apartados. Además, esta noche nuestro fuego es pequeño. —¿Por qué? —preguntó el mendigo—. Con tantos árboles debería ser fácil conseguir leña. —Antes hemos ido a recoger leña —explicó el hombre de la barba—, pero la gente nos ha llamado ladrones y nos ha disparado flechas. Encogió los hombros. —Así que nos apañamos con esto y mañana será otro día. Sacudió la cabeza. —Pero hablo demasiado. ¿Puedo ofrecerte algo para beber, padre? —Algo de agua, si te sobra. —Nada de eso. Tomarás vino. Hacía mucho tiempo que el mendigo no probaba el vino, y solo de pensar en él se le hizo la boca agua. Pero sabía que el vino no era lo mejor para un estómago vacío que había caminado todo el día. Así que replicó. —Eres muy amable y agradezco tu ofrecimiento, pero prefiero beber agua. El hombre que lo sujetaba por el codo sonrió. —Entonces bebe agua y vino, como tú desees. Y llevó al mendigo hasta el barril del agua. El mendigo se agachó y bebió un cucharón de agua. Notó su frescor y su dulzura en los labios, pero al levantar el cucharón no pudo evitar fijarse en que el barril estaba casi vacío. A pesar de ello, su anfitrión le instó. —Bebe otra vez y lávate el polvo de las manos y la cara. Se nota que llevas tiempo en el camino y debes de estar cansado. Así que el mendigo bebió otro cucharón de agua, y cuando se hubo lavado las manos y la cara, se sintió mucho más descansado. Entonces su anfitrión volvió a cogerlo por el codo y lo guió hasta la hoguera. —¿Cómo te llamas, padre? El mendigo volvió a sorprenderse. Hacía años que nadie se molestaba en preguntarle su nombre. —Hacía tanto tiempo que tuvo que pararse y pensarlo un momento. —¡Keop! —contestó por fin. —Me llamo Skeop. —¿Y tú? —Me llamo Terris —respondió su anfitrión acercando al anciano al fuego. —Estos son Sila, mi esposa, y Wint, nuestro hijo. Estos son Shari, Bentum, Lil, Peter y Fent. Entonces Terris ofreció vino a Skeop. Sila le sirvió un cucharón lleno de sopa de patata, una rebanada de pan caliente y media calabaza de verano dorada con mantequilla dulce en el centro. Era una comida sencilla y no había mucha cantidad, pero a Skeop le pareció un banquete. Y mientras comía, Wint mantenía llena su taza de vino y le sonreía y se quedaba sentado junto a sus rodillas y lo llamaba abuelo. Eso fue demasiado para el mendigo, que se puso a llorar en silencio. Quizá fuera porque era viejo y porque había sido un día muy largo. Quizá fuera porque no estaba acostumbrado a que lo tratasen con amabilidad. Quizá fuera el vino. Fuera cual fuese la razón. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas y se perdieron en su poblada barba blanca. Terris lo vio y se apresuró a preguntar —¿Qué sucede, padre? —Soy un viejo idiota —dijo Skeop como si hablara para sí. —Hacía mucho tiempo que nadie se portaba tan bien conmigo, y lamento no poder recompensaros. Terris sonrió y le puso una mano en el hombro. —¿De verdad te gustaría pagarnos? —No puedo, no tengo nada que daros. Terris ensanchó la sonrisa. —Somos Edena Ruh, Skeop. Lo que más valoramos es una cosa que todo el mundo posee. Skeop vio que una a una las caras que había alrededor del fuego alzaban los ojos para mirarle expectantes. —Podrías contarnos tu historia —dijo Terris. Como no sabía qué otra cosa hacer, Skeop empezó a hablar. Les contó cómo había llegado a Feriniel, que había ido de una hoguera a otra con la esperanza de recibir algo de caridad. Al principio le temblaba la voz y su relato se tambaleaba porque había pasado mucho tiempo solo y no estaba acostumbrado a hablar. Pero pronto su voz cobró fuerza y sus palabras se volvieron más enérgicas. Y mientras el fuego parpadeaba y se reflejaba en sus ojos azules y brillantes, sus manos danzaban al ritmo de su vieja y reseca voz. Hasta los Edena Ruh, que saben todas las historias del mundo, escuchaban embelezados. Cuando el anciano terminó su historia, los Edena Ruh se rebulleron como si salieran de un sueño profundo. Al principio se quedaron mirándose unos a otros, y luego miraron a Skeop. Terris sabía qué estaban pensando sus compañeros. —Skeop —dijo con dulzura—, ¿a dónde te dirigías antes de detenerte aquí esta noche? —Me dirigía a Tinue —contestó Skeop, un poco abochornado por haberse enfrascado tanto en su relato. Tenía el rostro acalorado y se sentía ridículo. —Nosotros vamos a Belenay —dijo Terris—. ¿Qué te parecería venir con nosotros? Al principio la esperanza iluminó el rostro de Skeop, pero luego volvió a adoptar una expresión de desánimo. —Sólo sería una carga para vosotros. Hasta un mendigo tiene su orgullo. —¿Te atreves a hablar de orgullo a los Edena? —dijo Terris riendo—. No te lo pedimos por lástima. Te lo pedimos porque perteneces a nuestra familia, y te haríamos contarnos un centenar de historias en los años venideros. El mendigo sacudió la cabeza. —Mi sangre no es vuestra sangre. No formo parte de vuestra familia. —¿Qué tiene que ver eso con el precio de la mantequilla? —preguntó Terris. —Los Rú decidimos quién forma parte de nuestra familia y quién no. Tu sitio está con nosotros. Mira alrededor y dime si crees que miento. Skeop recorrió el corro de caras y vio que Terris tenía razón. Y el anciano se quedó con los Edena Rú y vivió con ellos muchos años antes de que se separaran. Vio muchas cosas y contó muchas historias, y a consecuencia de ello, al final todos eran un poco más sabios. Estos son hechos reales, pese a que pasaron hace muchos años y muy lejos de aquí. Es una historia que me contaron los Edena Rú, y por eso sé que es cierta. Capítulo 38 Pizcas de verdad —¿Acaba así? —preguntó Sim tras una pausa educada. Estaba tumbado boca arriba mirando las estrellas. —Sí. —Pues no acaba como yo esperaba —dijo. —¿Y qué esperabas? —Esperaba saber quién era en realidad el viejo mendigo. Creía que en cuanto alguien fuera agradable con él, resultaría ser Taborlin el Grande. Entonces les entregaría su bastón y un saco de dinero y... No lo sé... Utilizaría su magia para algo. —Diría, cuando estéis en peligro, golpead el suelo con este bastón y decid ¡Rápido bastón! Y entonces el bastón giraría sobre sí mismo y los defendería de quienquiera que los atacase —terció Willem. Él también estaba tumbado boca arriba en la hierba. Creía que en realidad no era un viejo mendigo. —Los viejos mendigos de las historias nunca son viejos mendigos —dijo Simón con un tono ligeramente acusador. —¿Siempre son una bruja, un príncipe, un ángel o algo? —En la vida real los mendigos casi siempre son mendigos —señalé. —Pero ya sé en qué clase de historia estáis pensando. Esas son historias que contamos a otros para distraerlos. Esta historia es diferente. Es una historia que nos contamos entre nosotros. —¿Para qué contar una historia si no es para distraer? —Para ayudarnos a recordar. —Para enseñarnos. —Hice un ademán impreciso. —¿Cosas? —¿Como estereotipos exagerados? —preguntó Simón. —¿Qué quieres decir con eso? —Pregunté molesto. —Lo engancharemos al carro y le haremos tirar de él. Simón dejó ir un ruidito de disgusto. —Si no te conociera me sentiría ofendido. —¿Y si yo no te conociera a ti? —dije acalorado. —Me sentiría ofendido. ¿Sabes que los atures mataban a la gente que encontraban viviendo en el camino? —Uno de tus emperadores declaró que eran perjudiciales para el imperio. La mayoría solo eran mendigos que habían perdido su casa por culpa de las guerras y los impuestos. A la mayoría los obligaron a alistarse en el ejército. Tiré de la pechera de mi camisa y añadí. —Pero los Sedena eran los más valorados. Nos perseguían como a zorros. —Durante cien años la caza de Rux fue el pasatiempo favorito de la florinata Atur. Se hizo un profundo silencio. Me dolía la garganta y me di cuenta de que había gritado. —Eso no lo sabía —dijo Simón con voz débil. Me reprendí a mí mismo y di un suspiro. —Lo siento, Simón. Es una... —Eso pasó hace mucho tiempo y no es culpa tuya. Es una vieja historia. Sin duda puesto que contiene una referencia a lo Zamir. Terció Willem, que evidentemente trataba de cambiar de tema. —¿Cuánto hace que se disolvieron? ¿Trescientos años? —De todas formas —dije. Todos los estereotipos encierran algo de verdad. Una semilla de la que surgieron. —Vacil es de vintas —dijo Will— y es muy peculiar respecto a ciertas cosas. Duerme con un penique bajo la almohada, cosas así. Cuando vine a la universidad viajé con un par de mercenarios a Adem —aportó Simón. No hablaban con nadie, solo entre ellos, y siempre estaban moviéndose y haciendo gestos con las manos. —Debo admitir —dijo Will con vacilación— que conozco a muchos ceáldimos que se preocupan mucho de forrar sus botas con plata. —Sus bolsas —le corrigió Simón. —Las botas son lo que te pones en los pies —agitó un pie para ilustrar sus palabras. —Sé muy bien que es una bota —dijo Willem con enojo—. Hablo esta lengua vulgar mejor que tú. Querría decir botas, patú. El dinero que llevas en la bolsa es para gastar. El dinero que quieres guardar lo llevas en las botas. —¡Ah! —dijo Simón pensativo. —Ya entiendo. Es una expresión como venir a decir «guárdalo por si las moscas». —¿Qué hacéis con el dinero y las moscas? —preguntó Willem desconcertado. —Y esa historia cuenta más cosas de las que creéis. Intervine rápidamente, antes de que la conversación se complicara más. La historia encierra una pizca de verdad. Si me prometéis no decírselo a nadie os revelaré un secreto. Will y Simón volvieron a prestarme atención. —Si alguna vez aceptáis la hospitalidad de una trup itinerante y os ofrecen vino antes que ninguna otra cosa, son Eden Arru. Esa parte de la historia es cierta. Levanté un dedo para advertirles. —Pero no os bebáis el vino. —Es que a mí me gusta el vino —dijo Simón con tono lastimero. —Eso no importa —dije—. —Vuestro anfitrión os ofrecerá vino, pero debéis insistir en que sólo queréis agua. Es posible que se convierta en una especie de competición. El anfitrión sigue ofreciendo vino con gran magnanimidad y el invitado sigue rechazándolo muy educadamente. Si hacéis eso, ellos sabrán que sois amigos de los Edena, que conocéis nuestras costumbres. —Esa noche os tratarán como si fuerais miembros de su familia y no simples invitados. La conversación se interrumpió mientras mis amigos asimilaban esa información. Miré las estrellas y tracé mentalmente las constelaciones. Ewan el cazador, el crisol, la madre rejuvenecida, la zorra con lengua de fuego, la torre en ruinas. —¿A dónde iríais si pudierais ir a cualquier sitio? —Nos preguntó de pronto Simón. —Al otro lado del río. —Contesté. —A la cama. —No, no —protestó él. —Me refiero a si pudierais ir a cualquier lugar del mundo. —Te diría lo mismo —dije. —He viajado mucho y he estado en muchos sitios. Siempre quise venir aquí. —Pero no para siempre —dijo Willem. —No quieres quedarte aquí para siempre, ¿verdad? —A eso me refiero —añadió Simón. —Todos queremos estar aquí, pero nadie quiere quedarse aquí para siempre. —Excepto Manet —le recordó Will. —¿A dónde iríais? —insistió Simón con obstinación. —¡Para vivir aventuras! —Reflexioné un momento en silencio y respondí. —Supongo que iría al bosque de Tal. —Dije. —¿Con los Tal? —preguntó Willem. —Tengo entendido que son un pueblo nómada muy primitivo. —Técnicamente los Edenarus son un pueblo nómada —dije con aspereza. Una vez me contaron una historia que decía que los jefes de sus tribus no son grandes guerreros, sino cantantes. Sus canciones sanan a los enfermos y hacen bailar a los árboles. Encogí los hombros. —Iríe allí para ver si es cierto. —Yo iría a la corte, Fahen —dijo Willem. —Eso no vale —dijo Simón riendo. —¿Por qué no? —saltó Willem molesto. —Si Cuauz puede ir a oír cantar a los árboles, yo puedo ir a Fahen y bailar con las Embrula, con las mujeres Fahen. —El Tal es real —objetó Simón. —Los cuentos de hadas son para borrachos, tontos y niños. —¿A dónde irías tú? —pregunté a Simón para que dejara de pelearse con Willem. Hubo una larga pausa. —No lo sé —contestó con una voz extrañamente desprovista de inflexión. —En realidad no he estado en ningún sitio. Si vine a la universidad fue porque cuando mis hermanos hereden y mis hermanas reciban su dote, no va a quedarme gran cosa aparte del apellido. —¿No querías venir a la universidad? —pregunté. Y mi voz reveló mi asombro. Sim encogió los hombros sin definirse. Iba a hacerle otra pregunta cuando me interrumpió Willem, poniéndose ruidosamente en pie. —¿Qué os parece si cruzamos el puente? —nos preguntó. —Yo ya estaba muy despejado. Al levantarme apenas me tambaleé. —¡Por mí bien! —¡Un segundo! Simón empezó a desaprocharse el pantalón y caminó hacia los árboles. En cuanto lo perdimos de vista, Willem se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja. —No le preguntes por su familia. No es un tema fácil para él. Y menos cuando está borracho. —¿Qué? Willem hizo un brusco movimiento con la mano y sacudió la cabeza. —Luego, luego... Simón volvió a salir al claro trastabillando. Y los tres juntos y en silencio volvimos al camino. Atravesamos el puente de piedra y llegamos a la universidad. Capítulo treinta y nueve Contradicciones A última hora de la mañana siguiente, Will y yo fuimos al archivo, donde habíamos acordado reunirnos con Sim para dirimir nuestras apuestas de la noche anterior. —El problema es su padre —me explicó Will en voz baja cuando caminábamos entre los edificios grises. —El padre de Sim tiene un ducado en Atur. —Son tierras fértiles, perro... —Un momento —lo interrumpí. —¿El padre de nuestro pequeño Sim es duque? —Nuestro pequeño Sim —repuso Willem con aspereza— es tres años mayor que tú y cinco centímetros más alto. —¿Qué ducado? —pregunté. —Y no me pasa tanto. —Dalonir —respondió Willem—, perro, ya sabes, sangre noble de Atur. No me extraña que Sim no quiera hablar de ello. —Venga ya —dije abriendo un brazo y señalando a los estudiantes que había en la calle a nuestro alrededor. En la universidad siempre ha reinado una atmósfera de máxima tolerancia desde que la iglesia incendió Caluptena. —No es por nada, perro, tú tampoco vas por ahí pregonando que eres un Eden a Rue. —¿Insinúas que me avergüenzo de serlo? —dije ofendido. —Sólo he dicho que no lo pregonas. —Repuso Willem con calma y me miró a los ojos. —Simon tampoco. Supongo que ambos tenéis vuestros motivos. Contuve mi irritación y asentí con la cabeza. —Dalonir está en el norte de Aturna. Continuó Willem. —De modo que son una familia bastante acomodada. Pero Sim tiene tres hermanos mayores y dos hermanas. El primogénito hereda. El padre le compró al segundo hijo un grado militar. Al tercero lo colocaron en la iglesia. —Simon... —Willem no terminó la frase, pero ya estaba todo dicho. —Me cuesta imaginarme a Sim de sacerdote —admití— o de soldado, ahora que lo pienso. —Por eso vino Sim a la universidad —terminó Willem. Su padre confiaba en que se hiciera diplomático. Entonces Sim descubrió que le gustaban la alquimia y la poesía y entró en el arcano. A su padre no le hizo mucha gracia. Willem me lanzó una mirada elocuente y deduje que estaba atenuando la gravedad de la situación. —Pero si ser arcanista es algo excepcional —proteste—. Mucho más importante que ser un adulador perfumado en alguna corte. —Le pagan la matrícula —dijo Willem encogiendo los hombros. —Sigue recibiendo su asignación. Hizo una pausa y saludó a alguien que estaba en el otro lado del patio. Pero Sim nunca va a su casa, ni siquiera para hacer una breve visita a su familia. Al padre de Sim le gusta cazar, pelear, beber y putañear. Me temo que nuestro amable y estudioso Sim no recibió todo el amor que merece un hijo inteligente. Will y yo encontramos a Sim en nuestro rincón de lectura habitual. Tras aclarar los detalles de nuestras apuestas de borrachines, cada uno se fue por su lado. Una hora más tarde volví con un montoncito de libros. Después de que apareciera Nina y me diera el pergamino, me había puesto a investigar sobre los Amir, y eso simplificó considerablemente mis pesquisas. Llamé flojito a la puerta del rincón de lectura y entré. Will y Sim ya estaban sentados a la mesa. —Yo primero —dijo Simón alegremente. Consultó la lista y escogió un libro de su montón. —¡Página 152! Ojeó el libro hasta dar con la página y empezó a buscar en ella. —Ajá, entonces la muchacha hizo un relato de todo, bla, 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 y los llevó hasta el lugar donde había encontrado la fiesta pagana. Levantó la cabeza y señaló una línea. —¿Lo veis? Aquí dice pagana. Me senté. —Vamos a ver el resto —dije. El segundo libro de Sim era más de lo mismo, pero el tercero encerraba una sorpresa. Gran preponderancia de mojones en los alrededores, lo que indica que en el pasado esa zona debían atravesar las rutas de comercio. Sim se interrumpió. Se encogió de hombros y me pasó el libro. —Mira por dónde, este defiende tu tesis. No pude evitar reírme. —¿Pero cómo? ¿No los has leído antes de traerlos aquí? ¿En una hora? Sim también rió. —No, qué va, se los he pedido a un secretario. —William lo miró con severidad. —No es verdad. Se lo has preguntado a títere, ¿verdad? Simón adoptó una expresión de inocencia, pero sólo consiguió que su semblante, inocente por naturaleza, delatara su culpabilidad. —Quizá haya pasado a verlo —dijo sin definirse. —Y quizá él me haya sugerido un par de libros que contenían información sobre itinolitos. Al ver la expresión de Willem, levantó una mano. —No me mires mal. De todas formas, me ha salido el tiro por la culata. —¡Títere otra vez! —gruñí. —¿Pensáis presentármelo algún día? No entiendo por qué mantenéis ese silencio hermético sobre él. Willem se encogió de hombros. —Lo entenderás cuando lo conozcad —dijo. Los libros de Simón se dividían en tres categorías. Una apoyaba su tesis y hablaba de ritos paganos y sacrificios de animales. La otra especulaba sobre una civilización antigua que los utilizaba como mojones para señalizar los caminos, pese a que algunos estaban situados en laderas escarpadas o lechos de río donde no podía haber ningún camino. El último libro era interesante por otros motivos. —Un par de monolitos idénticos con un tercero atravesado encima —leyó Simón. Los lugareños lo llaman la jamba. Si bien durante las fiestas de primavera se los decora y se baila alrededor de ellos, los padres prohíben a sus hijos que se acerquen cuando hay luna llena. Un anciano muy respetado y razonable afirmaba —Sin dejó de leer. —Yo qué sé —dijo con desdén y se dispuso a cerrar el libro. —¿Qué afirmaba? —quiso saber Willem. Sim había conseguido picar su curiosidad. Simón puso los ojos en blanco y siguió leyendo. Afirmaba que en determinados momentos los hombres podían trasponer esa puerta de piedra y acceder al país mágico donde mora Felurian y donde ama y destruye a los hombres con su abrazo. —¡Interesante! —murmuró Willem. —No tiene nada de interesante. Son tonterías infantiles y supersticiosas —lo contradijo Simón obstinado—. Y nada de todo esto nos ayuda a decidir quién tiene razón. —¿Cómo vamos hasta ahora, Willem? —pregunté. —¿Tú eres nuestro juez imparcial? Willem fue a la mesa y ojeó los libros de Simón. Sus oscuras cejas se movían arriba y abajo mientras reflexionaba. —Siete a favor de Simón y seis a favor de Quoth. Tres indistintos. Echamos un vistazo a los cuatro libros que había llevado yo. Willem descartó uno de ellos y el recuento quedó en siete a favor de Simón y nueve a mi favor. —No es un resultado del todo concluyente —observó Willem. —Podríamos decir que hemos quedado en tablas —propuse magnánimo. Simón frunció el entrecejo. —Pese a su natural bondadoso, no soportaba perder una apuesta. —Me parece bien —dijo. Me volví hacia Willem y eché una elocuente mirada al par de libros que había encima de la mesa y que todavía no habíamos tocado. —Por lo visto nuestra apuesta se decidirá un poco más deprisa. —¿Niá? Willem compuso una sonrisa rapaz. —Muy deprisa —levantó el libro. —Aquí tengo una copia de la Orden de Disolución de los Amier. Abrió el volumen por una página marcada y empezó a leer. —En lo sucesivo, rendirán cuentas de sus actos ante las leyes del imperio. Ningún miembro de la Orden se atreverá a atribuirse el derecho a ver un caso ni a juzgar a nadie en un tribunal. Me miró con aire de suficiencia. —¿Lo ves? —dijo. —Si le retiraron sus poderes arbitrales, quiere decir que los tuvieron. Por tanto, es obvio que formaron parte de la burocracia a Tur. —De hecho —dije a modo de disculpa—, la iglesia siempre ha tenido poderes arbitrales en Tur. Levanté uno de mis dos libros. —Es curioso que hayas traído el al pura Prolicia Amir. Yo también lo he traído. El decreto lo publicó la propia iglesia. —No, no lo publicó la iglesia —dijo Willem con expresión torva—. Aquí figura como el decreto 63 del emperador Nalto. Asombrados, comparamos nuestros dos libros y vimos que la información que daban era contradictoria. —Supongo que eso anula a los dos —dijo Sim. —¿Qué más tenéis, chicos? —Esto es un feltem y reis, las luces de la historia —refunfuñó Willem. —Es definitivo. No creía que fuera a necesitar ninguna prueba más. —¿No se inquieta? Golpeé los dos libros contradictorios con los nudillos. —Estos dos libros no deberían afirmar cosas diferentes. Acabamos de ver veinte libros que afirman cosas diferentes —observó Simón. —¿Por qué iban a inquietarme dos más? El propósito de los itinolitos es especulativo. Es lógico que haya diversidad de opiniones. Pero el al pura Prolicia Amir era un decreto abierto. Convirtió a miles de hombres y mujeres poderosos del imperio de Atur en forajidos. —Fue una de las razones primordiales de la caída del imperio. No hay ninguna razón para que tenga informaciones que entren en conflicto. —Pero la orden lleva más de trescientos años disuelta —razonó Simón. —Es mucho tiempo, suficiente para que surjan contradicciones. Negué con la cabeza y ojeé los dos libros. —Una cosa son las opiniones contrarias y otra los hechos contrarios. Cogí mi libro y lo levanté. —Esto es la caída del imperio, de Gregor el Menor. Es un charlatán y un fanático, pero es el mejor historiador de su época. Levanté el libro de Willem. —Celtemi Reis no es exactamente historiador, pero es mucho más erudito que Gregor y muy escrupuloso con los hechos. Miré uno y otro libro con el ceño fruncido. —Esto no tiene ningún sentido. —¿Pues qué hacemos? —preguntó Simón. —¿Otro empate? —¡Qué decepción! —Necesitamos a un juez imparcial —propuso Willem. —Alguien con más autoridad. —¿Con más autoridad que Celtemi Reis? —pregunté. —Dudo que Lorren se moleste en ayudarnos a resolver nuestra apuesta. Will negó con la cabeza. Se levantó y se alisó la pechera de la camisa con una mano. —Eso significa que por fin vas a conocer a Títere. Capítulo cuarenta Títere —Lo más importante es ser educado —dijo Simón en voz baja mientras recorríamos un pasillo estrecho con las paredes forradas de libros. Nuestras lámparas simpáticas lanzaban haces de luz por los estantes y hacían bailar las sombras. —Pero no lo trates con prepotencia. Es un poco... raro, pero no es idiota. Trátalo como tratarías a cualquier otro. —Pero con educación —dije con sarcasmo, cansado de su letanía de consejos. —Exactamente —repuso Simón muy serio. —Pero ¿a dónde vamos? —pregunté, sobre todo para impedir que Simón siguiera dándome órdenes. —A menos tres —contestó Willem— y empezamos a descender por una larga escalera de piedra. Largos siglos de uso habían gastado la piedra y los peldaños estaban hundidos como estantes sobrecargados de libros. Las sombras hacían que los escalones parecieran lisos, oscuros y sin cantos, como el lecho de un río seco labrado en la roca. —¿Estáis seguros de lo que encontraremos allí? —Sí —me confirmó Will—. Creo que no sale mucho de sus habitaciones. —¿Habitaciones? —pregunté. —¿Pero vive aquí? Ninguno de los dos me contestó. Willem nos guió por otra escalera y luego por un pasillo largo y ancho con el techo bajo. Por fin llegamos ante una puerta común y corriente, escondida en un rincón. Si no hubiera sabido a dónde íbamos, habría pensado que me hallaba ante otro rincón de lectura de los muchos que había repartidos por estanterías. —Tú no hagas nada que pueda molestarlo —dijo Simon nervioso. Adopté mi expresión más formal mientras Willem llamaba a la puerta. El picaporte empezó a moverse casi al instante. La puerta se abrió un poco y luego de par en par. Títere apareció en el umbral, más alto que todos nosotros. Las mangas de su túnica negra ondeaban agitadas por la corriente de aire. Se quedó mirándonos fijamente, con altivez. Entonces puso car de desconcierto y se llevó una mano a la sien. —Un momento, se me ha olvidado la capucha —dijo— y cerró la puerta de golpe. Su breve aparición había sido extraña, pero me fijé en algo todavía más inquietante. —¡Cuerpo calcinado de Dios! —susurré—. —¡Ahí dentro hay velas! ¿Lo sabe Lorren? Simon fue a contestarme, pero entonces la puerta volvió a abrirse de par en par. Títere ocupaba todo el umbral. El negro de su túnica destacaba contra la cálida luz de las velas que tenía detrás. Esa vez llevaba la capucha puesta y tenía los brazos levantados. Las largas mangas de la túnica recibían la corriente de aire y se hinchaban de forma impresionante. La misma corriente de aire le infló la capucha y se la levantó un poco. —¡Maldita sea! —protestó Títere trastornado. Se le quedó la capucha inclinada, tapándole parcialmente un ojo. Volvió a cerrar la puerta de una patada. William y Simon permanecieron muy serios. Me abstuve de hacer comentarios. Hubo un momento de silencio y luego se oyó una voz amortiguada al otro lado de la puerta. —¿Os importaría volver a llamar? Me gusta hacer las cosas bien. William, obediente, se colocó ante la puerta y llamó. Una vez, dos, hasta que la puerta se abrió y nos encontramos ante una figura imponente. La capucha de la túnica oscura le ocultaba la cara y las largas mangas ondeaban aparatosamente. —¿Quién ha llamado a Taborlín el Grande? —recitó Títere con voz resonante, pero ligeramente ahogada por la capucha. Apuntó a Simon con un dedo y exclamó. —¡Tú, Simon! Hubo una pausa y la voz de Títere perdió toda su resonancia teatral. —¿Verdad que hoy ya nos hemos visto? Simon asintió con la cabeza. Percibí su risa dando tumbos en su interior, tratando de encontrar la forma de salir. —¿Cuánto rato hace? —Cerca de una hora. —¡Mmm! La capucha hizo un movimiento afirmativo. —¿Lo ha hecho mejor esta vez? Levantó una mano para quitarse la capucha y me fijé en que la túnica le iba grande. Las mangas le llegaban hasta las puntas de los dedos. Cuando su rostro salió de debajo de la capucha, Títere sonreía como un niño que juega a disfrazarse con la ropa de sus padres. —¿Antes no has interpretado a Taborlín? —comentó Simon. —Ah. Títere parecía un poco decepcionado. —¿Qué tal lo he hecho esta vez? Me refiero a la última. ¿Era un buen Taborlín? —Bastante bueno —dijo Simon. Títere miró a Willem. —Me ha gustado la túnica —dijo Will—, pero siempre me he imaginado a Taborlín con una voz suave. —Ah. Me miró por fin. —Hola. —Hola. Lo saludé con educación. —No te conozco. —Una pausa. —¿Quién eres? —Soy Cuauz. —Pareces muy seguro de ello —repuso él mirándome de hito en hito. Otra pausa. —A mí ellos me llaman Títere. —¿Quiénes son ellos? —¿Quiénes son ellos? —me corrigió levantando un dedo. Sonreí. —¿Quiénes son ellos, entonces? —¿Quiénes eran ellos, entonces? —¿Quiénes son ellos? —¿Quiénes son ellos ahora? —aclaré y ensanché la sonrisa. Me devolvió la sonrisa también, con aire distraído, e hizo un vago ademán. —Ya sabes, ellos, la gente. —Siguió mirándome con fijeza, como yo examinaría una piedra interesante o un tipo de hoja que no hubiera visto nunca. —¿Cómo te llamas a ti mismo? —pregunté. Títere se mostró un poco sorprendido y me miró de una forma algo más normal. —Sospecho que eso sería revelador —dijo con una pizca de reproche. Miró a Willem y a Simon, que permanecían en silencio. —¿Por qué no pasáis? Se dio la vuelta y entró en la habitación. No era una estancia muy grande, pero parecía fuera de lugar, escondida en lo más hondo del archivo. Había una butaca muy acolchada, una gran mesa de madera y un par de puertas que conducían a otros cuartos. Había libros por todas partes, desbordándose en toda clase de estanterías. Los había apilados en el suelo, desparramados por mesitas y amontonados en las sillas. Me sorprendieron unas cortinas corridas en una de las paredes. Mi mente se empeñaba en imaginar que detrás de esas cortinas había una ventana, pese a que yo sabía que estábamos bajo tierra. La habitación estaba iluminada con lámparas y velas, candelas largas y delgadas y gruesos tacos de cera goteantes. Cada una de las llamas me producía una vaga ansiedad y traía a mi pensamiento la imagen de un incendio en un edificio lleno de cientos de miles de valiosos libros. También había títeres. Colgaban de los estantes y de unos ganchos que había en las paredes. Se amontonaban desmadejados en los rincones y bajo las sillas. Algunos estaban inacabados o los estaban reparando y yacían esparcidos entre herramientas por el tablero de la mesa. Había estantes llenos de estatuillas cuidadosamente labradas y pintadas que representaban figuras humanas. Cuando se dirigía hacia su mesa, títeres se quitó la túnica negra y la dejó caer descuidadamente al suelo. Bajo la túnica llevaba ropa sencilla. Una camisa blanca arrugada, pantalones oscuros arrugados y calcetines desparejados y con los talones zurcidos. Me fijé en que era mayor de lo que había imaginado. Tenía el cutis liso y sin arrugas, pero empezaba a escasearle el pelo completamente blanco. Títeres despejó una silla para mí, retirando con cuidado una pequeña marioneta del asiento y buscándole un sitio en un estante cercano. Entonces se sentó a la mesa y dejó a William y a Simon de pie. He de decir que ellos no se mostraron terriblemente desconcertados. Títere rebuscó un poco entre los objetos esparcidos por la mesa y cogió un taco de madera con forma irregular y un cuchillo pequeño. Me dirigió otra mirada larga y escrutadora y se puso a tallar metódicamente la madera. Empezaron a caer virutas sobre la mesa. Curiosamente, yo no sentía ningún deseo de preguntar a nadie qué estaba pasando. Cuando eres tan preguntón como yo, al final acabas sabiendo cuándo es inapropiado preguntar. Además, sabía cuáles habrían sido las respuestas. Títere era una de esas personas con talento, pero no del todo cuerdas, que habían encontrado un hueco en la universidad. Estudiar en el arcano tiene efectos complejos sobre la mente de los alumnos. El más destacado de esos efectos es la capacidad para realizar lo que la mayoría de la gente llama magia, y nosotros llamamos simpatía, sigaldría, alquimia, nominación, etc. Las mentes de algunas personas se adaptan fácilmente a eso, y otras tienen más dificultades. De las últimas, algunas enloquecen y acaban en el refugio. Pero la mayoría de las mentes no se derrumban cuando se someten al estrés del arcano, sino que sólo se resquebrajan un poco. A veces esas grietas se aprecian en pequeños detalles. Tics nerviosos, tartamudeos... Otros alumnos oían voces, se volvían olvidadizos o ciegos o mudos. A veces esos síntomas sólo duraban una hora o un día. A veces eran permanentes. Deduje que Títere era un alumno que se había resquebrajado hacía mucho tiempo. Parecía haber encontrado un lugar para él, como Auri, aunque me sorprendía que Lorren le dejara vivir allí abajo. —¿Siempre está así? —preguntó Títere a mis dos amigos. Alrededor de sus manos se había formado un montoncito de peladuras de madera clara. —Casi siempre —respondió Willem. —¿Así cómo? —preguntó Simón. —Como si acabara de decidir sus tres siguientes movimientos en una partida de tirani y ya supiera cómo iba a ganarte. Títere volvió a mirarme largamente y cepilló otra fina viruta de madera. —¡Resulta irritante, la verdad! —Willem soltó una carcajada. —Esa es su cara de pensar, Títere. La pone a menudo, pero no siempre. —¿Qué es tirani? —preguntó Simón. —Un pensador —cabiló Títere. —¿En qué piensas ahora? —Pienso que debes de ser un observador muy atento, Títere —dije educadamente. Títere dio un resoplido sin levantar la cabeza. —¿De qué sirve la atención? Es más, ¿de qué sirve observar? La gente siempre está observando cosas. Lo que debería hacer es ver. Yo veo las cosas que miro. Soy el que ve. Miró el trozo de madera que tenía en la mano y luego escudriñó mi cara. Aparentemente satisfecho, entrelazó las manos sobre su talla, pero no antes de que yo alcanzara ver mi perfil hábilmente tallado en la madera. —¿Sabes lo que has sido, lo que no eres y lo que serás? —me preguntó. Sonaba acertijo. —No. —El que ve —dijo con certeza—, porque eso es lo que significa el ir. —De hecho, cuauces relar —dijo Simón con respeto. Títere hizo un gesto desdeñoso. —Lo dudo —dijo mirándome atentamente. —Quizá llegues a ser uno que ve, pero todavía te queda mucho. Ahora eres uno que mira. Serás un verdadero elir cuando llegue el momento. Si aprendes a relajarte. Me mostró el rostro tallado en la madera. —¿Qué ves aquí? Ya no era un taco con forma irregular. Ahora mis facciones, en seria contemplación, me miraban desde la madera. Me incliné hacia delante para examinar la talla desde más cerca. Títere rió y alzó las manos. —¡Demasiado tarde! —exclamó. Y por un instante adoptó una actitud infantil. —Has mirado demasiado y no has visto suficiente. Mirar demasiado puede impedirte ver. ¿Lo ves? Títere dejó la talla de mi cara sobre la mesa. Parecía que la figura contemplara una de las marionetas que yacían diseminadas por el tablero. —¿Ves al pequeño cuau de madera? ¿Ves cómo mira? ¡Qué concentración! ¡Qué dedicación! Podría pasarse cien años mirando. ¿Pero verá lo que tiene delante? Títere se sentó y paseó la mirada por la habitación con aire satisfecho. —¿El ir significa el que ve? —preguntó Simón. —¿Los otros rangos también significan cosas? —Puesto que eres un alumno con libre acceso al archivo, imagino que eso podrás averiguarlo por tu cuenta. —dijo Títere. Fijó la atención en una de las marionetas que había sobre la mesa. La bajó con cuidado al suelo para evitar que se enredaran los hilos. Era una miniatura perfecta de un sacerdote telino con túnica gris. —¿Podrías darle algún consejo, alguna indicación de por dónde empezar a buscar? Pregunté dejándome llevar por la intuición. —¡Por el dictum de Renfalque! La marioneta del telino, guiada por Títere, se levantó del suelo y movió cada una de sus extremidades como si despertara de un largo sueño. —No lo conozco. —Está en el segundo piso del rincón sudeste —contestó Títere abstraído. Segunda fila, segundo en aquel tercer estante, lado derecho cubierta roja de piel. El sacerdote telino en miniatura caminó despacio alrededor de los pies de Títere. Llevaba en la mano una réplica diminuta del libro del camino, perfectamente representado, con la rueda con rayos pintada en la portada. Will, Sim y yo vimos cómo Títere tiraba de los hilos del pequeño sacerdote, haciéndolo andar adelante y atrás, para acabar sentándolo sobre uno de sus pies, enfundado en un calcetín. Willem carraspeó respetuosamente y dijo —¡Títere! —¿Sim? replicó Títere sin apartar la vista de sus pies. —Tienes una pregunta, o mejor dicho, Quoth tiene una pregunta y tú quieres planteármela por él. —Está ligeramente inclinado hacia delante en el asiento. Hay un surco entre sus cejas y el fruncido de sus labios lo delata. —Deja que me pregunte él. Quizá eso le ayude. Me quedé estupefacto, pues estaba haciendo exactamente cada una de las cosas que Títere había mencionado. Siguió moviendo los hilos de su pequeño telino. El sacerdote realizó una meticulosa y temerosa búsqueda alrededor de sus pies, blandiendo el libro ante sí, roceó las patas de la mesa y escudriñó el interior de los zapatos abandonados de Títere. Sus movimientos eran asombrosos y me distrajeron hasta el punto de que olvidé que me sentía incómodo y empecé a relajarme. La verdad es que tengo una duda sobre los Amir. Mi mirada seguía atenta a la escena que se desarrollaba alrededor de los pies de Títere. Otra marioneta había entrado en escena. Una muchacha vestida de campesina. Se acercó al sacerdote y le tendió una mano como si tratara de darle algo. No, le estaba preguntando algo. El telino le dio la espalda. Ella, con timidez, le puso una mano en el brazo. Él se apartó al tanero. —Me gustaría saber quién los disolvió. No sé si fue el emperador Nalto o la iglesia. —Sigues mirando —me reprendió Títere con un tono más cordial que el que había empleado hasta ese momento. —Necesitas ir a perseguir el viento durante un tiempo, eres demasiado serio. Eso te creará problemas. De pronto, el telino se volvió hacia la muchacha. Temblando de rabia la amenazó con el libro. Ella, asustada, dio un paso atrás y cayó de rodillas. —Los disolvió la iglesia, por supuesto. Lo único que podía afectarles era un edicto del pontífice. El telino golpeó a la muchacha con el libro. Una vez, dos veces, hasta derribarla. La muchacha quedó tendida en el suelo, completamente quieta. Nalto no habría podido ordenarles ni siquiera que cruzaran la calle. Un leve movimiento atrajo la atención de Títere. —¡Ay, ay, ay! —dijo girando la cabeza hacia Willem—. ¿Ves lo que yo veo? La cabeza se inclina ligeramente. Las mandíbulas se aprietan, pero los ojos no enfocan nada, canalizan la irritación hacia dentro. —Si yo fuera de esas personas que juzgan mirando, diría que Willem acaba de perder una apuesta. ¿No sabes que la iglesia censura el juego? El sacerdote, a los pies de Títere, blandió el libro hacia Willem. El telino juntó las manos y se alejó de la muchacha. Dio un par de pasos con aire majestuoso y agachó la cabeza como si rezara. —Conseguí desviar la mirada de aquel cuadro vivo y mirar a nuestro anfitrión. —¡Títere! —pregunté. —¿Has leído las luces de la historia de Feltemi Reis? Vi que Simon miraba a Willem con ansiedad, pero Títere no pareció encontrar nada extraño en esa pregunta. El telino se puso a dar brincos. —¿Sí? —¿Por qué afirmaría Reis que el alpura Prolicia Amir era el decreto sesenta y tres del emperador Nalto? —Reis no afirmaría eso —contestó sin dejar de mirar la marioneta que tenía a los pies. —Eso es una tontería. —Pues hemos encontrado un ejemplar de las luces que afirma exactamente eso —expliqué. Títere encogió los hombros sin dejar de mirar a su sacerdote telino que bailaba a sus pies. —Podría ser un error de transcripción —reflexionó Willem. —Dependiendo de la edición del libro, la propia iglesia podría haber modificado esa información. El emperador Nalto es el chivo expiatorio preferido de la historia. Quizá la iglesia tratara de distanciarse de los Amir. Hacia el final hicieron cosas terribles. —¡Muy inteligente! —concedió Títere. En el suelo, el telino le hizo una reverencia a Willem. De pronto se me ocurrió una cosa. —¡Títere! —dije. —¿Sabes qué hay detrás de la puerta cerrada con llave del piso que hay encima de éste? Esa gran puerta de piedra. El telino dejó de bailar y Títere levantó la cabeza. Me miró con severidad. Tenía unos ojos serios y claros. —No creo que la puerta de las cuatro placas sea asunto de un alumno. ¿Y tú? —No, claro. Noté que me sonrojaba y desvíe la mirada. El sonido distante del tañido de la campana de la torre alivió la tensión del momento. Simon maldijo por lo bajo. —¡Llego tarde! —dijo. —Lo siento, Títere, tengo que irme. Títere se levantó y colgó al telino en un gancho de la pared. —Sea como sea, tengo que seguir leyendo —dijo. Fue hacia la butaca acolchada, se sentó y abrió un libro. —¡Traed a ese otro día! Me apuntó con una mano sin levantar la vista del libro. Tengo que trabajar un poco más con él. T Q Q A M M M M M M M M MSI o de la pared.